Listo. Vale. Grippy Ockeeper. Breaking Dead, Stranger Things y Game of Chrome. Of Chrome. El último DNC del 27 de octubre de 2020. Comenzamos Navidad de Terror. Nueva partida. Hoy es mañana. Mañana es hoy. Lo descubriremos. Y el temazo, por supuesto. Es un día normal y corriente. Nuestro héroe se apresura a llegar a casa donde le está esperando a alguien. Incluso en la rutina del día a día siempre hay tiempo para amar y sentirse amado. Especialmente cuando sabes que alguien te echa de menos. ¿Y se mató? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está todo? Tranquilo. Simplemente ha terminado una fase de tu vida. Vaya, por Dios. Y ahora te aguarda un capítulo completamente nuevo. Pues sí, porque empecé de nuevo. Es uno nuevo. Es todo uno nuevo. Pero tengo que irme a casa. ¿Puedo irme a casa? La historia de este juego es brutal. Siempre hay un modo de volver a casa. Pero, ¿cómo? Veamos. Tú no me pongas en un cementerio. Eso significa que estoy muerto. ¿Estoy muerto? Significa que ahora eres un guardián del cementerio. ¡Bien! Pero yo quiero irme a casa con mi amorcito. Hombre. Para eso tendrás que ser un buen guardián del cementerio. Ya, ya. ¿Qué me cuentas? Deberías desenterar a Jerry. Él te ayudará a organizarlo todo. ¿Quién? ¿Quién es ese? ¡Qué visión tan extraña! ¿Qué es esta pesadilla? Voy a buscar a ese tal Jerry. Jerry Jerry. ¿Cómo se le digo? ¡Uy! ¡Cómo suenan los sonidos! De las... ¿Viste esta? De las... Esta. Espera. Déjale un poco. ¡Uy! La chimenea se oye intensa. Bueno, déjala. Me escucháis a mí bien, ¿no? Que es lo importante. ¡Torprecha! Lo bueno es que no explica nada de su amorcito. Y puede ser quien quieras. Soy yo. Yo soy su amorcito. Por Dios, Mangua. Para bailar la Mangua. Ya está, eh. Mangua. Te he sacado canción, tío. Lloro. Parquillo. Te escuchamos. Vale, perfecto. Maravilloso. Ok. Pues mira, esto es un cofre. Este juego lo pueden jugar con mando. De Xbox, si quieren. Lo tengo aquí conectado, pero... Hay cosas que son más cómodas con mando. Y yo para la gestión de los cofres, la verdad es que estoy más acostumbrada al teclado y el ratón porque el tema de la flecha me da más tal. Pero sí que es verdad que hay otras cosillas que son más cómodas con mando, entonces ya es a gusto de cada uno, ¿vale? Y aquí tenemos otro cofresillo más. Inventario. Cofre. Salen dos ventanas. Esto antaño a mí juega mucho también lo que es la interfaz, ¿vale? Porque a los comienzos esto no era así, chicos. No era así, pero ha mejorado, ¿vale? En el tabulador tenemos nuestro inventario. Podemos ver los cofres que tenemos alrededor. Esto, como ya os digo, no estaba antaño. Es una cosa maravillosa. Y aquí llega la parte más importante que me gusta a mí de este juego, que son las tecnologías. ¡Bien! Podemos ser anatómicos y alquímicos. Teólogos. Podemos escribir libros. ¡Qué maravilla! ¿Quién no ha querido hacer esto en juego? Ser agricultores. La cosa normal. Herreros. Constructores. Y cocineros. ¡Eh! ¿Qué te parece? Eres un señor que lo hace todo en este juego, ¿vale? Tú vas subiendo tu árbol de talento y vas cogiendo lo que te va apeteciendo según tus puntos, ¿vale? Tenemos ahí diferentes puntos. Los rojos representan habilidades artesanales, capacidad de trabajar, materiales, los verdes, conocimiento sobre la naturaleza. Así que para ir consiguiendo estos puntos tenemos que hacer cosas de ese tipo, ¿vale? A ver si me voy acordando de cómo era todo porque hace un año que lo jugué. Entonces yo voy según voy recordando, ¿no? Y los puntos azules representan el conocimiento espiritual del mundo inmaterial. Estos son más difíciles de conseguir. Conseguirás tus primeros en la mesa de estudio, el sótano de la iglesia. Son más difíciles de conseguir, pero no imposibles. Llega un momento en el que le coges el gustillo. El tranquillo. Buen día, Joroweme, bienvenido. Hola, Rayhorn, ¿qué tal? Muy buenas. Y noches y tardes y lo que sea. Claro, claro. Personajes conocidos, igual que en Stardew Valley, tenemos relaciones con los personajes que vamos conociendo. Aquí vamos a ver el tema de las misiones que tenemos con ellos. Y ahora mismo tenemos la única misión que es la mía. Este eres tú, dice. Ese eres tú. Tienes que volver a casa junto a tu amor. Esa es mi misión principal, chicos. Y encontrar a Jerry. Y este es el mapa que, como veis, hogar dulce hogar, tenemos que descubrirlo porque está todo nublado. Hay niebla. Hay que descubrir el mapa primero, ¿vale? Y hecho esto, la trampilla no se puede usar todavía. En estos momentos está cerrada. ¡Qué maravilla! Aquí tenemos un horno. Donde podemos quemar madera. Meterle combustible. Pero por ahora no podemos hacer nada más. Está la cocina encendida. Y aquí es donde dormimos cada día para que se haga mañana. ¡Buenas, Chris! ¡Bienvenido! ¡Silen Hill! ¡Hombre, Vanil! ¡Buenas tardes! ¡Bienvenido! E. Lugar para leños. La primera vez que jugué a este juego en su tiempo, cuando salió, esto no te explicaba tanto, ni te señalaba con flechas para nada. O sea, el juego está muy muy avanzado y ahora mola muchísimo porque ya tienes tutorial, explicaciones. O sea, está genial ahora. O sea, es una puta pasada el juego ahora, ¿eh? Sobre todo con los DLCs, yo los recomiendo que los tengáis. De verdad lo digo, ¿eh? Es bastante contenido de la historia, ¿eh? Los DLCs están muy chulos. Lugar para las piedras. Lugar para las piedras. Lugar para las piedras. Este antes no pasaba. Es que me mola, ¿sabes? Porque el cofre, el cofre exterior, que este cofre va a tener más reserva de madera. Y la piedra, que esto es lo que vas a ver en esto y en esto, ¿vale? En el lugar para los leños. Aquí, la piedra. Que podemos guardar tanto mármol como piedra aquí en esta mesa de aquí, ¿vale? Ok. Lo primero es lo primero. Me marca aquí y me dice que le da la F. F, 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 F. No, F no. Ahora, ah, que se me pone por debajo, vale. Tuétanos, soy una calavera. ¿Eres Jerry? ¿Por qué ibas a pensar que soy Jerry? Un hombre con un ojo rojo me dijo que tenía que desenterrar a un tal Jerry. ¿Un ojo rojo? Ya me acuerdo. Oh, tuétanos, es cierto, soy Jerry. ¿Cómo me has encontrado? Ese hombre me dijo que responderías a todas mis preguntas. Vale, vale, pero antes de nada, deja que te pregunte quién eres y dónde tuétanos estamos. Debo estar soñando, nada de esto puede ser real. ¿Eres el nuevo guardián del cementerio? ¿Qué más recuerdo? Deja que piense. A ver. Recuerdo ese sonido, vamos a hallar un vistazo. Yo también lo recuerdo. Hola, Majo, bonita, buenas tardes. Todo es tan raro, nada de esto tiene sentido. ¿Sabes qué? Creo que será mejor que te espere aquí. No hay duda, recuerdo esa campana y a unas no. Uh, el burrito. Algo muy malo le está pasando a ese animal. Podría ser peligroso. Pobre animal. ¿Qué le pasa al asno? Se muerde hambre. Traigo un cadáver fresco de la ciudad. Hola, un asno que habla. Puedes, puedes entenderme. Hablemos. ¿Tú quién eres? Soy mano de obra barata. Este carro no es mío. Este es capitalista miserable para el que tengo que trabajar. Y tan solo me paga cinco zanahorias al día. Esta situación es terriblemente humillante. Tú te sabes a qué me refiero, ¿verdad, camarada? Ese desgraciado finge no entender nada de lo que digo. En fin, tengo que volver a la ciudad. Tú deshazte de este y ya te traeré uno nuevo. Qué tierra tan extraña. ¿Eh, que te lo llevas de nuevo? Pero bueno. Señor. Ahí viene la calavera. Oye, deja de pensar en las musarañas. Coge ese jugoso cadáver mientras Aure esté fresco. ¿Para qué? Creo que deberíamos de llevarlo al amor, que no recuerdo exactamente por qué. Pero seguro que será divertido y puede que hasta sea rentable. Ah, voy a vomitar. Vamos allá. Pulsa E para recoger, soltar objetos grandes. ¡Mi cadáver! Y lo mejor de todo, chicos, las calabazas de Halloween es un añadido, obviamente, de Halloween. Porque esto no estaba aquí. Esto es... Esto mola mucho. Qué bonitas las calabazas. Jerry, ¿qué tipo de fantasmas era? Chin, chin. Pon el cadáver en la mesa de atosias. Después, ¿qué viene ahora? Ah, ya. Corta un poco de carne del cadáver. Con eso debería valer para empezar. ¿Qué? Ni hablar. Esto no es normal. Claro, claro, no es normal. ¿Cómo pude olvidarlo? Puede que sea porque soy una calavera parlante con amnesia. Es normal que no sepas dónde estás. Es normal que yo sea una calavera. Aquí no hay nada normal. Así que cierra el pico y a lo que te digo, tuétenos. ¿Me prometes que me dirás cómo volver a casa? Tan solo tienes que cambiar la carne por una cerveza en la taberna de la aldea. Las calaveras parlantes no mienten. Y luego tráeme la cerveza. Primeras rodajas desbloqueado. Una tecnología nueva y obtenido. Lugar de preparación. Plano del camastro. Y carne. Cómo extraer carne. Y aquí está el lugar de preparación que ya está aquí puesto. Y esto que hay que repararlo con... Madera y piezas de hierro sencillas. Pam, pam, pam. Lo que acabamos de desbloquear está aquí. A ver. Es la primera rodaja que te la dan, digamos, inicialmente. Hola, Groca. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas. El prota está fumado o algo. Claramente. Hombre. Y es esto lo que acabamos de descubrir. ¿Vale? Anatomía y alquimia. Aquí vemos la misión. Como ven, ahora conocemos al burro. Aquí sigo teniendo la misión de volver con mi amor. Y en Jerry tenemos... Consigo una cerveza en la taberna. Que me ha dicho que para conseguirla necesito la carne del zombie este. Entonces cojo la carne. La extraigo. Trabajo en ello. Y aquí tenemos... Hemos desbloqueado una nueva tecnología. Receta hamburguesa. Sandwich. Y carne asada. Y todo esto lo podemos hacer con qué tipo de carne, chicos. ¿Se ha llenado la idea? ¿Se ha llenado la idea, gente? Sí, sí. Con la carne de los cadáveres que me trae el asno. Es asqueroso. Pues sí. Ya te acostumbrarás. ¿Y qué debería hacer con el cadáver? No lo sé. Podemos enterrarlo. Coge el cadáver. Te espararé en el cementerio. Y ahora cogeríamos el cadáver. Aquí. Y nos vamos al cementerio. Carne de cerdo, Ardache. De cerdo largo. Vanil. Exacto. Solomillo de pulmón. Cerdo humano. Sí, cerdo largo. El que se llama cerdo largo. A ver, Jerry. Vamos a enterrarlo. Usa la mesa del plano del cementerio. Marca un lugar para la tumba y luego cábala con tu pala. Pon con cuidado el cadáver. Con cuidado, ¿eh? O lo que queda de él en la tumba. Enciérralo y décórala. Cuidado en los escráneos de cabra ni estrellas invertidas para decorar la tumba, ¿eh? Porque puede ser malo. Así que voy a dejar el cadáver aquí. Cada vez que tiro el cadáver se va bajando el porcentaje de la vida de... Digamos, el cadáver se va deshaciendo, ¿vale? Tiene un tiempo. Y cuanto mayor sea el porcentaje del cadáver, mejor. Si lo dejas aquí, va pasando el tiempo y va bajando, ¿vale? Entonces hay que tratar a los cadáveres con mucho mimo y con mucho cuidado, ¿eh? Vamos a preparar nuestra primera sepultura. La voy a poner aquí de arriba. ¿Vale? Entonces ahora acabamos con la pala. Cogemos el cadáver que ya va por 89. Como veis, van bajando bastante rápido. Pero con el árbol de habilidades, esto, podremos ayudarnos a que esto no sea tan fastofurioso y tan complicado. Certificado de enterramiento. Hemos recibido al enterrar al muerto, ¿vale? Este certificado de enterramiento, recuerdo, dinero y alcohol. Alcohol, creo que solía gustarme y mucho. Ay, tuétanos, ahí viene el obispo. Es tu jefe. ¡Es mi jefe, gente! Oh, no, ya sé. Pregúntale acerca de ese certificado de entrenamiento. Él debería saber algo. Será mejor que me vaya ya. Estaré en la morgue esperando mi cerveza. Maravilloso. Hola, Bermo, buenas tardes, bienvenido. ¡Epa! Cielos, no puedo con mi alma. ¿Por qué? Porque tengo que venir aquí cada semana. ¡Lumas arriba, chocobos! Muchas gracias, Dani. Esperad por ese prime. Gracias por esa resup. Te agradezco mucho. Me está oliendo, gente. Me está oliendo. A que están haciendo una barbacoa de campeonato ahí fuera, en alguna azotea. Y no veas. O sea, me está entrando hambre de nuevo, ¿sabes? Yo que he comido una ensaladita de mierda, ¿eh? Y esta gente ahí, de verdad, ¿eh? Es que no puedo, ¿eh? O sea, está montando un asaderito que me está llegando el olor de achuleta, ya, ¿sabes? Madre mía, la achuletada. ¡Ey, Undead! ¿Qué tal? Bienvenidos. Eso, trata bien las piezas de recambio para mí. ¡Ay, Undead! Las pillo para ti. Si quieres te las guardo. Las pongo aquí en el esto. ¡Uh! Que aquí ya hay herramientas, por lo que veo que nos ponen. ¡Qué maravilla! Pues las voy a coger todas, porque esto es lo que vamos a usar para mejorar la primera tumba. Así que vamos a hablar con el obispo, que es nuestro jefe. Recuerden que es nuestro jefe. Hay que tratarlo bien, ¿eh, gente? Porque si no... Es verdad. A lo mejor es barbacoa de ser tumba, no, Vanil. También es verdad. He comido hamburguesa. Espero que no fuese como la del juego. Esperemos que no. Lamento tener que decirte esto, pero tienes el cementerio hecho unos zorros. Es verdad, jefe, lo siento. Pero es que yo acabo de llegar y esto estaba así, ¿eh? Poco a poco. O sea... No pienso ascenderte a clérigo hasta que lo arregles. ¡Qué fuerte! Yo que quería ser cura, tío. ¡Qué fuerte me parece! O sea, que me digas eso. Tutorial. Nombre de la ubicación actual. Ahí tenemos el cartelito que nos va a mostrar arriba. Información importante de la ubicación. La calidad del cementerio. Ahí veis la calavera, ¿vale? La calavera es la calidad del cementerio. El atractivo de la iglesia, etc. Repara tumbas para aumentar la calidad general del cementerio. Esta tumba está en negativo, menos dos. Esta tumba es una puta mierda. Pero si tú la arreglas, la tienes en positivo, es good, ¿vale? Es probable que necesites recursos especiales para hacer eso. Receta de poste de manera. Nuestro primer poste que podemos colocar en las tumbas. Ya lo tenemos y es de madera. Chicos. Ahí guardas una hamburguesita. Oh, sí. Sky. Hola, suavi. Suavi. Su, su, suavi. Su, su, suavi. Ah, para mí es, para mí, será para mi honor ascenderte en cuanto a la calidad de un cementerio. O sea, por lo menos de cinco. Qué fuerte. Eso lo voy a conseguir enseguida tú que te quieres. Ah, cinco dice. Esto no es nada. Cinco dice. Parece un líder espiritual y a mí se me da bien calar a la gente. Ja, ja. Se me da bien todo, por eso me eligieron. Ah, vale, vale, vale. Para hacer su voluntad. Ja, ja. Ja, 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 ja. Tu predecedor solía guardar las cosas en un arcón que tenía por aquí. Deberías ir a echar un vistazo. Volveré la semana que viene. De hecho, vengo cada... ¿Cada qué, gente? ¿Cada qué? ¿Puede que no estés soñando haber comido algo pocho? ¿Qué? Ay, está esperando algo y... ¿Qué le digo yo ahora? Ja, 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 ja. ¿Qué le decimos? ¿Y por qué sueles venir por aquí? ¿Qué? Forma parte de mis obligaciones. Esa es la parte desagradable. Es una especie de tradición antigua. Tan, 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 tan. El tema, sobre el... No sé gran cosa sobre todas estas tradiciones y rituales. Tan solo sé que estoy aquí para representar su poder y su gloria. Ja, ja. Tengo una preguntilla. ¿Qué es este certificado de enterramiento? En cuanto se le otorga el descanso eterno a un cadáver, puedes cambiar su certificado de entrenamiento por dinero en la taberna de la aldea. Y aquí llegan las preguntas que podemos hacer con este personaje mientras esté aquí. No soy el guardián, volví a casa de trabajo. Tengo que irme a casa, hay una calavera para adelante. Me obligo a descuartizar a un cadáver. Ja, ja, qué buena. Yo también soy humorista. Ahí va un chiste. Atentos, esto es un momentazo de este juego. ¿Quién es Bebe o Bebe? ¿Quién? ¿Bebe? ¿Bebe? Yo. Ja, ja. Bendito y bonito. Bye, bye. Buenas, Taikan. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué pasó? Muy buenas. Apagó el juego, ¿verdad? Mejor lo ignoramos. Sí, mejor. ¿Cómo puedo arreglar el cementerio? Repara todas las tumbas. A mí no me llevaría ni una hora, pero es tu trabajo. Ay, qué mono él. Mira qué gracioso. O sea, no me lo puedo ni de creer. Y creo que ya estaría, ¿no? Esto parece demasiado complicado para ser un sueño. Preguntar por la ciudad. ¡Oh, la ciudad! Es el corazón de nuestra gloria se aterra. El palacio y la catedral. Todo se encuentra allí. Qué ganas de tener un puto DLC de la maldita ciudad, joder. Deberías ir a verlo. Aunque con esa ropa sería bastante gracioso. ¿Cómo puede llegar a la ciudad? No está lejos de la aldea. Dirígete al sur desde la taberna. Sí, sí. ¿Y dónde está la aldea? Desde la puerta del cementerio y diríjate al este. ¿Por dónde el camino de piedra? Voy a estar. No hay más preguntas. Voy a estar. Me voy. Si te quedas sin kits de reparación mientras arreglas el cementerio, siempre puedes fabricar otros nuevos. Tutorial de tecnologías. Ojo, otro tutorial, chicos. Gracias por compartir. Muchísimas gracias. Una cita onírica con uno de vosotros. No soy onírica. Creo que más de uno no va a entender eso, ¿eh, Manny? En terrenacimiento. Es el acento canario. En terrenac... ¿Eh? Sí, verbo. Carpintería dice para fabricar objetos nuevos tienes que desbloquear la tecnología correspondiente y eso cuesta tecnopuntos. Pulsa tablador para abrir el árbol tecnológico. Los puntos rojos representan tus habilidades artesanales. Tu capacidad de estudiarlo, ¿eh, Ligantes? Y dice aquí debajo ganadas puntos para hacer cualquier cosa. También podrás conseguir puntos al estudiar objetos nuevos en una mesa especial. Has desbloqueado una tecnología nueva y has obtenido reserva de piedra. Y recolección de roca. Reserva de madera. Talar árboles pequeños. Y recolección de ramas. Está todo esto de aquí. En construcción. Lo principal. Ya tenemos esto, esto y además esto. Aburguesa de carne. Ahora me manda al cofre que yo ya me adelanté y ya cogí todas las cosas. Y como veis, todas estas ramas me quitan puntos del maldito lugar este. Que está muy feo todo. Pero para llegar al número 5 es muy sencillo. Podemos... A ver. A ver la misión que me da exactamente. Solamente quiere que consiga el más 5. Pues si sabéis qué. No voy a mejorar esa tumba. No voy a mejorar esa tumba. Me parece a mí que no. A ver. Tumba. No la voy a mejorar todavía. Voy solo a quitar la... Si quito las... Estos ya me... Ya llego ya. Ah, 27. Joder. Está muy negativo esto, eh. Vale, vamos a ver. Onirica. Sueños. Básicamente una cita en tus sueños. Ya. Es que... Era una palabra que creo que podía dar confusión porque es un poco... No creo que no está... No la usan mucho. Que me aparezco en tus sueños. Si me haces... Si me haces RT, dice. Maravilloso. Vamos a quitar el hierbajo esto del cementerio, gente. Que está la cosa fea. El huevo está muy relajante. Tengan en cuenta de que si quitamos todo esto... Nos va bajando la energía y se nos va gastando la energía. Y tenemos que descansar, gente. Porque no nos da la vida. Aquí tenemos una flecha que nos está indicando... Que vayamos para allá. Para la aldea. Quiere que vayamos a la aldea. Vamos a la aldea, gente. Vamos allá a la aldea. Vamos a la aldea. Vamos para allá. A ver qué... A ver qué... Qué carajo hay ahí. ¿Qué está pasando ahí? A ver qué está pasando ahí. Ah, mira un señor aquí. Por orden del gran inquisidor este camino estará cerrado hasta... Hasta la flecha esa. Tío, yo quiero ponerle nombres a esas cosas, pero no me las sé, tío. No es que no me las sé. Hoy es día de soleado. Hoy es día de sol. Hoy es día... ¿Cómo lo llamamos? Hoy es domingo, día de rezar. Hoy es el día de rezar. Hemos empezado el juego en el día de rezar, gente. ¿Se acuerdan? El día del rezar. Ay, ahora podemos usar los refijos para el día de rezar, ¿eh? Excepto los que tienen tier 2, que tienen el Arda. Please, que está rezando. Mira las calabazas de Halloween. Ay, el fantasma de Halloween. Que he decorado todo con la calabaza y todo el temático Halloween. Qué bonito. Ama la taberna que se me ha hecho tarde. Que ya hace noche, gente. Que me la van a cerrar. Mi madre, viene gente ahí aquí. No estoy de buen humor. Lárgate. ¿Y tú quién eres? Un señor singular. Mala suerte. Hoy no. O vaya. Hoy no. Voy a subir un poco más los diálogos para que veáis. Porque son muy graciosos cuando hablan. Está loquísimo esta gente. Como habla. Tiene un acento maravilloso esta gente, ¿eh? Ahí está, Glitte. Ahí está. La secta, gente. La secta. Indolacia. Buenas. Me falta un rosario. Tú debes de ser el nuevo guardián del cementerio. Eso me han dicho. Pero como lo sabías. Ah, si llegas a vivir tanto tiempo como yo, también acabarás aprendiendo a leer a la gente. Ah, ¿estáis oyendo cómo habla esta mujer? Oh, pero ¿dónde están mis modales? Soy la señora Cádenes. La esposa de Oradric. Es un placer conocerte. Me gustaría hacerte una pregunta sobre... Uy, será mejor que hables con mi marido. Él es quien está al mando aquí. Además de tabernero, también es el jefe electo de la aldea. Además, le encanta charlar. Lo único que puedo hacer yo es venderte unas recetas. Receta de comida. Todas. Vale. Ahí está el marido. Oradric. El famoso Oradric. Hey, Amber. ¿Qué tal? Buenas. Bienvenido. Uy, que se me enfría el café. A ver. Bienvenido a la taberna. Caballo friambre. Soy Oradric. ¿En qué puedo ayudarte? Caballo friambre. Vengo del cementerio. Me he despertado aquí y todo ha sido muy surrealista desde entonces. Vaya, lo siento. ¿Cómo es que no te lo he reconocido bien? Esto está bien. Las cosas parecen ir bien en nuestra pequeña aldea. ¿Cuándo tienes pensado abrir la iglesia? Antes tengo que reparar el cementerio. Está a patas arriba. Sí, claro. Hace mucho tiempo que nadie se ocupa de él. Vamos al turrón, ¿sí? ¿En qué puedo ayudarte? ¡Uh! ¡Qué pedazo de leísta! ¡Madre mía! Sobre este certificado de enterramiento... El obispo me dijo que tú me comprarías los certificados de enterramiento. Así es. Como jefe de la aldea, según el antiguo... Si no hubo contrato, tengo que intercambiarlos por dinero. Aunque solo si tengo dinero, claro. ¿Qué quieres decir? La aldea está pasando por un mal momento. No vamos muy sobrados de dinero. Sin embargo, en cuanto abras la iglesia, los perrinos traerán montones de monedas relucientes a la aldea. ¡Yujú! O sea que todavía, hasta que no abra la iglesia, no me va a dejar este señor. ¿Cómo puedo conseguir un pasaje para la ciudad? Bueno. Esta... No sabemos esta respuesta muchos de nosotros, ¿no? Es bastante complicado. El inquisidor puede concederte un pasaje para la ciudad, aunque también puedes comprar la ciudadanía. Y para que luego te la quiten. La madre que los parió. Déjame pensar... Bueno, hay un aldeano que podría ayudarte. La señora Encantias. Quizás ella pueda ayudarte. Me gustaría comprarte un poco de carne fresca. La carne es una exquisitez en nuestra aldea. Me gustaría comprártela. Tan solo... Tiene que llevar el sello de carne real. Es verdad. Uy, uy, uy. Aquí tenemos nuestra primera misión de la aldea, chicos. Busca un sello y véndele carne a Oradric. Hace muchos años se produjo un accidente con una carne inapropiada. Desde entonces toda la carne debe tener la aprobación de la autoridad real. Y no quiero tener problemas con la ciudad. ¿Tu carne tiene sello? Pues no. Pues no tengo sello. Prefiero no saber dónde sacas carne no autorizada. Pero vaya, qué pintaza tiene. No obstante, no puedo hacer nada sin un sello. ¿Dónde puedo conseguir ese sello? Oh, puedes enviar un formulario a la corte real a través del buzón que hay junto a tu iglesia. Pero te costará un dineral. Aunque hay otra forma. Te lo voy a contar solo porque somos vecinos. Acércate. Ay, mira, mira, ardase. No te creo, loco. Pero a decir verdad llevo un tiempo sin verlo. ¿En serio? ¿Puedes preguntar a la señorita en Katia? ¿Viene aquí cada eso? Seguro que ella puede ayudarte a encontrar a Sierpe. Gracias. ¿Sabes cómo puedo hacer para volver a casa? Hola, monstia. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenida. O bienvenidos. Carne inapropiada. Sí, la que tiene Vanille ahí detrás. En el emote. Qué risa, Vanille. ¿Podrías decirme dónde estoy? Es que necesito volver a mi casa. Mi amorcito debe estar muy preocupada. ¿Estás en el caballo fiable? Vale, esto parece bastante medieval. Puede que haya viajado en el tiempo. ¿Y en qué año estamos? ¿Año? ¿Qué quieres decir? El tiempo que tarda la Tierra en dar la vuelta alrededor del Sol. Ah, vale. Has estado escuchando las perogrulladas del astrólogo. Las perogrulladas. El astrólogo. Todo el mundo sabe que la Tierra es plana. ¿Pero qué está diciendo este hombre? Pero creo que ya te entiendo. Es el 200 después del antiguo contrato. Y el 210 después de... No importa. No saben en qué año estás. Madre mía. Es el 200 del antiguo contrato, gente. ¿Y cómo se llama nuestro querido reino? El reino. Y te puedo asegurar que aquí en la aldea de querido nada. Se llama el reino. Ya está. ¿Qué quieres? ¿Y esto es la aldea? Aquí no hay nada más. ¿Tienes alguna pregunta más? ¿O qué? No. Voy a ver qué tienes en la tienda. Ya que estamos. Oye, guardián. ¿Serías tan amable de llevarle esta carta al herrero Cresvold? Sin problema. No te puedo encontrarlo. En la esquina sureste de la aldea. Ya le podemos vender el primer certificado si queremos. Nuestro primer certificado vendido al tabernero. Y aquí tenemos nuestra piedra de hogar. Siempre querida esta piedra de hogar. Nuestro primer teleport principal. Que obviamente no puedo comprar. Porque vale dos. Vale dos. Y yo tengo unos cincuenta nada más. Y vale dos. ¡Hijos de cherry! No puede ser. Que me hagan esto ahora. También tenemos que conseguir la cerveza para la calavera. Así que... Hasta mañana nada. Hasta luego, amigo. Hasta luego. Un placer. De hecho, esto está súper guay. Porque cuando te pegas al personaje. Puedes ver las misiones que tienes pendientes con él. ¿Vale? Que ahora tenemos dos con este, por ejemplo. Si me pego a este. Sale el nombre. Pero no hay misiones. Y si me pego a esta. Sale el nombre de la señora Cadenes. Pero no hay nada más. Y pues ya podemos salir de la taberna. Un gatito, gente. En la cama. Lo vieron. Había un gatito. Es de noche. Y el herrero está ahora durmiendo. Con lo cual no vamos a poder hacer nada con él. Pero bueno. Yo os enseño que el maldito herrero. Que está ahí. Y esta zona. Ah, mira. Está despierto. Está despierto, gente. Normalmente a esta hora ya se suele ir. Pero bueno. Oye, ¿qué estás mirando? Igual como es la misión. Pues me dejan hacerla. Nada. Solo estoy echando un vistazo. Creo que soy el guardián del cementerio. Del lugar. ¿Puedo preguntarte quién eres? Por desgracia soy el herrero de la aldea. Me llamo Cresbon. Buenas, Lucho. Buen día. Bienvenido. A Lettriming. Bienvenido. Ay. Ambe. También está por aquí. Buenas tardes, chicos. Bienvenidos a todos. Espera. La tierra es plana. Yo pensé que era triangular. Madre mía, Vanille. ¿Cómo pensabas eso? ¿Y de dónde sacabas el pico? De la montaña, ¿no? El Teide, claramente. Todo el mundo en esa época pensaba que era plana. No sé. Aprendí a vivir en el espacio. Isabel, muchísimas gracias por ser lurquito. Buenas. Hola, Rick. ¿Qué pasa, Único? Bienvenido. Tarde de domingo. Le doy la carta. Te traigo una carta de parte de Oradric. Una carta que típico de él. Vive a un minuto de aquí, pero no creas que se molesta en venir en persona. Je. Supongo que las viejas costumbres nunca mueren. Gracias. Perdona por mis quejas. Parece que es mi nueva costumbre. Otra vez los limos. Oradric me pidió que me deshiciera de ellos. No tengo tiempo para esos pillejos verdes molestos. Tal vez podrías ayudar con esto. Toma una espada oxidada y una poción de energía. La espada está rota, pero puedes repararla con una piedra de afilar. De la afiladora que tengo justo detrás de mí. Puedes quedarte la piedra de afilar. Puede que la necesites para reparar tus palas en algún momento. Si consigues matarlos, tráeme el resto. Tráeme los restos y a cambio te daré algunos materiales. Deberían estar justo al otro lado de mi casa. Junto a los charcos. Allí. O sea, allí. Para el otro lado. Lobo blanco, ¿qué tal? Bienvenido. Estira. Estiro, estiro. ¡Ay! ¡Oh! Tutorial energía. Hay diversas acciones en el juego que consumirán tu energía. Fabricar, recolectar y luchar consume energía. Además, luchar también consume salud. Pulsa espacio para atacar. El tema del combate es más cómodo con el mando, ¿vale? Pero para no estar cambiando lo voy a hacer con teclado, ¿vale? Siempre podrás rellenar tu salud y tu energía con comida y pociones. Pulsa tabulador para abrir el inventario. Dormir también reserva tu salud y tu energía. Maravilloso. ¿Dónde puedo encontrar minerales metálicos? Lo cierto es que me gusta trabajar el metal yo mismo. ¿Dónde podría encontrar algunos minerales? Puedes encontrar minerales metálicos en terrenos pantanosos. Hay un enorme pantano al oeste. Cruzando el río. Sí, pero no podemos pasar todavía. Solía coger minerales ahí antes de que se derrumbara el puente. Efectivamente, wonder. Hay un puente derrumbado. Desbloqueado una nueva tecnología. Fragua. Ah, pues mira, menos mal que le pregunté porque así hemos desbloqueado esto. Comerciar. Tengo que darle los limos. Estas piedras de afilar son muy, muy, muy útiles que además se gastan para mejorar las herramientas porque se te van gastando. Y ahora vamos a mejorar nuestra espada con la piedra de afilar que me dio él porque si no no vamos a poder utilizar la espada rota. Así que fabricamos en la afiladora, porque yo no tengo afiladora todavía, así que tengo que venir aquí a afilar. Y ya tendríamos la espada, ¿vale? Y aquí vemos todas las herramientas en nuestra barra de tareas. Que se nos ha puesto todo aquí. Y como veis al espacio ya ataco y se va gastando la energía. Como ven, las armas no hace falta que estén aquí debajo puestas en el menú este. Porque son como automáticas. Con tenerlas aquí ya te va haciendo las cosillas, ¿vale? Está muy bien. ¿Lo estás conociendo por primera vez? Ahí, os estoy explicando todo. Estos señores, mira, a ver si me da tiempo de hablar con él. Podemos hablar durante el día, ahora no. Se están yendo del sitio. Haz el favor de alejarte de mí, ¿vale? Porque los días van cambiando. Está lloviendo. Los días van avanzando. Se va a hacer de día y todo, yo aquí, ¿sabes? Sin irme a dormir. Me queda poca energía. Por aquí me parece que habían limos. Aquí están. Estos son los limos. A ver si... ¡Ah! ¡Me muero! Ya está, me he quedado sin energía. Dos limos. No sé cuánto me pedía este señor. Vamos a ver. Igual con eso tenemos, ¿no? Ah, mira, justo. Justo los que quería el pos. Piezas de hierro sencilla. ¡Buen trabajo! Toma esta piedra de afilar. Afila tus herramientas rotas y quedarán como nuevas. Has desbloqueado nueva tecnología. Receta, gelatina verde y roja. Maravilloso. Gracias por tus figuras de afilar. Me hace mucha falta. 95% de uso. Tenemos piezas de hierro. Las pociones. ¿Vale? Esto sí que lo podemos poner en la barra de tareas rápida. Que además no tenemos energía. Que la podemos usar para conseguir 50 de energía que vienen muy bien estas pociones. Más adelante, cuando mejoremos el árbol de tecnología de alquimia, nosotros mismos podremos hacernos pociones. Pero hay que averiguar la receta. Es muy divertido, ¿eh? La parte... Es que este juego tiene tantas cosas y son tan entretenidas las cosas que de verdad es una pasada. De hecho, había visto, pero siempre muy avanzado, pero así mola. Hola, Matasombi. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Vale. Pues aquí vemos que ya conocemos a mucha gente y que no con todos tenemos misiones. ¿Vale? Sí que tenemos con Oladric para lo del sello. Tenemos que buscar el sello. Le hemos llevado la carta a Creadball. En principio lo de Creadball ya estaría. Supongo que si ya hemos hecho esto, puedo ir a la taberna. Ya se ha hecho de día. No he dormido. No tengo energía. Zanahorias. Calabazas. De Halloween. Voy a ir a la taberna. Ardase en cama. ¿Estás en cama? A mí me he hecho como en cama. Entrar. Badum, 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 tururú. Badum, bu. ¿Quieres que yo te ame? ¿Quieres que yo te ame? Bu, bu, pipu. Bu, bu, pipu. ¡Ey, artista! El artista es lo mejor que hay. Espérate, mira. Déjame poner aquí los diálogos porque está súper gracioso. Para que escuchen los diálogos lo más imposible. Los diálogos son la leche. Hola. ¿Qué quieres? ¡Guasón! Soy el guardián del cementerio y quiero hacerte unas preguntas. ¿Veis por qué yo aprendo un idioma? O sea, esta gente habla mi idioma. Es que, ¿no lo están viendo? Claro. Después yo digo, ¿dónde he aprendido este idioma? Y es que entre los wakukulu de Resident Evil y esta gente, pues yo... Pues Vanir va a ser pis. Pues ponga usted el retrete. Vaya a usted a cagar. ¿Qué? ¿Qué pasó? Me pidió algo, pero estaba leyendo a Vanir. ¿Tienes un momento? A ver. ¿Qué me dice este señor? ¿Qué te ha dicho la señora Encantias? Me mandó a paseo. Qué elegante es siempre. No habla con cualquiera. No soy un cualquiera. Soy el guardián del cementerio. Pronto seré el prior de la iglesia. Pronto. Uf, qué primitivo. Yo soy un célebre poeta. En ciertos círculos pequeños me llamo Wagner. Algún día le leeré mi poema y será entonces cuando nos... Pero primero he de escribirlo y me he quedado sin papel y tinta. ¿Podrías conseguirme esas cosas? Periodistas, desbloquear una nueva tecnología. Percibes las pequeñas cosas de la gente, por lo que si las juntas puedes conseguir una historia. A veces puedes hacerte con una historia a partir de diálogos. ¿Dónde puedo encontrar papel y tinta? Puede que haya algo en tu iglesia, pero también puedes hacerlo tú. No estoy acostumbrado a las manualidades, pero seguro que un hombre hábil como tú no tiene problemas con eso. También podrías conseguir algo visitando el viejo astrólogo. Solía ir al faro cada... Cada noche de luna. Era mi proveedor antes de que tuviéramos una ridícula pelea. Hostia. Es viejo y está loco. Sin embargo, yo he estado estudiando durante casi tres años en la universidad de la ciudad. ¿Te puedes creer que resultó ser un idiota? Me dijo que la Tierra es redonda. Menuda estupidez. Es que es redonda. Por Dios, entonces deberías conocerlo. El astrólogo loco y el guardián del cementerio. Dos hombres sabios. Eso daría para un poema bastante divertido. Este astrólogo debe de ser el hombre más inteligente de este lugar. Tal vez él pueda ayudarme a volver a casa. Maravilloso. Preguntar por el faro. Estar en un acantilado al este de la aldea. Lleva un tiempo inactivo. Gracias a Dios que el caballo fiambre está abierto algún día. Escribiré un poema sobre este lugar. Tal vez hasta... Escriba un par de versos sobre ti. Hasta luego. Adiós. Espérate que Horadric... Ya tenemos que entregar la misión. Es bueno que sepas cómo usar una espada. Creswell me contó cómo lo ayudaste. Venga, toma una cerveza. Invita a la casa. Y tenemos la cerveza para dársela a Jerry. Y ahí tenemos la jarra de cerveza. No he dormido, gente. Ha sido un día jodidamente complicado, ¿eh? Y lo que nos falta, porque claro... Tenemos que ir al faro. Pero los días de luna es cuando está el señor. Así que hay que esperar. Hay que esperar a que pasen los días. ¡Huevos! ¡Huevos! Huevos frescos. Robar. No. He conseguido aprender la nueva receta. Huevo de gallina. ¿Sabe qué pasa? Que si... Sí, ¿no? O sea, si yo me compro... Tecnologías. Cocina. Huevos. Efecto. Huevo frito. Trece de energía. Eso es muy poco, ¿no? Pero necesito... Mejor es la carne, en realidad. Pero claro. La carne la tenemos que utilizar también para venderla y ganar dinero. Con lo cual no deberíamos de... Lo bueno es la gelatina verde. Matando los limbs a los slimes. Podemos conseguir un montón. Entonces, claro. Salen muy caros los huevos. Por ahora no tenemos dinero para esto. Por aquí hay un señor también. Este es. Que tenemos que hablar con él. ¡Viva! ¡Ojo! Yo es que no... No soy de cerveza, la verdad. Musa. O sea que... No lo sé, Chris. Depende si me canso o no. Y si os aburrís o no. Depende. Depende de ustedes, empato o no empato. A este señor se le ha ido la olla. ¿Crees que se me ha ido la olla? No, para nada. Solo intento ser positivo. Y sé lo que de verdad importa. ¿Qué? Je. ¿Crees que lo entenderá? No, Dick. No lo entenderá. No puede ver. Vale. Entonces le contaré una mentirijilla. Lo verdaderamente importante es la paz, las hierbas y las cosas bonitas y dulces. ¿Dulces? ¿Cómo la miel? Si me traes miel, te enseñaré a hacer una tarta. La tarta es lo mejor del mundo. Hombre. Pues tenemos una misión nueva con un señor nuevo que hemos encontrado aquí. Y por este camino, vemos que aquí tenemos... Esto, esto es para... Esto lo haré yo más adelante. F. Necesito una tecnología. No tengo el... Necesito una tecnología para talar los árboles todavía. Pero yo ponía que la tenía, ¿no? A ver. Es esta. Lugar para talar. Y todavía no la tengo. No la tengo, no la tengo puesta. No la tengo. Y por aquí se va al faro. Que además... No sé, pero creo que podía coger... A ver. Ah, en las hierbas. Me he quedado sin energía. A ver. Me tomo una poción que la he puesto en la barra de herramientas rápida. Y... Y cojo un par de florecillas. Que esto... Ahora no las voy a usar, pero bueno. Pues ya que estoy aquí. Y ya que estoy aquí, me las llevo. Y esto... Pues me voy a llevar un par de piedras de aquí, de la zona. ¿Por qué no? Un par de piedras. Aunque de piedras después vamos a ir sobrados. Como ya sabéis. Que en menudo lío me meto. También podemos... Cuando tengamos recolección podemos coger las setas. También. Y aquí está el señor. Santa caballa, muchacho. Este es el hombre del faro. Por la noche, el día de luna, viene el astrólogo. Pareces alguien que desea formar parte del mágico mundo de... ¡La pesca! No sé mucho sobre la pesca. Pues... Esta es suerte. Yo lo sé todo sobre la pesca. Aquí me gusta más pescar que en esta arte y vale. Y tengo que deciros, eh. Es más fácil. Y también puede ser rentable. Además, el pescado está delicioso. Suena genial. Cuenta conmigo. Sabia decisión, muchacho. Te daré todo lo que necesitas y te enseñaré a cocinar. A cocinar pescado. Maravilloso. Y que tú quieres... ¡Que tú quieres! ¡Que tú quieres a cambio, amigo! Me gustaría aprender a cocinar pescado. ¿Podrías enseñarme? Pues... Prepararlo a la plancha. Pero yo prefiero trocearlo y freír los trozos en aceite. Y por último, te llevas los palitos de pescado a la boca. Aquí tenemos nuestra receta, chicos. ¿Queréis pescado? Pescado al horno, sopa de pescado y nuggets de pescado. Lo mejor, ¿no? El último. ¡Ja, ja, ja! ¡Hombre! Sí, eh. En Animal Crossing Asia está más pesado, ¿eh? ¡Hola, Brykal! ¿Qué tal? Bienvenido, buenas. ¿Y sabes qué? Cuando comes pescado, empiezas a pensar como un pez. Los buenos pescadores suelen comer mucho pescado. Necesito una caña. ¿Tienes alguna que me puedas dejar? Claro que sí, muchachos. Tengo una vieja, pero no te la regalaré sin más. Tendrás que traerme unas polillas. ¡Uy, las polillas! Recuerdo cuando jugué por primera vez que me costó pillar las malditas polillas, ¿eh? Nos costó. Son ideales, como cebo. Pero solo se pueden capturar de noche y yo no... ¡Ja, ja, ja! No me he tenido tiempo a leerlo. Polillas de seis y no bolillas chungas de estas. Cero de seis. Madre mía. Las polillas. Aquí no podemos tocar nada. Vamos a seguir la ruta. Si miramos el mapa ahora, vemos que ya las nubes se han disipado un poco y podemos ver toda la aldea, ¿vale? Todo esto. La aldea es grande, es enorme. Y con los cartelitos vemos la herrería, la huevería, la taberna, ¿vale? Por aquí también tenemos la de trigo. Y cositas aquí. Madera. Hecho. Hay que ir a estas zonas para conocer a la gente de aquí. Y aquí de arriba, que no hemos ido todavía, ¿vale? No me convence. A mí me da pena pescar en cualquier juego. Sí, suele pasar. Te entiendo, te entiendo. A mí me gusta pescar en los juegos. ¿A ti te gusta? Yo soy un pez que me encanta... A ver. Tengo una cosa, María. ¿A ti te gusta pescar? Uy, me acuerdo de este puente. Qué importante este puente. Vanil, ¿en la vida real tampoco te gusta pescar? Es que en general es como... O te gusta o no te gusta porque es que es muy... Y esto es una cena de pesca. Este es un lugar de pesca como otros que puedes encontrar en la aldea, el río, el pantano y el mar. Este es el mar. Lo que pasa es que necesito una caña. Me gusta esto de que me des la información de las cosas cuando las tocas. Ah, y lo mejor de todo son las huellas que dejas en la arena, en el suelo. Que yo alguna vez me he puesto a hacer aquí dibujitos. Esto es un reto. Yo no sé si conocéis... En mi época cuando era pequeña existía una pizarra, ¿vale? Que podías dibujar cosas con una línea así de seguido y te podías hacer unas cosas, unas bilguerías tremendas. Pero era muy difícil. Tenía dos bolitas, dos botoncitos que los girabas y podías hacer las curvas y tal. Era una pizarra que muchos de mi época tuvieron. Seguramente no fallaba una pizarra de esas en casa. Que girabas y era como de seguido y te daba un montón de rabia porque, claro, a veces tenías que pisar sobre línea para hacer un bonito dibujo, ¿sabes? Era maravilloso. Pues muchos de mi época tenían esta pizarrita. Esto es para coger arena. En su tiempo me costó mucho encontrar cómo coger arena. Me acuerdo que saltamos y brincamos cuando descubrimos cómo se conseguía. Me encanta, la verdad, descubrir un juego por primera vez de inicio a la vez con ustedes. Porque sí que es verdad que cuando ya juegas un juego más adelante, pues te pasa que no te sorprendes tanto en ¡Ay, mira dónde estaba la puta arena! Y la emoción y tal. Porque siempre va a venir alguien en el chat a decirte, yo sé dónde está la arena, vete por aquí, está aquí mi niña. ¿Sabes? Él sabe lo todo que te jode el juego y te jode ese momento. Entonces muchas veces me gusta jugar el juego de inicio solo por evitar esos espoileadores pesados que quieren que se lo saben todo. Y no dejan a la gente aprenderlo por su propio pie y descubrir las cosas como hicieron ellos, ¿sabes? Es como, ¿por qué sois tan pesados? Joder, ¿por qué queréis decírmelo todo? Dejarme que lo abrigüe yo, por Dios. ¡Qué ganas, eh! ¡Qué ganas! ¡Huelo algo sabroso y ahumado! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí va! Si buscas a alguien que te lea la palma de la mano, deberías ir a la ciudad. ¡Hola, NASA! ¡Buenas! Pues no mires el chat. Entonces no hago streaming. No, no tiene sentido lo que dices. Allí todo el mundo se pelea por ganar dinero para comprar un trozo de pan. Lo que hay que hacer es que ustedes no hagan eso. En fin, no tiene más. Es muy sencillo. Yo cuando voy a ver a otro streamer y me conozco el juego, no estoy todo el rato diciéndole tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Es que, ¿por qué? Dejalo que lo descubras por sí mismo. Es lo mejor ver sus reacciones. O sea, sin más. O sea, es maravilloso. O sea... Entonces no hagas streaming jugando a esto si no quieres que te spoileen. Eh, NASA, no estás aportando nada, cariño. Hasta luego. En fin, no pienso discutir contigo. ¡Qué olor tan rico! ¿Qué es lo que huele tan bien? Es genial, ¿verdad? Es mi kebab. Es una vieja receta familiar. Si me traes unos buenos filetes de pescado te la enseñaré. Ahí está. ¡Irse! Pues tenemos otra misión más, chicos. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Y por aquí arriba... Ese es el campamento. Por aquí arriba hay otro sitio, pero está cerrado. Vamos a ir para que lo vean. Aquí justo. Lo que pasa es que se me ha hecho de noche. Y ahora la gente está durmiendo. Mira, es este, el señor este. ¿Qué lugar es este? Es ruta. Esta ruta lleva al fuerte montañoso. El camino está bloqueado. ¡Vaya por Dios! Hola, patata mágica. ¡Buenas! ¿Qué tal, otro? Bienvenido. Muy buenas. Claro que sí, Mintesa. Claro que sí. Pues para eso estamos. ¡Mintesa! ¿Qué pasa, Mintesa? Ah, mira, aquí está el otro. Este es el de la madera. Ya es mañana. Llevamos dos días, ¿eh? El tiempo pasa volando aquí, te que. Esto es una pasada. Esto es una pasada, ¿eh? ¡Eh! Ni se te ocurra talar estos árboles. No, tan solo estaba explorando la zona. Mejor. Le pagué mucho dinero a la aldea por el derecho de talar árboles aquí. Y una cosa te diré, es un trabajo duro. Ojalá tuviera un hacha, mejor. ¿Y si te trajera una? Aún no he ganado mucho dinero, ni siquiera tengo una casa. Pero puedo enseñarte mi vieja receta familiar. Es una pasta deliciosa. Te mantendrá a tope de energía mientras trabajas. Eso me gustaría. La energía. Buenas, Cali. ¿Qué tal? Buenas. Bien. ¿Cómo estás tú? Me cata tu nombre, patata mágica. Hola. La verdad es que sí. Llévale un hacha. Llévale un hacha de hierro. Yo tengo un hacha, pero no es de hierro. Es de mierdecilla. Esta hacha, la que tengo yo, me la dieron en el hacha oxidada. Está oxidada, gente. Qué fuerte me parece. Me la dieron en la iglesia, o sea que. Me falta ir al señor de piedra, que está por aquí a la izquierda. Me encanta porque aquí ponen carteles de prohibido talar estos árboles. Y yo me acuerdo y digo, yo quiero talar estos árboles. Ahí está la madera, por favor. Por favor, madera. Pero no, no te jantarán estos árboles. Embosar. Y aquí está el de las piedras, pero claro. Igual está sobando, ¿no? La puerta permanece reserrada hasta que consiga 80 con el ingeniero. Pues ingeniero no está todavía, no sé dónde está. Igual sale más tarde. Paseo. Uy, la señora. Esa señora es importante. Buenos días, señor de la aldea. Vendemos los mejores productos y lácteos. Uy, me han trabado antojo de mi lechita, tío. Eh, en un rato voy a poner un colacao o algo, ¿no? Hostia, me ha dado antojo ahora el culo de la leche. Ay, qué guay, Kali. Qué maravilla. Si alguien me saludó y no respondió en su momento, disculpe. Ya, Musa, no te preocupes. Suele pasar esto. Se creen más listos que nosotras, pero a mí me parecen unos salvajes. Pero, ¿qué le pasa a la señora? ¡Socorro! ¿Qué te pasó, Tekken? ¿Qué me he perdido? Vuelvo en un rato. Vale, Darleisus. Te esperamos. Primero quiero uno para mí, Vanille. RT, si comparten, Tekken sorteará un Satisfyer. ¡No! Pero, Tekken, quiero uno para mí, dice. Qué maravilla, eh. Tenemos queso, mantequilla, cubo de leche y jarra de leche. Que nos viene esta señora. He visto un señor ir por allí. No sé si... A ver, espérate. Ve aquí detrás de nuevo. No, sí. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, pero... Ah, mira, ya vino. Ya vino un ingeniero. Lo tenemos. Cori. Hola, soy Cori. Soy el guardián del cementerio. Encantado de conocerte. Si necesitas materiales de piedra, estaré encantado de ayudarte. Al principio en este juego es importante que conozcamos a todos los personajes y desbloqueemos todas las misiones y no nos centremos directamente en el cementerio. Porque es que si no, a veces hay cosas que consigues gracias a estas misiones. Entonces es importante que prioricemos las misiones. Sí, 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 sí. Cori. Materiales. Le puedo vender piedras. Por ejemplo, estas dos. Me da 40. Ya es una piedra más, chicos. Y conseguía las dos para cogerme la piedra de teleport. Solo necesito una piedra más. Tendría que haber roto una piedra más por ahí. Mierda. Debería... Espera. Todavía podemos conseguirlo. Espera. Hay cosas que si se las vendes concretamente a... Se las puedes vender solo a ciertas personas que son las únicas que te las compran, ¿vale? Además ellos tienen cierto cupo de dinero, ¿vale? Como en todos los juegos de rol. Aquí está el otro... El laguito. El laguito de piedra. Aquí también pasa algo más adelante. ¿Esto es una piedra? Cocinada. A ver si me la da. Piedrecitas. Bien, ya tenemos. Si vendemos esto ya hacemos para el dinero que necesitamos. Aquí puedes cocinar si pones combustible, pero como no tengo nada de ingredientes, pues tampoco es plan. Entonces vamos a volver al ingeniero. Vamos a venderles a piedras. Y así puede comprar la piedra de afilar en la taberna. Y ya la tenemos para el resto de los juegos. Que es muy importante tener la piedra de afilar cuanto antes. Por ejemplo, yo ahora tengo piedras, pero si le abro con esta mujer la tienda, ¿veis? No le puedo vender piedras a esta mujer. Porque esta mujer no quiere piedras para nada. Entonces hay que vender las cosas concretamente a ciertas personas. Y vender piedras, la verdad es que a lo largo la piedra tiene su fleje de piedra. Y parece que no, pero ayuda, ¿eh? Es una de las mejores monedas de intercambio que hay aquí ahora mismo. ¿Ves? Al principio es que ayuda, ayuda. Mira, ya tengo dos. Con esto, también tenemos que vender carne y el certificado y todo el tema de enterramiento. Cuando enterramos un muerto. Que necesito ir a la taberna a comprar la piedra de afilar. Vamos para allá. Desde marzo que no me darán un abrazo. Uy, uy, uy. Desde el COVID, ¿no? Te cancilla. Pídele una a tu madre, coño. Comerciar. Piedra de afilar. Digo, piedra de hogar. Vale. Ahí tenemos la piedra de hogar. Entonces cuando la queremos usar, o hacemos así, o si quieres la puedes poner también. A ver. Ah, no. Esta no te deja. Clic derecho. Usar. No te la deja equipar. Entonces, entonces nada. Por ejemplo esto, si hago clic derecho, puedo usar destruir. Y esto lo he colocado aquí. A ver si esto no me deja. No me deja ponerlo abajo. Esto sí. Esto no me deja. Así que esto lo podemos usar ahora cuando queramos irnos a nuestro hogar. Sin problema. Nuestra piedra de teleport. Very important. ¡Eh! Está el mercader. El mercader, gente. El mercader, por Dios. Salud. Saludos, viajero. ¡Hip! Está borracho, gente. Este señor está muy borracho. Si te sobra algo de plan. Puedo ofrecerte algunas cosas increíbles. Raras y deliciosas. Lo lamento de veras, pero no pienso comprar por ahí. Querías a menos que tengas algo valioso. Y dudo que por aquí puedas encontrar algo hip. Así. Lo cierto es que soy nuevo aquí y todo el mundo cree que soy el guardián del cementerio. Pero en realidad vengo de otro mundo y necesito volver. Se entienden perfectamente. Perfectamente. ¡Este tío es como yo! Pero yo sin beber, claro. Perfectamente. ¡Me ha encantado! Gracias a Dios. El mío es un mundo de grandeza. Los palacios de la ciudad. Pero no he tenido la suerte de ser de alta cuna. Así que tengo que ganarme mis monedas aquí en este infierno de patatas y cebollas. Darle un susto para quitarle el hipo. ¿Estás mal de la cabeza? ¿Qué haces? Solo intentaba ayudarte con el hipo. Pues menuda tontería. Solo necesito un poco de tiempo. Ese filete de aleta de tiburón que me zampeé esta mañana estaba de miedo. Pero tengo que reconocer que las alas de mariposa fritas eran lo más. Me recuerda a Barquillo con el hipo. Barquillo. ¡Soset! Parece que estás bien desde que te di el susto. Sí, eso parece. Se le han quitado la bobería ya. La verdad es que este juego tiene una historia súper guay. Los diálogos están súper chulos y es súper cómico. O sea, es súper entretenido, la verdad. 100% recomendable. Detalles de joyas de oro. Buah, el joyero. Es que cuesta mucho esto, ¿eh? Seda, semilla de uva, pez real y semillas de uva. Las semillas además son importantes que las podamos conseguir pronto para enterrarlas y pues hacer pasta. Y aquí hay una señora. Ahora mismo no me dejará hablar con ella. ¡Ah! Este agujero también es muy importante. Me costó también encontrar el agujero este. Bueno, este no. Es uno que hay más allá. Este ahora mismo no me deja, ¿no? Este no me sirve. Esta es la señora de la arcilla que hace boles de cerámica. Que más adelante podemos hacer más cosillas con esta mujer también. Más, pues, 100 más fales léxicos como yo. Y por aquí para abajo se va a la ciudad. Camino a la ciudad está cerrado. Necesitas un pasaje para la ciudad. Casi. Sí, sí. Se va al mercader a la ciudad. Ahí se está yendo la gente ya. Porque es por la tarde ya. Está entrando a la tardecilla. Y no sé si me falta más por hablar con alguien más, tío. Yo había hablado con el ingeniero. Con estos dos he hablado, ¿verdad? Creo. No sé. Espera, voy a sumarme. Está la señora de las vacas. ¿Igual ya hay huevos? Es que hay una forma de conseguirte los huevos que... O sea, está la señora de las vacas. Ah, mira, ya. Ya está este hombre aquí. Hola, soy 3. Soy el guardián del cementerio. Encantado de conocerte. Si necesitas materiales de madera, están encantados de ayudarte. Si necesitas materiales de piedra, puedes visitar a mi hermano Cori. No se puede negar que son hermanos. Vale, este es la de madera. Y de hecho, puedo coger los palos que he cogido. Y hacer así. Y vendérselos al colega, ¿sabes? Pero los palos, como ven, pues me da poco a poco. Le puedo vender también los kits de reparación que tengo. Y además comprarle. Si vamos comprando y vendiendo, es importante la compra-venda en este lugar. Porque así es como subes el nivel de la tienda del aldeano. Y puedes conseguir, pues, más. Como digamos. Y este es el otro señor. Te he traído... Le tenemos que traer el hacha este, vale. Vale. Yo creo que ya está todo, ¿no? Yo creo que ya hablé con todo. Me falta el inquisidor. El inquisidor sale... ¡Oh! Hoy está sierpe, gente. Hoy está... Espera. Voy a usar la piedra. Me voy a casa, chicos. Dulce hogar. Se supone que por la noche... No me deja entrar. Vamos a dormir. Pero es que ya se me ha pasado el día, ¿no? Ganamos energía un poco. El tiempo va pasando. Esto luego podemos mejorarlo para que pase más rápido, ¿vale? Me siento renovado. Aquí viene otra misión, chicos. Esto no es bueno. Nada bueno. Hola, Sara. ¿Qué tal? Buenos días, tardes, bienvenida. ¿Quién te crees que eres? Soy el nuevo guardián del cementerio. ¡Flipa! Un guardián del improperio. Llevo aquí... ¿Cuánto tiempo? Yo soy Yorick. ¿Improperio? ¿Estoy tan solo? Pobre de mí. Es una pena que estés aquí. Espera. No, al contrario. Me alegro mucho de verte. Pero... Tenemos un compañero antipático enterrado aquí. Preferimos tener un vecino... Preferiríamos tener un vecino nuevo. ¿Crees que podrías ayudarnos con eso? La verdad es que no tengo muy claro qué hago aquí. Jerry me dijo que viniera. Tú eres Yorick y él es Jerry. Qué curioso. Yorick y Jerry. Hay gente muy responsable. Sí, con lo del COVID, si estáis hablando. Se comunica a solas. Kuroko. Sueña con un descanso muy pacífico como el nuestro. Ah, a quien quiero engañar. Es toda asco. Sobre todo el tipo de la tumba que está ahí en la esquina inferior derecha. Es muy ruin. El tipo de la tumba que está en la esquina inferior derecha. Podrías deshacerte de... Desentiérralo y tíralo al río. Nene. Hasta podría darte esa licencia que robé cuando estaba vivo. ¿Qué licencia? Qué bobo eres. Para desenterrar un cáncer necesitas una licencia. El antiguo guardián solía comprarlas a través del buzón que hay junto a la iglesia. Tal vez. Pues este señor nos enseña la misión de exhumar el cadáver. Seguimos sin poder bajar al sótano. Todavía. Me dijo que arriba a la izquierda tenía que desenterrar. No sé muy bien cuál es el que quiere que desenterre. Porque hay un señor. Igual. Creo que la última vez desenterré a uno cualquiera y le valió la verdad. Pero es que curiosamente hay uno aquí. A ver. ¿Dónde está el fantasma? Es este, ¿no? No me sale la misión, pero bueno. Me ha dado un desto de exhumación como para desenterrar. Es que hay un tío aquí arriba. Bueno, aquí ahora por la noche hay limos. Podemos matarlos. Aquí arriba. Bueno. A veces. No están siempre. Hoy no hay. Hoy no hay limos. Hasta luego. No hay limos, ¿eh? Ay, de verdad. Aquí arriba a la derecha hay una zona que está bloqueada ahora por el... Mierda. No puedo pasar. Espérate. Vamos a quitar esto. Ay, que no puedo. Ahora. Voy a quitar esto para poder pasar por aquí. ¿Veis? Me han dado los puntitos de naturaleza y de conocimiento. Y esto de aquí hay que fabricar para romper esto y hacer. Entonces necesitamos traer estas cosas aquí. Lo que más odio de este juego es que es acordarme de traer estos ingredientes aquí. Me da mucha pereza. Porque, claro, tienes que estar... ¿Cuánto me hacía falta esto, esto, ese? Es como que te tienes que apuntar la lista para luego volver, para luego hacer eso, ¿sabes? Eso es lo que más pereza me da. Tienes que andar escribiéndote esas cosas para que no se te vayan. Claro, por ahí no puedes pasar. Pero tienes aquí... Esta es la zona de plantaciones. Ha cambiado, gente. ¡Eh! Han puesto un espantafájaros de diseño de Halloween y la raya también ha cambiado, ¿eh? Si es que este juego están siempre actualizándolo. Es una pasada. Por ejemplo, para construir esto en el jardín, para fieles comercializadores con una de que el dueño de la taberna. ¿Ves? Reclamar propiedad. O sea, tengo que pedirle que me dé esta propiedad del jardín para poder construir cositas por aquí, por ejemplo. Luego tenemos aquí nuestra mesa de trabajo. Usa una mesa del plano para acceder a la interfaz de construcción y empezar a construir o eliminar un objeto de la zona. Algunos objetos se construirán inmediatamente. Algunos de ellos necesitarán un poco más de trabajo con tu partillo. Vale. Venga, que aprovecha la perra. Vale. No me hagan trastadas. Sí, sí, te tienes que anotar en la lista de compra. ¡Ay, qué puto susto! La madre que lo parió, ¿en serio? ¿Dónde has estado? ¿Y tú qué quieres ahora? Estaba en la aldea. Este lugar es muy extraño, pero parece tan real. Y a nadie le sorprende que haya salido de la nada. Tuétano, me estás robando los pensamientos. Y hablando de robar, acabo de recordar que hay un sótano en tu cabaña. ¿Dónde estará Sierpe? Seguro que allá hay provisiones. Has desbloqueado... Mira, ya podemos recolectar las setas, las vallas y las manzanas. Trigo, exacto. Recuerdo haber hecho pan con él y tartas dulces, tartas de vallas. Qué maravilla, trigo. Hojaldre, mazapán. Tostadas, tostadas con cebolla. Oh, qué bien bajaban con una cerveza. Por todos los tútanos, ¿sabes qué? Necesito una cerveza. Esto empieza a parecer una relación unilateral. Tráeme la cerveza y te contaré un montón de cosas importantes. Como, por ejemplo, ¿cómo podrías volver a casa? Pues eso ya es hacerlo. ¿Por qué no va a pasar? ¿Ahora deseas jugar Watch Dogs Legion la hora más tarde? No. No, no, Matasomi. No me he comprado el Watch Dogs Legion. Una cruz invertida. ¡Oh, Jodie, ¿qué pasó? Bienvenido, buenas. Sí, quería animar un poquito a los chocobos, que ayer estaban un poco desanimados. Los pobres. Un poco desanimados. Preguntaba por este pequeño camino. ¿Podrías decirme? Era una pregunta retórica. ¿Acaso parezco una cabeza mágica con respuestas? A ver, técnicamente sí. Tuétanos, Lestillo. Estaré esperando esa cerveza en mi casa. Sin cerveza no hay respuestas. Ahora voy a llevarte la cerveza, señor. Señorito. Señorito. Besado. Tengo que venir mañana. Gente, mañana. No me acordaré. Mañana, gente. Eh, mañana. ¿Cómo llevamos el inventario? Ah, tu inventario está un poco lleno. No, Ardase, ten cuidado. Turururururum. Turururum. 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 El jardín. Pam, 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 pam. Voy a guardar ya cositas aquí. Como esto. 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 Y la piedra. Y la piedra. Y vamos a hablar con la calavera para darle la cerveza. Hola, Mr. DVD. Buenas tardes. Bienvenido. Calavera. Eh, ¿dónde está mi cerveza? Aquí tienes. Oh, qué decepción. Creo que necesito algo más fuerte. Está bien, pareces un tipo decente, así que te voy a dar un consejo. Deja de fanfarronear por ahí de que vienes de otro mundo. Hoy le susurras eso a un borracho de la taberna y mañana tu cara está en todos los postes de la ciudad. Así que, si quieres conservar el tuyo, déjalo ya. Puede que tenga razón, debería tener más cuidado. Esto. ¿Cuál era tu pregunta? Tengo muchas preguntas. Mira, ahí está el vino. Ya el vino es del DLC. ¿Cómo puedo volver a casa? Es fácil. Seguro que podrías usar el portal que hay en la colina de la bruja. ¿Y lo cruzo y ya está o qué? ¿Tengo que activarlo primero? Es evidente que no tengo un cerebro aquí dentro, así que no sabría decirte de dónde provienen estos conocimientos. Te he dicho todo lo que puedo recordar. Tal vez podría ayudarte algunos libros de la biblioteca. Caray, la iglesia tiene una biblioteca en el sótano. ¿O puede que el astrólogo sepa algo? Es un tipo listo. De pequeño solía robar libros en las bibliotecas. ¿Cómo puede llegar la biblioteca? Pues evidentemente por la iglesia. Y creo que tu bodega podría estar conectada con el sótano de la iglesia. ¡Cadáver! Oh, hasta la morgue está conectada. Menuda red de túneles han montado aquí abajo. Red, red. A mí me gustaba pescar. Recuerdo que pescaba. Una vez pesqué un pez. Así de tuétanos. No tengo manos para enseñarte lo grande que era. Pero créeme que era enorme. Odio las historias sobre la pesca. Y una vez... ¿Sabes qué? Tengo que irme. Claro, claro, claro. Está genial tener piernas. No te olvides de traerme algo de vino. No te olvides de tener piernas, ¿viste? Que es que de verdad los diálogos están tremendos. Son súper graciosos, tío. He dormido como un bebé y me levanté cola. Me he levantado a las ocho. Ha sido muy raro. Así que elegí volver a dormir hasta las once. Me pasó algo parecido, Gigi. Me pasó algo parecido, loco. Preguntar por el astrólogo. Pues es muy listo y muy alegre. Aunque no lo conozco en persona, creo. Pero su vino era el mejor y era un gran amigo del farero. Solían quedar en el faro cada luna. ¿Dónde está el faro? ¿Para qué le pregunto dónde está el faro? Si ya lo sé. Atrás. Y esta es la misión del vino. Que además tenemos que fijarnos en que le tenemos que dar el vino de calidad plateada. Calidad grisácea. Porque si no, pues F. No funciona. Conexión mágica de la noche de Samhain. Que esto hay que romperlo. Y para romperlo necesitamos... Uñas de madera. Viga de madera. Piezas de hierro sencillas. Y me dice la energía que me gasta y todo. Ay, me estoy colocando el botón. Tenemos un cadáver. Uy, lo he tirado. Mierda. Cadáver. Gente, cadáver. Poner. Autopsia. Extraemos carne. Cogemos el cadáver. Uy, lo he tirado. Mierda, se me ha quedado dentro. Cadáver, por Dios. Sepultura. Aquí. Vamos a enterarlo para que me dé... Lo de... El certificado de enterramiento. Porque como... Hasta que no podamos incinerarlo, pues no le posee F. Hay que hacerlo aquí. Pero mola más la incineración. Esto, por ejemplo, lo podemos eliminar, pero pa... Pero... En verdad. Ahí. Esto, eliminar. Porque está... Está roto. Está chumberele. Está chumberele. Al principio es mejor quitar todas estas mierdas. Pero es que gasto mucha energía. Y pues hay que equilibrar un poco todo el tema este. Ahora ya es según a donde quieras llevar el rumbo de todo. Si quieres entrarte ahora mismo en mejorar el cementerio. En completar las misiones. En fin. Ya... Vive la vida del... Del rector, del cementerio. Como tú quieras vivirla. No. Este señor... Tenía un trabajo y una vida tranquila. Y de repente un día lo atropollaron. Cuando lo atropellaron, apareció en este mundo. Él quiere volver a su hogar con su amada. Pero estamos en este lugar recóndito. Tras nuestro atropollamiento. Así que no sabemos si estamos muertos. Por lo pronto, hemos nacido en este lugar. Y nos dicen que somos el encargado del cementerio. Que antes hubo uno antes de yo. Y no sabemos quién es. Y pues así va la cosa. Mañana yo tenía que ir... Pero yo ya puedo ir... Uy, espérate. Porque hoy es el día, ¿no? Gente. ¡Bien de mierda! Están todas rotas, tío. Espérate que no me da la vida. Mira cómo corro. Y a tope de power. Vaya corrida que me estoy pegando, ¿eh? ¿Has visto? A tope. Va a tope. Al principio, además, hay una cosa que... Me está dejando cadáveres el burro al principio. Pero llega un momento en el que no me deja más cadáveres. A no ser que le dé zanahorias. Que es cuando desbloqueamos el jardín. Con lo cual, es importante que aprovechemos este momento en el que no le damos zanahorias al burro. Bueno, ya podemos entrar aquí debajo. Y aquí está. ¿Qué es ese sonido? ¡Míralo, míralo, míralo ahí! Ese es cierpe. Ahí está. Maldita puerta. Vendré aquí cada noche si no me queda más remedio. Pero acabaré entrando. Vale. Está ahí encerrado. Y como podéis comprobar, el muro no me deja hablar con él. Parece que podría quitar este bloqueo y reforzar el arco. Tenemos que despejar esto. Así que vamos a tener que conseguir... Puñas de madera, tablón de madera y piezas de hierro. A ver si nos acordamos. Y luego esto, que lo podemos romper y limpiar y organizar un poquito esto de aquí debajo. Que además, rompiendo estas cosas, conseguiré puntos y materiales. Que me están dando materiales. Clavos. Todo esto hay que ponerlo a punto. Está todo destrozado, hay que ponerlo bonito. Esto va así, gente. Gracias por el look, majo. La verdad es que no he visto a Blander. Mira, nos dan trigo aquí. Qué maravilla, hay trigo y todo. Sí, la música en el juego es muy pegadicia. La verdad es que sí. Vale. Si quiero romper esto, ¿vale? Son cuatro piezas. Dos tablones. No sé si... Sí. Debería de apuntármelo en algún lado, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo. Espera. Es que luego se me olvida. Y no puede ser. No puede ser. A ver... A ver... A ver, a ver. A mover la colita. Vale. Sería... Diez cuñas. Ya es que, en verdad... En verdad, a mano es mejor. Pero la verdad es que ahora no tengo ninguna libretita para apuntarme nada aquí. Pero bueno. Sí. Es que este juego se me minimiza cuando lo quito y no mola nada, la verdad. ¿Y si le saco una foto? Y si me saco una foto, termino antes. O sea, le voy a sacar una foto, tío. Perdón, perdón en esta interrupción. Buah, tío. La foto va a ser lo más. Ya está, va a tomar por culo. Madre mía. Dale. Para el recuerdo. Ea. Pues claro que sí. Ahí tenemos. Se terminó. Venga, hasta que me saquen... Hey, tail. Y jugalo con esa musiquita. Sí, lo que pasa es que en el chat se nos va a olvidar también. Oye, ¿te imaginas una herramienta? Me acabas de dar una idea de esto, chiquillo. Qué guapo. ¿Tú te imaginas una herramienta? ¿Eh? O para los moderadores. Que pudiéramos anotar ahí a un lado del chat. Que poner una anotación. Para que el Steamboat lo tenga como recordatorio. ¿Un recordatorio de chat? ¿Eh? Y que, por ejemplo, el moderador ponga ahí recordatorio a un lado. Y así lo tengo a la vista en el chat como recordatorio. Una, una... Uy, uy, qué idea, tío. Eh, esto se lo tenemos que decir a Twitch. Gente. Esta sugerencia es muy buena. Recordatorio para los mods. Yo lo hago, pero no lo puedes ver. Claro, pero tú dónde lo pones. Tengo mis notas al lado. Claro, pero yo no te lo puedo ver, ¿no? O sea, un texto de anotaciones que en el dashboard del... O en el esto de herramientas de mods. Y que hubiese algo que... Dale un poco de tiempo. Si en Twitter se pueden mandar mensajes de mods. Pero hay que mandar la sugerencia porque si ellos... Si no, ellos no lo van a saber. De verdad que es una sugerencia súper chula. Para Twitch, ¿eh? Que yo creo que no se le ha ocurrido a nadie. Y eso es importante apuntarla. Y voy a mandar esa sugerencia a Twitch. A veces me gusta poner varias sugerencias a la vez. Para mandar solo una. Pero como no las voy rejuntando y no se me ha... La voy a apuntar esta porque... Es que me encanta esto, ¿eh? Cuando no se podían limitar las cajas. Lo hacía así. Lo apuntaban las notas. Claro, claro. Pero claro. Las notas de Windows. Pero claro, eso no lo puedo ver. Hola Carol, buenas. Bienvenida. Pero hay que decírselo para que lo pongan, ¿eh? De hecho, la última sugerencia que puse yo, chicos. De que nos salieran los hosteos. La mandé. Y ahí la tenemos. Sí que es verdad que se han tardado como un año. Desde que yo mandé esa solicitud de sugerencia. En la que les pedía que por favor quería tener... Donde me hosteaban visualmente. Para ver quién me estaba hosteando en los streaming. Que no estaba. Y ya pusieron la herramienta. O sea, yo creo que podemos hacer muchas cosas con las sugerencias para mejorar Twitch. Así que siempre que tengáis sugerencias, enviad a twitch.tv barragel. Y verás qué maravilla, gente. Se me está pasando el día porque no he puesto pausa, ¿sabes? Eso es peligroso. Aquí tenemos otro cofre que podemos guardar cosas y... ¡Hala! Tenemos una receta aquí dentro. Qué maravilla. Vamos a usarla. Champiñones asados y manzana asada. Necesito buscar una de las recetas más sencillas que pueda hacer aquí para cocinar y hacerme algo de comida para tener energía y durar más en el día. Y yo tengo que estar durmiendo para completar la energía que es muy importante. Esto es para vender todo esto. Yo no tenía una forma de... Ya no me acuerdo de... No. Vale. Voy para arriba. Voy a dejar aquí el trigo. La carne hasta que... Esta igual la puedo dejar aquí. Hasta que me he dejado el sello... La puedo dejar aquí. Fíjate que ahora sí que tengo recetas. Está la chimenea encendida. Podemos aprovechar porque hay combustible que se metió ahí. Ahora hemos metido más. Es que no tengo ingredientes de nada. De absolutamente nada. La carne cruda. Podríamos hacer carne. Pero para la carne aquí cocinamos. ¿Vale? Entonces. Podemos hacer la carne. Y hacernos carne cruda. Fijaos que para la hamburguesa hacen falta un montón de cosas. Y para el sándwich pues con la carne asada. Pero necesitamos repollo y no tenemos nada de esto. Por ahora así sencillo es la carne. Sin más. Que para eso hay que preparar la carne aquí. Y luego cocinarla. ¿Vale? Y la asamos. Y nos da 18. Pero es que es tan poquito lo que da. Que al principio pues no merece la pena. ¿Sabes? Pero bueno. Ahí va. Ahí va la cosa. Caja de skills. Para Lumerell. A ver chicos. Recordar que. Ok Lumerell. Tenemos las cajas de Dixper activas. Estamos jugando en este juego con Dixper. No han usado todavía ninguna caja de Dixper. Así que no sé cómo irá esto. Si os falla alguna skill avisarme que la devuelvo. ¿Vale? Ahí tienes Lumerell. Aunque bueno. Tampoco pasa nada. Han sido puntos. Vale. Cajita para Lumerell. Vale. Voy a salir. Misión. Hola Felipe Jano. Bienvenido. Buenas. Aguita. Sí. 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 Pluto. Sí. Viene bien. No he bebido agua. Agua. El inquisidor. Acabo de ver al inquisidor aquí cerca. Hay tuétanos. Me va a matar algo peor. Tranquilidad. Iré a distraerlo. Tal vez encuentre algo en la colina que me ayuda a volver a casa. ¿Qué dice del inquisidor? Pero si hoy no es el día. Ah, sí, sí, sí. Hoy es el día del inquisidor. Cierto. Voy, 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 voy. Esto ya lo puedo quitar de aquí en verdad. Esto ya no. Esto lo añadieron más adelante. Al principio en el juego no estaba la barra rápida esta. No existía. Pero al juego le han ido añadiendo un montón de cositas súper chulas. Se le han dejado súper guay. A ver. ¿Y dónde está el inquisidor? ¡Se va, se va, se va! ¡No te vayas! No te vayas, por favor, amigo mío. No te vayas. Ay, no. Se marchó. Ya no me llegué a tiempo. No puede ser. Lloro. Pues vale. Pues no ha llegado a tiempo. Hay que esperar a la semana que viene. F. ¡Lol! ¡No veo! ¡Que no veo, gente! ¿Eso qué es? Creo que tengo que... Voy a ir a dormir, ¿no? Es de noche. Se ha hecho de noche. La cosa está oscura. Vamos a ver si llego a casa. La oscuridad suprema está. Aquí. Dormir. Ea. Buenas noches. Funciona. Muchas gracias, mister. Parece que funciona. Hola, Slatsen. Me siento renovado. Vale. Hay que ir a atrás de que caliman. Ya ves. Qué buenos shaders. Ha tenido el juego por unos segundos, ¿eh? La cosa. Nos hemos vuelto locos. Mira aquí el baúl, ¿sabes? Esto es genial porque, por ejemplo, mira. Esto es para ver los baúles que tienes en las cosas en plan para verlo rápido. Pero no puedes usar las cosas ni cambiarlas de sitio desde aquí. Esto más adelante. Tenemos ya la ventaja esta de que vamos consiguiendo historias, que es esto de aquí. Voy a guardarla. Esta historia. Que es por nuestra habilidad de periodista, que tenemos aquí una ventaja. Mister. También podéis conseguirlas por puntos, ¿eh? Que están ahí abiertas las cajas. Las tenéis puestas todo el rato. Ahora es ya organizarte e ir a lo que... Según quieras ir. Si quieres mejorar el cementerio. Si te quieres poner aquí a preparar esto. Si quieres estar atento para hacer ABC. Por ejemplo, hoy es el día de la luna. Podríamos ir a hablar con el astrólogo. Esto puede ser un detalle importante. Porque... ¡Ah! ¡Ay! 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 Me cago en todo. O sea... Me ha pillado, tío. Es que justo ha dado timing porque he ido a coger las... Digo, ¿por qué se ven aquí luciérnagas? Y ha sido como el susto. Me ha pillado, ¿eh? Sí, Gigi. Me asusto con todos los juegos. ¡Hola, Skycat! ¡Buenas! ¡Bienvenido! El día de la luna sangrienta. Ahí voy. Y tardar más a este juego que es fácil. ¡Lady! ¿Qué pasa, bonita? ¡Bienvenida! ¡Muy buenas! Voy a ir a ver al señor del faro. ¡Bien! Y ahora como sé dónde estoy. Creo que... Creo que... Sí. Porque es todo recto y ahora mismo... Hasta que no llegue a la aldea... Eh... No hay inconveniente aquí, ¿eh? ¡Uh! Menos mal que me había pillado un torrectito. Porque si no... Menudo laberinto. Me asustaba hasta a mí que estaba trabajando y ya gritaba, ¿verdad? ¿Dónde? Yo, claro, porque estaba de chill. Y lo habéis notado más que en otro momento, supongo. ¡Ay! Espera, dejadme tocar los huevos. Es que los huevos se pueden comerciar... ¡Uff! Diez, diez, diez moneditas. Vale. Me siguen pareciendo un poco costosos. Vaya, vaya, vaya. Y si cojo... ¡Eh! 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 Muchísimas gracias por la compra de cajita. Muchas gracias, gente. ¡Ay, mía! ¡Eh! ¡Manzanas, manzanas! Chicos, a ver si nos alimentamos. Bueno, quería coger manzanas, pero... Ya que estoy rompiendo la piedra esta. ¡Ay, jo! ¡Oh! Que quiero coger las manzanas. ¿Y cómo las recolecto? No me deja. Me cachas en la mar. Si yo juraría que podía recolectarlas. Ya tengo la habilidad de recolección de manzanas. Pues no me deja, gente. ¿Serán de decoración estas manzanas? Ah, mira, esta sí me deja. ¿Y entonces? ¿Y por qué esta sí está, no? Ah, porque estas son árboles de decoración de camino. Entonces estos de aquí de arriba sí, ¿no? Pero que no quiero hacer la piedra. Pero que quiero... ¡Ah! ¡Ay! ¡Quiero manzanas! ¡Gente! Espera, no sé si estoy yendo para arriba o para... No, quiero ir para acá. Para arriba o para abajo. Ahora, ahora, aquí hay manzana. ¡Ay, Dios! ¡Qué lío! ¡Qué lío! ¡Hostia! La cosa se complica. No, 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 el árbol no. Manzanas. Aquí no hay. Creo que tienen que estar... Sí, pero no. En el... Sí, no. Bueno, vale. Está bien. ¡Rubé! ¡Manzanas! ¡Manzanas! ¡Tocones, no! ¡Manzanas! ¡Setas! Aquí hay setas. ¿Y esto qué mierda es? ¿Plantar? ¿Plantar? ¿Puedo plantar aquí? ¿En este jardín que no es mío? ¿En serio? ¡Ah! 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 ¡Ay, coño! ¡Joder! ¡Pero nena! ¿Se han puesto de acuerdo para todos a la vez? Y yo lo malo que podéis ver, no me ha asustado nada de dar. ¡Tú no te asustas, Gigi! ¡Qué susto me acaban de dar! Es que me queda mosqueda porque lo normal es que no, pero... ¡Qué curioso que aquí pueda plantar justo! Y supongo que aquí también, ¿no? ¡Enredaderas! ¡Vaya! A ver, que yo vine a hablar con el señor del astrólogo y se me va a ir el hombre. Porque me parece a mí que él aparecía... Pues ya está. Pues no está. No está, gente. No está. Porque ya se me hizo de noche y se habrá ido, seguro. Me he entretenido, gente. F. ¡Pero es un astrólogo! ¡Debería estar de noche! ¡Que le pica ese señor! ¡Pero bueno! No la dejáis recuperarse, así le va a dar un infarto. Está jugando el TLS en el arquivo de la granja dispersada. Dispiciada. Dispersiada. Palitos. Son palitos porque, claro, los palos grandes... Hay que ir mejorando nuestra granjita. Y ya, pues. Creo que de misiones ahora mismo. Así como así. También puedes mirar aquí en qué época sale cada señor. Por ejemplo, el inquisidor, que es el que estoy yo esperando por el señor del inquisidor. Que está aquí. Sale esto. Encima de su cabeza. La flechita. Y... El astrólogo... ¡Seki! Muchísimas gracias por este resto, Seki. Muchas gracias por ser un besito. Espero que disfrutes de la compañía de los chicos, como siempre. Recuerda que por Discord tienes la opción de participar con nuestra comunidad. Y disfrutes de los nuevos emoticones que hay en el chat, que son preciosos. Hechos por Ibechi. Tenemos... Yo estaba pensando en el astrólogo. Claro. El astrólogo que está... ¿Dónde está el astrólogo? Ah, porque todavía no lo conozco. Ah, vale. Pues no he dicho nada. Pues creo que voy a tirar de piedra. Voy a tirar de piedra. ¿Y mi piedra? Ay, son gilipollas. Me he dejado la piedra que no es en casa. Siempre me pasa lo mismo, tío. Es que no es la primera vez que me pasa esto. Me he equivocado de piedra. Me he llevado la piedra a afilar. Y me he dejado la piedra de no afilar. De evocar. Me he dejado la piedra a tocar. No puede ser. Bueno, pues ya que estuve al afiladero... Por si tengo que afilar algo. ¿Tengo que afilar algo? ¿La gente? La pala. La pala está un poco atrofiada ya, eh. ¿Vamos a afilar la pala? Vamos a afilar la pala porque esto no puede ser. Ahora tengo que ir caminando pata a casa. Mira, de verdad. Siempre me pasa esto en este juego. No es la primera vez, eh. No es la primera vez que me pasa. Si es que de verdad. No tengo solución. Sí, sí. Está en un baúl. Cuatro años de sub, Sole. Sí. Cuatro añitos de sub. Ay, espera que me pica la oreja. Es que... Son muchos años aquí, ya, eh. Sé que es muy estar en las sombras, pero muchísimo. O sea, voy a estar un montón. No escribe en el chat este. Tengo que ir a por el Kodakao. ¿Por qué canjeas la skill de suelta lo que quemas? Y en este juego no puedo sueltar nada. Solo puedo desequipármelo y equipármelo otra vez. Es lo único. Es que esa skill aquí no... Gente, cuando vayáis a canjear algo, mirad a ver qué juego estoy, eh. Es importante. Leche, Kodakao, desayuno y merienda. Kodakao. Ideal. Mi piedra. Es que lo he hecho al revés. He dejado la otra... La que no es. Tonto. Buah, las manzanas, tío. Podemos hacer algo con las manzanitas porque, madre mía, estaría bien, ¿sabes? Eh, el ratón. Eh, que no puedo. Gente, dejarme quieto el ratón. ¡Nina! Ay, que no llego. ¡No, te vayas! ¡No! Te vayas, amigo. Vuelve. ¡Uh! Ya está. Ha vuelvió. Ah, esto es chungo, eh, gente. Esto es chungo. Manzana. Ah, la manzana con la valla. Hacemos un zumito. Hacemos un zumo, gente. Un zumo de vallas. ¿Qué es un zumo? ¿Ardase? Como me preguntaron el otro día. ¿Qué es un zumo, Ardase? ¿Jugo? Aprende con Ardase. Podemos hacer manzanas asadas, pero solo me da 8. Vaya porquería, ¿eh? Pero, mejor que nada es, la verdad te lo digo. Y esto lo voy a guardar aquí el resto. Como ingredientes naturales. ¿Qué es una manzana? Misterios por resolver. Vale. Tenemos... Tenemos... Tenemos que coger... Árboles. Pero necesito una tecnología todavía. ¡Hola, Musa! Gracias por los bits. Me da un zumito. No tengo. Ah, yo podía... Yo podía tomarme un zumito también, ¿no? ¿Verdad? Pero no sé qué prefiero. Creo que prefiero el Colacao. No puedo todavía poner leños. Pero sí piedras. Vamos a... Limpiamos esto. Un poco más. Hay que ir haciendo hueco, gente. ¡Hoy es el día del sol! Hoy es el día del sol, pero claro, no he mejorado el cementerio, así que... F. No podemos hacer nada. Hoy es el día de rezar, gente. Este árbol es muy enorme. Y yo no lo soporto porque es muy grande. Y no me deja ver. Pero claro, hasta que no consiga la tecnología, pues no podemos cogerla. Esto ya... ¿Qué tecnología es esta? Pues mira, esta de ahí. A ver. Caballeta, sierra, lugar para talar, leña. No sé si es una de estas, ¿eh? Cantera. No, cantera no. Esto es para los cadáveres. Podemos aprender. Y esta es para... Para las tumbas. Para mejorar las tumbas. Luego tenemos aquí... Trasplantar. Lugar para el arbusto de vallas. ¡Uh! Lugar para el manzano. Esto es importante, gente. Y la miel que también me hace falta. Vale, no tenemos muchos puntos tampoco para esto, ¿eh? Pero... ¿Por dónde empezamos? Podrías recoger ramas de los arbustos. Tal a un árbol grande para conseguir dos leños. Claro. Esta es. Ya sabes cómo se usa el hacha. Ahora, el talar un árbol pequeño recibirás un leño más. Vale. Es esta de aquí. De la carpintería. Pero no me dan los puntos. ¿No? Ah, no. Tengo que hacer el anterior. Todavía no he hecho este. Primero tengo que hacer este. Luego este. Vale. Lo voy a desbloquear. Ahora este. Este. Es que hay que conseguir todo. Y es más importante que... Desbloquemos primero las cosas que luego nos van a dar puntos de algo. Entonces, voy a desbloquear las vallas. La miel es jodida, ¿vale? Porque la miel... La voy a desbloquear los insectos cuanto antes pueda también para la misión de la pesca. Esta. Recolectar polillas. ¿Vale? Que por eso las vi antes. Y dije... ¡Ay, las polillas, gente! Es droga. Al menos de la reina malvada. Entonces... Ah, ah. Todavía no puedo con esto. Tengo que probar algún día ese colacao. Este colacao. ¿Y qué es el mito de tu amor? El mito de tu amor. Parece una canción, loco. Mal pensado, en serio. El mito de amor. Igual una porción de amor. Quisiera ser un pez. No me queda energía. No tengo comida para subírmela. Así que lo único que voy a hacer ahora es... Irme a dormir. Y hay que ver... Porque tenemos que ir construyendo ya cositas de estas. El caballete. Empezando por el caballete. El problema de esto es... ¿Dónde coloca las cosas? Porque a la hora de colocar aquí el tema es un poco... Un poco jodido. Había un modo de... De girarlo, creo, pero... Ah, no recuerdo. Hay que aprovechar al máximo el espacio, gente. Voy a ponerlo aquí. Por ahora. Este. Y vamos viendo. Vale, tenemos nuestra primera herramienta. El caballete. Fabricar. Con esto podemos hacer los soquetes o poses de madera. Soquetes. Y además, esto es una herramienta que añadieron... No hace mucho que puedes automatizar un poco más el tema. ¿Vale? Haciendo que cada vez que tienes ese material... Pues puedas hacer infinitos de estos, etc. Como no tengo madera... Pues no puedo hacer nada. No tengo madera, gente. No tengo madera. No puedo hacer absolutamente nada más ahora mismo. Hasta que no consiga madera. Ahora no tengo energía. Energía, gente. Hay que ir a dormir. Porque es que no puedo... Uy, las manzanas. Me las puedo comer, pero... Me dan poca energía, así que... Primero voy a dormir y ya está. Sí, luego puedes moverlo sin dolancia. Pero tienes que eliminarlos y volver a ponerlos. A menos que hayan hecho algún cambio reciente de mover cosas. Hasta el año pasado que jugué yo, tenía que eliminar uno para poder recolocarlo. Vienes aquí, le das a eliminar, lo eliminas, lo borras, lo destruyes, le das unos hachazos y luego lo vuelves a colocar. O sea, lo que es la opción de mover para ordenar las cosas, no la tienes. Es romper y volver a recolocar. Ahora es un poco más tedioso. Y veo que sigue siendo así. No la han cambiado, al menos por ahora. No sé si más adelante cambiará, pero... Por lo pronto siempre ha sido así. ¡Adiós, Ambe! He estudiado mucho. Muchas gracias por acompañarnos. Me alegra que te hayamos dado el juego. Eso es un tolete. Un soquete. Para mí es un insulto. Soquete. Vale, tenemos nuestra primera madera, chicos. Por fin. Y la colocamos aquí. A ver, tengo que buscar algo. Este es muy grande. Chiquititos. Medianos. Que no esté muy lejos, porque claro. Hasta que tengamos a nuestros esclavos. Porque en este juego puedes tener zombies esclavos más adelante que te ayuden a hacer todo esto. De ir recargando y reponiendo. Que es maravilloso. Este juego tiene un entretenimiento de horas impensable. La verdad es que es una pasada. Mira aquí las polillas. Que no las puedo coger. Por no tenerlo de la... Esto. Porque no tengo... ¡Ah, no! Que me hacen falta cinco puntos. ¡Wow, tío! Los cinco puntos de... Que ese es más jodido de conseguir los azules. Los azules, hasta más adelante, cuesta bastante conseguirlos, la verdad. Mucho, mucho, mucho. A ver si me acuerdo cómo... Porque yo sé que descubrí una forma fácil de conseguirlos, pero no sé si me acordaré. Esclavos. Sí, son zombies. Los cadáveres que te llegan los puedes revivir y los conviertes en máquinas de esclavos. Y los pones a trabajar para ti. Es genial. Pican, talan, te traen madera, piedra... Te hacen pociones, ellos mismos, etc. ¡Buah! No te creo. También otro de estos. A ver el bloqueo este es... Diferente. Mira, de verdad. Cuñas, madera y... Vale, piezas de esas. ¡Ay! Aquí están las vallas, ¿no? ¡Eh! Vallas, vallas. Hay que ir cogiendo vallas porque nos vamos a tener que alimentar. Tentar de esto, ¿eh? Estoy viendo las abejas. Lo que pasa es que las abejas son un poco jodidas. Porque, como puedes comprobar... A ver qué pasa. Gasta mucha energía y además te pueden atacar las abejas. Se te puede enfadar a la muchacha. Ya podemos recolectar miel. Esta miel se la podemos dar a la misión. ¡Ay! Tenemos limes aquí. Han salido limes. Hay que ir a matarlos. Si es que me da la energía. ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! Ya podemos recolectar vallas. Que he aprendido la habilidad en la rama de talentos. Y además vamos a matar a slimes. Aquí de arriba. Que he visto unos cuantos. ¡Pim, pim! ¡Ah! Están durillos, eh. ¡Limos! Yo creo que más arriba ya está, ¿no? No hay más slime. Van saliendo de vez en cuando aquí los slime por aquí de arriba. Y ya luego hay una mazmorra también. Como en el Stardew Valley. En la que te metes y vas pasando de un nivel a otro. Y tienes que matar enemigos. Y es bastante difícil, la verdad. Tiene su cosilla. Está chuli. Que te la tienes que pasar la mazmorra y eso. Me lo he puesto en favoritos. Me gusta. ¿Te gusta el juego? Recomiendo los DLCs, ¿vale? También. ¡Venga, Karen! Que tengas un lindo domingo. Gracias por pasar a saludar, mi niña. ¿Qué tal, Koki? Bienvenido. ¡Ojo! ¡Vamos a... Gracias por el regalo, Groko! ¡No me lo creo! ¡Chachá! ¡Ay, mía! ¡Pero loco! ¡Pero loco! ¡Pero loco! ¡Pero loco! ¡No me lo creo! O sea, what the fuck! Muchísimas gracias por ese regalito. Pero bueno, que tenemos 13 otra vez. ¿Qué está pasando? ¡Ala, Musa! ¡Muchas gracias! Un cerealito. Voy a hacerme la resuscripción a Groko. Que Groko está a tope ahí. Bien merecida, ¿eh? Groko. Te la has ganado, Groko. ¡Qué maja! Vale, voy a necesitar esto. Vamos a desbloquear esto. Para poder ir desbloqueando las cosillas estas. Y esto lo podemos ya ir desbloqueando las partes para el tema del cadáver también. Pero todavía no, porque si no... La etologia todavía nada. Aquí el cristal nada. Quiero este. Voy a tener que conseguir puntos azules y esto va a ser jodido todavía, ¿eh? Así que... Vamos despacito. Voy a entrar aquí a ver si puedo... Con las vallas. Y la gelatina verde. Los limos. Que la gelatina me va a alimentar a mí bien, ¿eh? Con la miel. Lo que pasa es que la miel no la quiero gastar porque se la quiero dar a... Podemos hacer el sumo de vallas. ¡No, no, 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 no! F. Bueno, uno. Vale. No quería hacerlo todavía, pero bueno. Ya está hecho. Y con la gelatina de vallas podemos hacer la gelatina ruja que nos da 36 puntos de energía. Que esto es mucho mejor que lo otro. Vale, solo sopas. Solo puedo hacer una. Ahí. ¡No! Me quedé sin energía. F. Espera. Me como una manzana. Ya está. Y me da 3 gelatinas. Las voy a poner aquí abajo. Maravilloso. Entonces, esto me da 36 de energía y las manzanas 8. Es poco, pero es importante, ¿no? Porque al principio, para durar más en el día, pues tampoco pasa nada. Te vas a dormir y pues ya estaría. Que tampoco es... Lo de la cocina tampoco le suelo dar yo mucha caña, ¿sabes? Pim, pim, pim. Pues... Pues ya está. Pues voy a dormir un poco. Pim, pim, pam, pam. Y Musa, por Dios. Muchas gracias, bonita. Steven Corro, que también está por aquí. Bienvenido. Gracias a los jugadores de Dark Pitches, Little Hope. Las compañeras hoy. Sí, a las 9 y media vamos a jugar a Little Hope y hoy vamos a terminarlo. Con Andariel, con Ishika y con Mayorby. Juremos esta noche. Mmm... Mmm... Es maravilloso. Pam, pam, pala, pam. Koki Kuronoi. Sky. Si tiene tos, entonces con que duermo unas tres veces al... Koki, ¿qué te hace pensar que es mi primera vez jugando este juego, cariño? Soy colaboradora con Tiny Build y me dan siempre los DLC y los voy jugando cada vez que... Y siempre muestro este juego cada año en Navidad. Koki, cariño. Entiendo que me quieras ayudar porque sientas que no tengo ni puta idea, pero... Lo sé, lo sé, cariño, lo sé. Eso lo sé. No en la primera vez que lo juego. Pam, para, pam. Hace un día perfecto. Ah, que hace calima, tío. Gigi, hace una calima que te cagas, loco. O sea... Mmm... Mmm... Lo que... Lo que no me gusta tanto es que hablan mucho delante de las conversaciones. En el juego. Este. No hablan mucho. Lo que pasa, al principio sí porque tienes que hacer un montón de cosas al principio. Porque he ido directa a desbloquear las misiones, pero puedes hacer cosas mientras haces misiones. Puedes ir mezclando, ¿sabes? Lo que pasa es que yo fui a saco a hablar con todo el mundo al principio, pero no sé. Ah, en el Little Hope. El Little Hope... Yo por eso no me lo he comprado, ¿eh? A mí el primero me pasó lo mismo. Hay gente que le encanta, pero... La verdad es que cuando en el Little Hope yo no soy muy de... Me ha gustado más el Until Dawn, el Detroit Become Human, esos diálogos, esos personajes más... No sé. Más... Más trabajados. La verdad es que siento que están más trabajados. En el Little Hope, en el The Dark Anthology es un poco más por la cooperación que otra cosa. La verdad, las historias me pierden mucho a veces. Es como que no me sumergen tanto. Y entonces, pues... Nada, por eso no me lo compré. Por eso lo estoy jugando y porque me han invitado a Andy y por jugar algo con ellas que es más divertido que... Porque si no... F. Yo no lo iba a comprar, ¿eh? No lo iba a jugar en el streaming. Para nada. O sea... Porque si no... ¡Calima, Jessy! Hace mucho calor también. Sí, sí, Jessy. Aquí hace mucho calor y calima. Por todos lados. Ahí está, fatal con la calima. Sí, más o menos igual. Ahí. Me pican un poco los ojos. La nariz. Pero bien. Maravilloso. Sí, que se enganchan a hablar durante la cinemática. Sí, 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 sí. Y a veces he encontrado diálogos en el Little Hope que he dicho... ¿Qué conversación? O sea... ¿Recordáis la de lanzar una piedra al cristal? No, lo hago yo. No, no. No, si quieres lo hago yo. No, no. Yo... Hay que ser muy valiente para tirar una piedra al cristal. No, no. Que yo lo hago yo. No, pero si quieres lo hago yo. Que yo... Si quieres... No, no. Que lo hago yo. Y era como... ¿Qué cojones es esta conversación en el Little Hope? O sea... ¿Qué? O sea, hay diálogos que yo he dicho... Te esforzaste, ¿no, amigo? Te esforzaste en hacer este diálogo, cariño. No. La verdad es que no. Y tampoco... Y los flashbacks no me están... No me están pirrando mucho tampoco, la verdad que te lo digo. Pero bueno. Por... Lo estoy pasando bien jugándolo con las chicas y ya. Y ya estaría. A ver, le tengo que dar la miel al señor este que está en mordo. Pero es de noche ahora. Me cago en todo. Así que... Pues... Pues nada. Voy a seguir organizando esto un poco. Limpiando esto un poco. Pisas, pillarte el cyberpunk. Que he oído que vas a poder caracterizar mucho al personaje. A lo mejor te puedes hacer una cyberarda. El cyberpunk es un regalito que nos ha hecho ya un chocobo del canal. Adrigis. Lo tenemos ya reservado. Sí. Llevo desde que lo vimos en un E3 juntos aquí. Queriendo jugar al cyberpunk. ¿Qué pasa? El problema con el cyberpunk es el siguiente. Que como es un juego que todo el mundo va a querer jugar. No querrán verlo conmigo. Porque no querrán spoileárselo. Y os lo vais a perder todos. Entonces igual es mejor que yo me espere para jugarlo más tarde. Para que podáis verlo conmigo y ver a mí mis reacciones. El problema será que si lo juego más tarde no lo voy a disfrutar tanto. Porque van a venir a enseñarme cómo se juega. Si lo juego nada más salir lo puedo disfrutar al máximo. Porque puedo descubrir las cosas yo sola con ustedes. Y sin que nadie nos tenga que estar diciendo qué hacer. Entonces es un arma de doble filo muy dura. Que no sé qué hacer con el juego. Porque como lo están aplazando tampoco sé cuándo va a salir el juego. Porque no sé más que aplazarlo. Y no sé con qué otro juego me coincidirá. Y puede que haya otro juego con el que sea mejor jugar en ese momento. Así que no tengo ni idea. Sé que lo quiero jugar pero no sé si lo haré de salida o qué. Porque me pasa mucho con los juegos nuevos. Que la gente no quiere verme por el tema de los spoilers. Entonces me da un poco de pena que esto pase. Pero bueno. Y todo así. A mí me encanta ese tipo de juegos. Sí, a mí me gustan también. Pero la verdad es que el de Dark Pictures Anthology lo pondría a la cola de todos esos juegos. Pero lo pondría muy a la cola de todas esas clases de juegos. Esos tipos de juegos. La verdad. El Dark Pictures Anthology lo pongo para atrás. Hola, Taikan. Sí, hay un nuevo DLC de Greybear desde el 27 de octubre. Hace poquito salió. Y al principio del streaming he enseñado el tráiler. Y he explicado un poquito de qué iba el DLC Taikan. Yo es por no estar explicándole a cada uno que llegue. Pero sí. Si hubieras estado aquí al principio. Te puedes ver el principio del streaming. Y así no estoy todo el rato repitiendo. Porque si no voy a amarela a la peña. Y tampoco acá. Viste tu pie, Tico Ardese. Tiró el mando. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué? What the fuck? Ya tenemos por fin cositas nuevas aquí. A ver, con esto ya debería de poder construir por aquí alguna cosa nueva ya. A ver, tenemos el yunque. Voy a hacer el yunque. Es que me da mucho toque en este juego el tema de ordenar las cosas. Pero no os hacéis a la idea. Porque luego las tienes que borrar para volver a colcarlas. Me da mucha pereza. Mis clavitos. Tenemos que ir a por metal. No he cogido todavía. Vale. ¿Qué más? Vamos a ir a dejarle la miel a este señor, yo creo. ¿Qué día soy? Ah, y abajo tenemos que ir a por esto. Pero no sé. Ya, se me ha olvidado. Espera. Voy a ver qué hacía falta para lo de abajo. Que le sacamos una foto aquí. Ah, vale. No puedo todavía. Que me faltan las cullas. Todavía no podemos hacer eso. Y me falta también mejorar el este. Ahí el este, todavía. Tengo que te acardarse. Lo delitejo no lo veo porque quedé a jugarlo con mi esposo. Pero podría ver los directos después de pasarlo. Ah, pero hombre, tampoco es eso. Mujer. Si lo vamos a ver en directo con ustedes. Es mi primera reacción del juego y tal. En diferido está bien que veáis los streaming también aquí. Pero sobre todo si los veis en Twitch. Porque hay gente que es más de ir a verlos a YouTube. Ya a mí no me importa despelearme un juego. Yo lo juego igualmente. Qué grande reto. Eso haré. Entré un poco más tarde cuando hablabas con Bebe. Sí. Sí, entraste más tarde. Verdad. Esto es. Vamos a extraerle la carne. Hola, Pablo. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas. ¿Cómo vas? Bien. Pará. Tenemos que fabricar esto para que deje los cadáveres aquí también. Cada vez que escucho diferido me viene a la cabeza que es una pantalla antigua y con masa de píxeles de los que tenías de ponerte visco para... ¿En serio te vienes a la cabeza? No jodas. Sí, Musa. Está muy guay. Está muy chulo. Tengo esos, todo esto, todo esto, más eso. Vale. Voy a ir a... A la taberna. Preguntar por el jardín. He encontrado un jardín abandonado junto al cementerio. ¿Me puedes contarte sobre él? Ah, el jardín. Se lo apropió el mercader para saldar las deudas de alguien, pero no encuentro a nadie que quiera darle alguna utilidad. Puedo darte permiso para usar el jardín. ¿Quién más querría tener cultivos junto al cementerio? Gracias, amigo. Suena genial. Vale, pero aún así tienes que hablar con el mercader de su propiedad. No hay problema. No sería muy adecuado darte permiso sin su aprobación, pero me llega con que... Me prometas que discutirás los detalles con él más tarde. Claro, hablaré con él. Acabar con el maldito mercader. Que está los miércoles. Está los miércoles en el mercado. Aquí tienes esto. Dame dinero, por favor. Gracias. Uh, los naves de pescado que está vendido. Este hombre, qué maravilla. Madre mía, madre mía, madre mía. Que nos entran las besitas. Vale. Esto por aquí. Hoy es el día del mercader, pero ya de noche se ha ido. Así que vamos a ir. El día del mercader. Si un juego te gusta mucho, da igual, espoilearte los juegos igual. Hola, Antonio, bienvenido. Buenas. Din, don, bim, bam, bom, din, soy yo. ¿Lo soy o no? Hostia, que necesito darle cinco miles, que no era una sola. Madre mía, el muchacho. No pide nada. No veas. La dislexia. Me alegra, Pablo. Sí, es muy bien, es muy chill. Por las noches soy un guardia. Y que eres por el día. Podemos hablar durante el día, ahora no. Ah, vale. Qué señor más intrigante. Madre mía. Nos falta hablar con la chica del trigo, pero claro, hasta ahora ya no está. Supongo. No ha salido aún para Switch el DLC. Ah, lástima. Ya saldrá. ¡No, señor, no se vaya! ¡No! ¡No! Se marchó. No me dio tiempo de llegar. Ha caído la noche. Pues nada, me voy para casa. ¿Qué le vamos a hacer? Se va a todo el mundo a dormir. ¿Qué le vamos a hacer? Durante el día travesti funciona del revés. Oh, acabo de ver la intro ya. A ver, no me quedé. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Matasombi? Matasombi siempre poniendo mensajes raros. ¿Estás bien, Matasombi? ¿Quieres ayudar? ¿Quieres hablar? Se ha ido el señor, se ha ido. Vamos a dormir. ¿Qué le faltaba? ¿La conexión? Ay, Musa. Muchas gracias. Disfruta. A las 9 y media estamos con Little Hall. Si quieres ver cómo termina el desenlace de ese juego. Estaremos por ahí. O sea, el certificado de jardín. Ah, lo tengo encima. Espera, espera. Igual la licencia de sumación. Bueno, tengo que quitar un cadáver. Para la misión creo, pero tampoco te creas tú que es muy... Mira, lo voy a guardar. Lo voy a guardar. Todavía no creo que lo haga esto. Vamos a guardar la piedra. Esto también. Esto. 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 Y esto. He de partir hasta pronto. Así que disfruto. Muchas gracias, Musa. Muchísimas gracias. Adiós. Acabas de abrir el teclado. Seleccionado el problema. ¡Sever! Uy, me he ido por el lado. Que no es. Una de las placas de dentro que no conectaba con los pines del circuito de las teclas. GG. Reclamo propiedad. No he hablado con el mercader, pero bueno. Esto. 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 Lo que pasa es que no tengo semillas todavía, pero bueno. Esto vendría siendo así y así plantamos las semillas. Tengo que comprar semillas. Que no he ido a hablar con las semillas de las semillas todavía. Y coger más vallas y más miel. La miel está para allá. Quiero miel. Quiero miel, señora. ¿Qué tal eres? Adiós, Inglaterra. Gracias por el lurquedito. Me da la sensación que es relajante. Y entretenido, ¿eh? Se te pasan las horas volando. No piensas en nada. O sea, es genial. Me sale la lupa. A ver si puedo coger más miel. Sí, puedo coger más miel hoy. Yo creo que cada día me dejará más o menos, ¿no? O cada dos días más o menos, ¿eh? Podemos venir aquí a por miel. Y a por vallas. Muchas vallas, chicos. Debería ir a por manzanas también. Pero bueno. Por lo pronto. ¡Me persigue una valla! ¡Socorro! Me encantaba en este juego hacer eso. ¡Ah! ¡Auxilio! ¡No! ¡No quiero! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Por favor! ¡Ayuda! Vale, perdón. Es que estoy un poco loca. Se va... Se va un poco. Se va un poco. Es que si no te paras, no te alcanza. ¡Ay! El apiario roto. Se rompió. Esto no puede ser. Está roto. Saludos de MESESKILL. Bienvenido. Buenas. ¿Qué tiempos aquellos? En que te veía por las mañanas el trabajo jugando a esto. Diciembre del año pasado fue. Dime. Yo aquí, entretenida. Ahí, con mi cosi. ¿Qué entretenido es este juego? De verdad. Que se me olvidaba que iba a ser y que iba a ser mañana y cuándo era el día y qué día estaba y qué día soy. Qué gracioso, de verdad. Es que son tantas cosas que hay que hacer en este juego que se te va un poco. Si hoy era el día, si no era el día. Si mañana era hoy. Si hoy era después. Necesito más limos, más mieles. Vale. Voy a dejar esta madera aquí. Y... Voy a... No. No. No puedo. No puedo. Espérate. Espérate. Tengo alguna misión. Ay, el portal de la bruja. Tenemos que hacer esto. Hay que hablar con el inquisidor. ¿Cuándo es? Mañana. Vale, es mañana, gente. Es mañana. Vale, voy a ir entonces al... Al cementerio. ¿Sabes qué pasa? Que tampoco quiero hacerme lo de los puntos del cementerio todavía. Porque luego cambia las cosas. Y no quiero. No quiero que cambien todavía las cosas. Hay que ir limpiando esto poco a poco, pero... Me persigue una... No sé. Una cosa. Esto lo tenemos que arreglar, se supone. Se usa en banco de carpintería. Están todas rotas. Es que arreglar esto da pereza, la verdad te lo digo, ¿eh? Porque va a costar mucho. Este árbol es muy grande. Y toda esta hierba la podemos ir quitando también. Eh, ya tengo puntitos. Ah, me faltan un poco rojos. Y creo que... Me faltan rojos. Y creo que lo tenemos. Yo, por cierto, no he mirado el buzón todavía. Para que veáis lo que podemos hacer. No, se me acaba la energía. No me va a dar para limpiar todo, ¿eh? Me parece a mí que no. Un año ya en este juego. ¿Un año? Aquí va la cosa por días. No, no tienes... No es como el Stardew que te cuenta un año, segundo año, tercer año. Por ejemplo, en la otra partida tenía 600 días, así. Y lo ves cuando guardas. Todos los días que llevas, ¿eh? Está chulo. Se me rompió, gente. El buzón es el buzón. Vale. Cuando la iglesia vuelva a abrirse. Vale. Por cierto, tenemos que ir abajo. Todavía no hemos ido a la biblioteca, es verdad. Ay, no me lo puedo creer. Eh, ¿para dónde estoy yendo? Muy bien. Muy bien, ¿no? A dormir, ¿no? No me da la vida, gente. No me da la vida. Pero bueno. Qué maravilla, gente. A dormir. Me he hecho daño. No sé por qué. Mañana es el día, o sea, hoy ya. Hoy es ya de día. Ergo, ya es el día en el que yo iba a ser, ¿qué? Ah, hablar con el Inquisidor. Pero eso es por la noche, creo. Uy, no me acuerdo. Hoy es el día, gente. Se me va a olvidar. Se me va a olvidar. Como siempre. La pala está rotida. A ver si no me olvido de repararla. ¡Ah! El Inquisidor acaba de haber un Inquisidor aquí cerca. Hay que ir por el camino que lleva la colina de la bruja. ¡Ay, tuétanos! Me va a matar algo peor. Tranquilidad, iré a distraerlo. Tal vez se encuentre algo en esta colina que me ayude a volver a casa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué? Pero espérate. Que no tengo que... Pero es que necesito llevarme la piedra de afilar. Hasta que no... Ah, espérate. Tengo una afiladora aquí ya. Vamos a afilarla. O sea, la pala es lo que más se me aturruya. Y esto... Todavía le quedan más usos. Habría que ir reparando todas las... Todas las tumbas. Pero será un coñazo. Porque tengo que traerlas hasta aquí, colega. Va a ser un poco rollo esto, eh. Pues si la última vez que fue para allá... El que si dos estaba yendo, tío. Me parece a mí que no. Me parece a mí que no. F. La pala siempre acababa. ¿Qué pasa, Raven? Buenas. Ah, ahora sí me dejó. El primer día no me funcionó esto. Se buguió. La misión. Y ayer fue ayer. Vale. ¿Ha habido algún problema? Carla, silencio. Pasa a mi niño. Muy buenas. No, monseñor. Aunque había... Oh, ahí está alto. Tranquilos, chavales. Vivo aquí en el cementerio. ¿Nos acaba de llamar chavales? Seguro que es un sectario, monseñor. Decirle que eres el guardián del cementerio. Decirle que eres el obispo de... Que el obispo es un buen amigo. Soy el guardián. Trabajo como guardián del cementerio. Puedes preguntarle por mí a cualquier aldeano. Entonces eres el nuevo. Creo que me estás diciendo la verdad. ¿Te gustaría acompañarme en la ceremonia de quema de brujas? Claro que es ti. Sería un honor. ¿Se puede saber cómo has llegado a estar en un puesto tan interesante? Mentir. He querido ser el guardián de un cementerio desde que era pequeño. Te aconsejo fervientemente que evites molestar a la gente con esas sandeces. ¡Uh! Me pilló. Aquí estoy. Soy el gran inquisidor y protejo a la única fe verdadera y a la propia humanidad. Estamos pasando momentos duros en la ciudad. El barco de la muerte ya está sobrecargado y hay otro atrapado en el astillero. Tu cementerio se está volviendo a abrir a una hora sospechosamente propicia. La secta oscura se está alzando. Puedo sentirlo. Y con ella una ira justificada emerge en mi alma. Hemos quemado miles de brujas y herejes durante 30 años. Y solo es el principio. ¡Quemada la bruja! ¡Enciende el fuego! Artbox. Ahí vamos. ¡Larga vida, el gran señor inquisidor! ¡Hurra! 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 Entonces, tú trabajas con muchos jadabres, ¿no? Sí, creo que es parte de mi trabajo. Y vives al lado de una colina cerca del cementerio, ¿no es así? Sí. Interesante, interesante. Bueno, ya sabes, necesito tener un amigo aquí, en la aldea. Un amigo mío es un amigo de la Santa Inquisición. No confío en los aldeanos. No van a la iglesia y hasta se niegan a permanecer en sus tumbas después de morir. Pero tú eres nuevo por aquí, por lo que podrías ver algo poco habitual. Claro que sí. Será un placer ser tu amigo. Ha añadido al inquisidor al Facebook. He aceptado su invitación. Una decisión sensata. La amistad se basa en la confianza y la buena voluntad. Para ganarte mi confianza y ser amigo de la Inquisición, tendrás que demostrar primero tu buena voluntad. ¿Perdona? ¿Qué? ¿Me estás menopreciando como seguidor? ¿Por qué me tengo que ganar tu confianza? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Tengo un par de tareas menores para ti. ¿Qué tipo de tareas? Cada cosa a su debido tiempo. Hoy es un día de ira. No es un buen día para preocuparse por muchos. ¿Podemos hablar el próximo o cualquier otro? Me gusta venir por aquí. No hay otro lugar para que despierte tan profundamente esta sagrada ira en mí. El señor iroso. ¡El portal! ¡El portal, gente! ¡El portal! Está el día iluminado. Ese es el portal. Hay que activarlo, gente. Pobre bruja. ¡Qué fuerte! De verdad, ¿eh? ¡Ya! Y se quemó. Y se quemó. La incineraron a la bruja, pobrecita. Oye, voy a hablar con él por si acaso que hay alguna cosita más. Ahora no. Ah, vale. Pues ya estaría. Pues si no es ahora, es después. No hay prisa. Señora, hay prisa. Después le ponemos el puestito de comida. Para que los muchachos se pongan a tope. Fíjate, aquí podemos plantar cosillas. Tenemos aquí un segundo huerto. Lo que pasa es que está un poco más lejos y hay que quitar esto primero porque sería un coñazo. Y por aquí de arriba había un chozo quemado, creo. Espérate. Aquí, míralo aquí. Está quemado. Y aquí hay también para... Ah, y esto es una tumba que puedes quitar. De hecho, lo voy a quitar a la mierda esta. Que está rota ya. Está rota, está rota. Está toda rota. Y hay un cadáver que podemos exhumar. Por lo pronto lo voy a dejar ahí. Tururú. Es por el lurquito, Carlos. Vaya pasadito. Yo quiero coger ya las estas, las... Las pulillas. Las pulillas. Tengo que ir a la billeteca, gente. Es que hay que hacer muchas cosas. No nos da la vida. Adiós, hasta luego, señor. Maravilla. ¿Qué? ¿Hoy es el día de quién? Ah, del inquisidor. Vale. Uy, es el día del inquisidor. Uy, unas vallas. He cogido las vallas. Eh, no he cogido miel hoy. Voy a ir a por la miel. Sí, o no. Hoy ya fue mañana. O sea, hoy ya... No sé si ayer ya pasó. Esto es confuso, gente. No lo tengo claro. Creo que... Tengo hueco, ¿no? En el inventario. Sí. A ver, podría reparar estas con... Pero es que me va a salir caro. ¿Y si lo tiro a la basura? Y destruyo. Es que me sale más caro... Me sale mejor construirlas realmente que... Que repararlas. Ahora mismo, no sé. No sé, tío. Es que me da una pereza. Ah, pucha. Mira, Popo. No, eh. Ay, por favor. Gente. Malditos murciélagos de la vida. Darme aletas. Alitas. Alita de murciélago. Los voy a crujir. Este creo que no lo he cogido todavía. O sea... El de la derecha no sé si... Ahora lo miro de nuevo, por si acaso. Me persigue la miel. Me persigue. ¿Más murciélagos? No. Ah, pues mira. Hoy ya es otro día. Si es que se me pasan los días volando en este juego. No sé si ya pasó ayer o... O ya es hoy o... Ey, ¿y esto? Eh. Ha aparecido aquí mierda. ¿Quién me metió mierda aquí? Hazme el favor. Esta mierda no estaba ayer. Espera, que no me queda energía. Voy a comer una manzanita. Esas que he fabricado. Por cierto, hablando de manzanas. Tengo que ir a por más, eh. Pero para eso tengo que ir al faro porque están por ahí. No, otra manzana. Vamos. Manzana, manzana. ¿Qué has dicho, Ardase? Porque quiero mirar Popo. ¿Qué he dicho? No sé. ¿He hecho algo raro? No sé. No me acuerdo. ¿Y qué pasó? Bueno, me llevo esto. ¿Cuánta miel tengo ya? Cuatro. Me faltaba una. Mañana es otro día, gente. Vámonos a descansar porque... Ay, las polillas. Las luciernas. Yo quiero. Quiero cogerlas. Cuote. Hace como un mes que no me toco. ¡Lol! F. Me podrías haber pillado si hubiera estado pendiente al juego. Lo veré. Concentrada. Pero me has pillado leyendo el chat. F. No me has pillado. No me has metido bien. Que me voy a dormir, gente. No me pongáis tonelaciones. Es que... No. Si llego a la cama, ¿no? He llegado. He llegado, Mr. Plutónico. ¿Os ponéis de acuerdo para lanzarlas todas? ¿Pero qué es esto? Epa. F. Ay, casi, casi. Me siento renomado. Vale. Voy a guardar las vallas aquí. Todas. Me salpicaron. Malditos. Me salpicaron de valla. Ahora sí. Me pilló. Pero bueno. Ay, chatarra. Las salas de murciélago... Es para luego, para abajo. Pero no sé. Las voy a dejar aquí de mientras. Me las como, ¿eh? Me las como, gente. Uh. Ella creciva. Voy a guardar esto. Y la chatarra también. Y la chatarra también. Hoy es día de astrólogo. Hoy, como tengo que ir... Pues, debería. ¿Vamos para allá o qué? ¿Teleport? ¿Agente de teleport? Sí, ¿no? Venga, vamos para allá. El faro. ¡Astrólogo! ¡Por fin lo encuentro! ¡Hola! ¿Qué pasó? ¿Eres el astrólogo? Solía serlo. Ahora soy un alma perdida en este mundo sin futuro. Soy el nuevo guardián en el cementerio. Y parece que necesito tu ayuda. Todo el mundo necesita algo salvo yo. El conocimiento solo trae tristeza, joven. Pareces bastante feliz. Tus necesidades nimias son bastante insignificantes para mí. ¿Entonces no hay forma de que puedas ayudarme? A ver. Te estás encargando del cementerio. Se. Psst, baja la voz. Se está acariciando la barba. Tráeme una calavera. Es bastante ilegal, pero... ¿A quién le importa esa ley estúpida del inquisidor? ¡Quiero una calavera! ¿La que habla Jerry? Es que es amigo mío. No creo que sea apropiado. No, solo necesito una calavera normal. De un cadáver viejo. Ah, amigo. Por aquí ya busca la calavera, gente. Vamos a ver si podemos coger manzanitas. Aquí sí, ¿no? ¿Manzanitas? No quiero madera. Quiero manzanas. Manzanas verdes. Manzanas rojas. Más manzanas, por favor. Esta no me deja. Vale, pues rompe la piedra de los cojones. Que frita me tiene ya la piedra. Esta no, no, no. Tiene que ser esta que salen dos manzanas. Cuando salen dos manzanas en el suelo, es la que puedo coger. Si tiene una sola, no me deja. Por aquí hay vallas. Vallas de comer. Digo, estas. Vamos a cogerlas. No, 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 no. No, 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 no. Escachaste la valla muy fuerte. Mira, ve. No sé qué. Es que a lo mejor porque de arriba hay gato escondido. No, solo hay un árbol. Soy un árbol, gente. Buenas, Katie. ¿Qué pasa, manita? Bienvenida. Hello. Eso es el armadillo. Vale. Pues hay que ir a pata. Y me falta la miel, tío. Una miel de mierda. Qué pena. Porque justo estoy pasando por al lado del señor de la mierda. Que podría darle miel. Pero no, porque no. Eso no es el momento, gente. No es el momento. F. Ya lo sé. Ya lo sé, amigos. Ya lo sé. Las plantaciones aquí. Pues ya está, ¿no? Oh, no está el mercader. Tenemos que, para poder hacerlo del túnel. Porque esto, ¿por qué? Está cerrado. Aquí está cerrado. Tengo que abrirlo. Todavía no lo he abierto. Y esto también está cerrado. Todavía no lo he abierto. Está todo cerrado. Cerrado, cerrado. Aquí la patita. Ah, cadáver, gente. Que se me pudre. Vamos para allá. Nada mal, cadáver. Voy a poner este en pantalla completa. Pero se me pone, te voy a echar. Ah, vale. Oye, no te preocupes. Puedes hacer lo de... Pabit. Si quieres ahorrarte esa frase y no tienes ganas de escribir, puedes utilizar la recompensa del arbustillo. De que te vas a lurkear. De que te vas a escuender. Escuendío se llama. Si te apetece, pues mira. Vas al escuendío. Le das ahí. Eso viene significando eso. Justo que vas a ser. Entonces yo ya sé que estás en modo lurking. Gozando del streaming de otra manera. Y que estás por ahí. Apoyando. Y eso. Carnecita, gente. Hola, Lord Byron. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Gente? Me cago en todo. Este tío. Me la ha pegado, tío. Vale, voy a poner a este señor aquí. Y ya pa. Después lo vamos a tener que cambiar todos. Pero bueno. Mientras tanto. No nos queda otra. Y esto todo hay que reorganizarlo también. Certificado de herramienta. Vale. Biblioteca. Hoy es el día de la luna. Esto era para cuando... Ok, la puerta se ha cerrado. Tal vez no podía la abertura por ahí. Me falta para eso. Me falta. Me falta. Me faltan. Me faltan cosas. Fíjate. Me faltan cosas. Buah. Las herramientas. Se están poniendo un poco pochas, ¿eh? Un poquito así. Tengo que ir a la tía del trigo. Todavía no he hablado con ella, tío. Se me ha olvidado. Es que se me olvida, gente. Es que son muchas cosas. Pim. Pim, pim. Vale. Manzana. Esto por aquí. Entonces. Yo quiero. Mi sumito. Con los zumos. ¿Me hago yo la gelatina? Pero claro, no tengo yo gelatina. Entonces es mejor no hacerme el zumo. Es mejor hacer, por ejemplo... No voy a hacer la carnecita. Manzana asada. Directamente. Solo puedo hacer una, así que... Ozuna. Ozuna y... Y hoy es el día de rezar. Hoy es el día de rezar, gente. Pero como no... No quiero hacerlo todavía, pues... Pues ahí se queda. Ahí se queda el día de rezar. ¿Sabes qué pasa? Que al principio puedes aprovecharte bastante de la situación. Antes de que el burro te pida zanahorias. De hacer esa misión del burro. Yo no la quiero hacer para así aprovechar y chinofarmear un poco. De forma muy... Muy loca. A ver si podemos construir algo más aquí ya, tío. Que no me he fijado. El yunque de madera lo hemos hecho. La fragua. Ya podemos hacer la fragua. Fragua. Me da mucha rabia el tema de la organización de las cosas, tío. Que no caben. No me caben las cosas. Hay que ponerlas así. Esta hay que construirla. ¿Te acabas de levantar, Kitty? Ah, claro. Si le ponemos madera ya... Esto para el tema del mineral. Que todavía no lo hemos desbloqueado tampoco. O sea que... A nuestro ritmo, gente. Caro. Uy, qué... Toc me está dando eso de ahí. No puedo. Pero juraría que este pantano no estaba aquí. Creo que esto se mejoraba luego por aquí, ¿no? O estoy loca. Juraría que sí más tarde. Vale, ¿qué puntos tenemos de tecnologías? Podemos mejorar... Quita repasión de piedra. Las herramientas. Podríamos hacer esto para la siguiente visión. Pero como todavía no tengo arriba la cantera, pues tampoco. El parterre, pues tampoco. Porque no tengo todavía... Porque no tengo todavía... Y esto tampoco. No he ido a comprar semillas todavía. Así que no hay prisa. Esto... Ah, esto mejor. Vamos a hacer esto. Y ya. Para coger las calaveras. Del próximo cadáver que me dejen. Y voy a ir a ver si voy a ir a ver si voy a por la señora esta que me vende el trigo. Vamos a ir para allá. Que no he hablado con ella todavía. No hay. Ay, lo quiero. ¿El qué? ¿El juego? Este. Este juego. Con este juego te encontré jugando la primera vez que vi tu canal. ¡Ojo, Lord Byron! Mira. Hace un año de eso, Lord Byron Porque en diciembre del año pasado Fue con el juez, más o menos A las 5 de la tarde ya se está oscureciendo ¿Qué es esto? Mira, este elijo Tengo que terminar mis tareas O mi padre se enfadará muchísimo Irse Si me queréis, irse Sea lo que sea que estéis vendiendo No pienso comprarlo Ni aunque sean medicinas o elixirios mágicos Solo estoy echando un vistazo No sé qué está pasando Pero todo el mundo me dice que soy el guardián del cementerio Oh, entonces eres peor de que Esos astutos mercaderes viajantes Tengo que decir que tu profesión es un fraude total Y no me gustas Ahora que ya he dejado claro lo que pienso Podemos hacer negocios ¿Puedes hablarme de la labranza? ¿Hay algo especial que deba saber Para ser un buen granjero? Tienes que saber cómo se fertiliza la tierra Y prepárate para trabajar duro La verdad es que no tiene mucha pinta de granjero Te irá mejor comprándole los productos a un profesional como yo Hasta alguien como tú podría cocinar algo rico con mis verduras Platos de verduras Chulita de zanahoria, loco Comercial No quiero todavía comprar las semillas Por si acaso Todavía no quiero Pero pronto Pronto vendré a por ellas Vamos a coger esto No, esto no era ¿Qué se mueve aquí? Uy, vi que se movía algo aquí Extraño Un poco raro Vamos a ir al... Uy, mira, mira Es un pájaro Es un pájaro en el agujero, tío Qué gracioso Y... Y digo, estaba... Se está moviendo algo ahí Sí Está muy chulo Este juego Lo he sorteado Lo he sorteado mucho en el canal El otro día se lo llevó Tekken, de hecho Pero como nadie quiere participar en los sorteos Se lo llevó Tekken en el sorteo Me gusta mucho sortear este juego Saludos El molino está roto, lo siento Ah, todo ya estaría Si necesitas moler algo Será mejor que vayas a la ciudad Vaya, es una pena Pero no tengo que moler nada Vivo en el cementerio Guardián, es un placer conocerte Tengo algunas viejas reservas Que podrían serte útiles El trigo Madre mía, todo lo que vende Vale, es que me faltaban estos dos por conocer Hoy está... Hoy tenemos al obispo En la iglesia, creo O sea que Es un pájaro Porque los topos vuelan ¿Los topos vuelan? ¿Cretes? ¿Cretes? ¿Qué estás contando? Era un pájaro, sí Con piquito Naranja Y todo Y las salitas blancas Al final No me han dejado Cadáver ¿Puedo bajar? Tendré que romper este O este Los dos son iguales Para romper F Y aquí no hay nada No Vale ¡Ah! Vale Voy a guardar estas plantas Organizamos esto un poco Las piedras Y la carne Y las vallas ¿A qué? Que cogí más manzana Pero con esto no es Ya, empiezo a tener Flea de vallas Me las puedo comer así A pelo ¡Ay! Y el sello Se me olvida lo del sello Espérate Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Le podemos llevar la calavera A este señor Cuando caiga un cadáver ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ah, esta hay que ir A verla otro día A cierpe Tenemos que Desbloquearle el camino A esta mujer Bueno Ni puta idea ¿Qué hay que hacer con ella Ahora mismo? Eh Esto no lo quiero coger todavía Las polillas Hay que esperar A tener la iglesia Para eso Ah, los tarros de miel ¿Hoy he ido? ¿Hoy es hoy O es mañana ya? O es que no No lo No lo tengo claro Hoy ya es otro día Gente Es que no Hola Dale Justo Re bienvenido Ey, Tata Qué fatal Buenas tardes Bienvenido ¿Hoy es mañana? Espera, espera Vamos a ver esto Vale Podemos 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 A ver si estoy ¡Oh! ¡Chiquichoco! Pipi Se me ha hecho de noche Y me han salido estos señores pesados Hola Alex ¿Qué tal? Buenas Bienvenidos Ay, que me matan Gente Bueno, por Dios Madre mía También me parece que son las mejores cosas para comer Yo no soy de comer mucha miel La verdad Siempre Me da pereza Porque es muy pegajosa Y el bote Y luego se me queda ahí Y me olvido de ella Y bueno Me da mucha pereza La verdad es que me da pereza Lo pegajosa que es Me da mucha pereza la miel Cuando quieres coger Con una cuchara Para servirla Y Y tal Y Me da mucha pereza la miel Hola Rubén ¿Qué tal? Bienvenido Buenas tardes Sí Es que estoy muy especialita ya Voy a guardar Una miel Solo una Lo podía hacer con el clic derecho Pero bueno Ahí ¡Eh! ¡Ah! Nosotros La Compramos A un epicurito local De Guadalajara Y estamos en el sitio Esas son las mejores Pero claro Vienen en botes así Y las tienes que Por favor Poder escuchar Y yo me vuelvo loca Tienes que limpiar bien el tarro Y Conservarla muy bien Para que no vengan Tus amigas Las hormigas Son adictas a la miel Estas hormigas Les encanta la dulce O preferiría limos Pero me están saliendo Más de estos A ver Organización Por favor Que se me olvide Lo que iba a hacer Y ahora no me acuerdo A la miel La calavera Pues que Si no me dejan Pues es de noche Ahora no puedo Es de noche Tengo que esperar Que se haga de día ¿Y qué hago mientras? Tengo que esperar Pero si me pongo A hacer cosas Me canso Pues no sé Qué hacer Picamos piedra No la he picado Podemos ponernos A picar Aquí piedra Un poquito de piedra Vamos a picar Porque si no Mira Ahí están las polillas Espérate Sí Están preciosas Que antes me pegaron Un susto con ellas Y aquí podemos Coger arena También Hay dos Tengo que hacer El puente Para ir a la izquierda Que todo También Lo he hecho Está abajo Bueno Vamos a ir A la cantera Hola Vito Ya buenas tardes Bienvenida ¿Qué pasó? Aquí intentando A los chocobos A ver si los animamos Un poco Que ayer estaban Muy de capa caída Estos chocobitos Por cierto Yo iba a ir A por un colocado Y el juego Este vicia Tanto gente Que es que De verdad O sea Es una puta Pasada este juego Es una maravilla Esto es una maravilla Chaval Me cago en la martala Que no puedo llevar Tres Todavía Podríamos desbloquear Esto ya A ver Esto nada Esto nada Esto nada Esto Nada todavía Esto No Esto Como no voy a llegar A la beta de carbón Todavía Pues tampoco Pues vale Pues así Se me quedó otra Te acabas de almorzar Vito ya Coño Que no me va Yo cogí mi sándwich De perros Estaba esperando Por su colocado Pero no iba Es verdad Que rico eso Chris A mi me encanta El bocadillo de perros Es una cosa maravillosa Hace muchísimo Que no me como uno Pero muchísimos años Hará como tres años Que no me como uno De esos Madre mía Me acabas de recordar Que debería de comerme uno Este juego Si los DLCs A cuatro euros Está Este juego Si los DLCs A cuatro euros En instant gaming Gente Usad mi referral Que aunque ya no Ya no seamos partners De instant gaming Seguimos teniendo el afiliado O sea que podéis seguir Utilizando el referral Y ayudarme Con cada una De vuestras compras En instant gaming Chicos Así que Usad mi refera Que importante Mi refera Si lo tenemos Lo seguimos teniendo ¿Vale? ¿Bocadillo de berros? Potas de berros Si pero con bocadillo Buah con bocadillo Una pasada mister De hecho Es el típico bocadillo Que me comía Cada vez que iba al hospital Porque yo antes Tenía que ir Muchísimo al hospital Menos mal Que por ahora Ha pausado esa época Y en el hospital Vendían un bocadillo de berros Y siempre me lo comía Y estaba riquísimo Que buena comida Hacen en ese hospital Me cago en todo Menos mal Es lo que me alegraba El día La puta comida De ese hospital Que cosa más maravillosa De verdad Los berros Algo típico De las islas O sea Podría decirse Comemos muchos berros Si Me pica un ojo Yo lo pico Y mezclo con mayonesa Y sal Y lo pongo con queso Buah con queso Tío Yo que rico Está con queso Cris La verdad es que sí Cardomillo El queso El queso Una cosa Que maravillosa Vale Ya está Todo esto Por aquí A ver Podemos hacer Los postes Porque claro Lo que es la reparación No puedo Todavía O sea Sí pero no Entonces Sí pero no Sí pero no Pero yo me iba a ir A algún sitio Y a donde era Porque se me ha olvidado Yo tenía que ir A el cadáver Claro estaba esperando Por el cadáver A coger la calavera Era Pero y me han dado El cadáver a la tarde Que llegas tarde Porque no me lo das Por la mañana Yo aquí esperando Toda la tarde Pero bueno Que me trae el cadáver Por la tarde Ese señor Pero nene ¿De qué vas? Alma de cántaro Que necesito una calavera Lo voy a destrozar Todo el cadáver este Lo voy a destrozar todo Se terminó Y me va a dar El cuero también Me va a hacer falta Más adelante Ala que destrozación Madre mía Madre mía Este cadáver Está en la B Menos 4 Está en la B Podría llevarme el hueso Pero no Vaya mierda Este cadáver Incluso si quiero Lo puedo guardar Y más adelante Tienes opciones Con pociones Para mejorarlo Pero también puedes hacer Esto Uy Me cago Ahora Hasta luego Adiós Y todos los cadáveres Para parar a la ciudad Me ha pillado Un fantasma Me ha pedido Que me deshaga De este cadáver ¿Y qué? Ahora te vas a dedicar A hacer todo lo que te pida Tampoco se puede hacerte Ningún mal Si no tiene cuerpo Yo sin embargo Podría matarte Mientras duermes Aunque jamás haría algo así Porque somos amigos Pero ya me entiendes ¿No? Total Que si quieres mi opinión La mejor forma de deshacerse De un cadáver Es quemándolo Por supuesto ¿Cómo puedo quemar un cadáver? ¿Sabes qué? Eres uno de esos tipos Que parece mucho más listo De lo que son en realidad Gracias A eso me refiero Necesitas fuego y madera Es un poco complicado Reducirlo todas a cenizas ¿Y dónde puedo quemarlo? Necesitas un sitio tranquilo Como lugar de uso Para meditar Cruza la carretera Desde la entrada de la morgue Junto al acantilado ¿Sabes dónde lleva ese río? El río Pues hacia la ciudad Supongo Cada personaje importante Que se encuentre El guardián del cementerio Aparecerá en la pantalla De personajes Tarde El humor del personaje De 0 a 100 Se muestra debajo De ese personaje Las tareas relacionadas Con un personaje Se entregarán En la derecha De este personaje Algunos servicios requieren Determinada amistad Con el personaje En la suite 32 Con Breaking Dead Y Stranger Things Carillo ¿No? En comparación Sí, claro En la consola Es más caro Como siempre Es mejor En el ordenador Más barato Siempre todo En las consolas Siempre va a estar más caro Eso es Esto es ley de vida Aquí está en la cremación Pero No puedo hacer nada Todavía Así que Pues nada Pues nada Que no puedo Señorito Todavía no puedo Uy Me llevaré la calavera Ya tío Pero ya Ya se me hizo tarde Para llevarle la calavera Al Ah, pero la calavera No se la puedo llevar hoy Se la tengo que llevar El día de luna Al astrólogo Entonces mañana Lo único que puedo llevar Es la miel Así que Mientras Podemos guardar Aquí la calavera El cuero Porque es que No me da la vida Para este paso Voy a necesitar más Baúles ¡Epa, wey! Grizzly Gracias por el follow Bienvenido Muy buenas Solo el juego El game of Chrome Cuesta 7 más Oh, claro Pues solo puedo llevar La miel Al hombre Vamos a dormir Supongo Vamos a hacer una pausa En lo que te hago La dormida Voy a poner algo De comer Vamos a hacer una pausa Y volvemos Unos minutitos De pausa Chicos Esperad Porque no puedo Pausar esto Aunque sigo muy triste Estoy tan solo Cuando estaba vivo Me porté mal Debería haber sido Mejor de persona ¿Qué quieres decir? Estamos muertos Pero aún así Nos merecemos Un mínimo de respeto ¡Ay! Está bien Te lo diré Cada cadáver Cada cadáver es el recipiente De un alma Que lleva la marca De su vida Los pecados son Calavera roja Y las buenas acciones Son calavera buena De hecho Ahora leo Ahora leo el tutorial Ahora leo el tutorial A la vuelta ¿Vale? No tardo Volveré Pausa Tendré que acercarme Tendré que acercarme Espera Quiero ver Que más hay por aquí Danger Sensor Un rolo Aquí Uh 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 Pili bienvenida Pa' mí Que se iba pa' bajo El señor ¿Qué hago? Retrete Uy Hay alguien Meando Vamos Hola Mira por debajo De el retrato A ver ¿Se vea? No 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 Me he escuchado un grito loco Hola 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 Yo Tuve mi cámara Tío Tuve la puta ¿Tiene que ser un pujerito ese? ¿Habrá una morenita ahí grande? Una morenita grande ¿Cuál de la otra? Saco el cuchillo ¿Cuál de la otra? Oh ¡PAPOOOOOO! ¡Ahhh! ¡Explotaaa! ¡Es como un kamikaze pescado! Tio que estoy comiendo yo, eh. Ya, yo también. Ha escuchado a todo el mundo comiendo. Yo ya... Casi toca después, no. No, tio. No habrá eso. ¡Ahhh! Alex, ¿qué pasa? Coño. Me cago las ratas ya. Míralo tú. No veo el momento. Pa' empezar. Tengo que coger esto aquí, pero... ¡Ay, ay, ay! ¡Ahhh! 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 La más cara tenía algo. ¿Dónde estamos ahora? ¡Ahhh! 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 ¡Vamos! ¡Vaquerita, corre! ¡Corre fuerte! ¡Mira lo mío! ¡El mochilero! ¡El popi pili! ¡El policía de la llave! ¡Corre, Marcín! ¡Corre, corre! ¡No te enfrentes a él! ¡Corre! ¡Que va! ¡Pero si me ha reventado él! ¡En el ojo! 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 ¡No! ¡Joder! ¡Uy! ¡Corre! 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 ¡Mierda! ¡Se lo ha cargado! ¡Corre! 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 ¿Qué? ¿Me añaden en estaciones? Vamos a ver, vamos a ver si la podemos pillar Yo... final... ¿De acuerdo? En el final... no me veo para los pañales por favor por favor ay dios me va a quitar ay dios mio no puedo estoy llorando espera que me mareo Espera, espera A ver Así Directamente ¿Me abrí ustedes la puerta o la abro yo? Porque si me vais a hacer lo mismo de antes Ni puta gracia, ¿eh? ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, yeah! ¡Oh, oh, oh! ¿Está muerto? ¿Está muerto? ¿Se ha comido la granada? ¡Eh! Mira, pero es el pantalma de la cocina Y el pantalma de la ópera Mira, que mila de ahí ¡Vamos! ¡Vamos! No, como es ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos? Puede ser que sí ¡Ay, mi madre! Es verdad No lo hemos probado apagar la clima Hello Ellos disfrutando de los clics Chicos, mire la hora y tal Y digo, bueno Vamos a merendar Que después a las nueve y media Voy a jugar con las chiquillas Y después hasta la media noche Hasta la una, no voy a comer nada Así que vamos a cenar Y me echo un bocadillo Me echo un pedazo de bocadillo Que encima voy a comer ensalada y tengo hambre ya Sí, yo me asusto fácil, Gigi Yo soy de esas personas que cuando vas a hacer cosquillas Ya se están riendo y encogiéndose Y ya les estás haciendo cosquillas sin necesidad de tocarlas Sí Soy muy sensible Me asustadiza Gracias Gracias, gracias Cada cadáver tiene sus estadísticas espirituales aleatorias De un cadáver es la suma de las estadísticas De las partes del cuerpo que puedes cambiar Quitando órganos y embalsamando La única forma de aumentar De un cementerio Es decorando las tumbas Con objetos que tengan Más Cada línea que tenga Calavera Y esto cuenta como Un Tirorí Las líneas que tenga Tirorí Calavera Calavera roja Nunca han contado Pero tienes que llenarlas de Tirorí Para llegar a Tirorí líneas Maravilloso Vale Esto ya lo sabemos Espera Se me ha ido aquí Gracias Hombre Hola Jailin Muy bonita Y aquí está Mi Mi zumo refrescante Ay Yo Ah Qué golpe de sabor Madre mía Espera Que el cable este Me la está liando Qué le pasa a este cable Carajos Ay Qué hostia le he dado al micro Este micro no lo estoy usando Pero bueno Ahí Ahora sí Buenas Fernando Qué tal Bienvenido Qué pasó A ver Que se me va a hacer mañana Que no he pausado esto Y se me va a hacer mañana Llevo un mes aquí Yo creo que ya hoy es mañana Hoy ya se hizo ayer O sea Hoy ya se convirtió en ayer Cosas de la vida Este juego De hecho Mira Está saliendo el sol En breve es a la tarde Yo iba a ir a dejarle la mía Al señor Pero también lo de la calavera Tengo que esperar Al día de la luna Entonces Vamos para allá Es que está muy lejos Pero luego vuelvo Con la piedra Y ya está Pues claro Tiene dos horas Del cooldown Tenía No sé si lo han cambiado Pero antes tenía dos horas Del cooldown Por lo menos No sé Es que no me acuerdo Dos horas del fuego Que salpica Gente Está muy crujiente Este pan A ver Que tengo esta foto aquí Y quiero poner esto Este juego es un viciardo Cuando lo empecé Me pasé días jugando Sin parar ¿Me lo dices o me lo cuentas? Hailey Uy la gafa Ay me quiero conseguir Los cascos estos Sin diadema Tío Porque es que de verdad Me hacen un daño Las gafas En los auriculares Y yo creo que Tantos años Con la diadema Aquí se me cae El pelo de aquí ya Y además Tengo un agujero ahí Hundido Tengo la marca De los cascos ya Necesito Necesito comprarme Auriculares de los otros Toma miel Tarea completada Estupendo tío ¿Qué me dices De esta receta De la tarta? Recuerda que Una tarta Nunca debe ser Demasiado dulce La la bestia Puede ayudar a ver Las cosas Desde otro punto de vista Para aprender más Comerciar Vale Aceites de semilla Semilla de cáñamo Debería de ir a comprar No sé si ya empezar Con las semillas Debería de empezar Con la zanahoria Pero es que en verdad Luego me va a dar una misión Pero ya es por adelantar ¿Sabes? Vale Me pica la nariz Está decorado De Halloween Sí De bonito Con las calabazas Está muy bonito Bonico está Está bonito Tengo que Tengo que Bueno Voy a teleportar Voy a tener Hogar Dulce hogar Vale Es que tío Cuando sé Que iba a hacer Un montón de cosas Pero luego pasa Que no me acuerdo Que iba a hacer Y luego quería hacer No sé qué Y luego lo otro Y al final No termino Gente Tío pero que estoy Harta de las flores Que no quiero flores Que quiero árboles Ah Voy a por miel Voy a por más miel Voy a ir a por más miel Que hoy 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 es otro día Hoy es mañana Ah Y además esta noche Seguro que me Ahí están Ah Es que me atacan Los murciélagos No Toma 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 Y Duf 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 Yep No Chocolate ¿Por qué? ¿Ese ataque doble? ¿De qué vas? ¿De qué vas, tío? ¿De qué vas? Mueves el agua De los cojones Voy a despegarme Del techo Me hago el salto Pegué Esa fue buena No, pero Esa sí que la metiste bien De los cojones Ah No 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 Ella alimentándose de vallas Todo el día Ahora me puedo alimentar de miel Mañana es el día que puedo ir a hablar con el astrólogo Gente Por cierto, ¿ya se me cargó la piel? ¿Soy yo? ¿O está funcionando diferente a antaño? Tengo que mirar a ver porque Igual ha cambiado Ah, la ha mandado cera Me la voy a dejar aquí dentro Porque por ahora no sé dónde guardarla A dormir A dormir Mañana es el día Con el jacólogo El clip ese, tío Ese fue con el Stardew, creo, ¿no? No, no acuerdo Maldita alergia Creo que esto de aquí se puede reparar Guay No Sí Dos, cuatro Lo que pasa es que si empiezo a reparar esto Al final Acabaremos haciendo la misión de las zanaboles Y no quiero, tío No quiero todavía hacer eso Prefiero Me llevar la calavera Ah, no Que es mañana Hoy no es Todavía Es mañana O sea, claro Porque hoy ya era Ah, pues hoy puedo hacer lo del inquisidor O sea, solo tengo que ir a hablar con él Hoy es el día Del inquisidor, gente Es el día del macho Hola, Sarami ¿Qué tal? Buenas Fue con este juego ¿En serio? Dios, no me acuerdo Ah, mezclé astrólogo con Jacobo Era verdad Astrólogo, es verdad Jacobo Míralo aquí Me encanta el aire que se respira aquí Es virtuoso Ay, la alergia Es bueno saber que pronto estaremos quemando a otra bruja aquí Aún la estamos torturando Maravilloso Pero el perdón vale la pena esta vez La quema debería salir perfecta Tenemos que mostrar que ninguna bruja puede escaparse de nuestra justicia Tenemos que hacer algunos preparativos Aquí puedes ayudar a Santa Enquisición Quitamos algo de leña Para hacer un buen fuego Y tantos folletos de propaganda como puedas conseguir Yo Te esperaré La bruja no se va a ir a ninguna parte En cuanto lo tengamos todo listo La quemaremos No Los folletos No Los folletos No ¿Por qué? Ya ves Lord Byron Más de la envidia me voy a hacer un bocata Soy lo peor O sea Os influencio hasta para comeros Tanto el juego Como lo que como El otro día Me preguntaron por el zumo también A ver Empresas No sé Pero creo que Ponerse las pilas conmigo Empresas Por favor os pido Creo que tengo Creo que tengo ahí Tengo algo Se ve delicioso Este pan Sí Porque es del horno del pan Aquí en Tenerife Hay unas tiendas Que se dedican Precisamente al pan Solo Que es algo que en Gran Canaria No hay Esto es una maravilla Estás quieto No, no, no The fuck No Me voy Llévame, coño Ahí Se me escurre por un lado Abuela Uy, se está bajando, se está bajando Está madurado, eh Me atropo ya Suena exquisito El ASMR del bocadillo Con el micro nuevo, tío Y ya está bajando Voy a prender esto A ver si puedo No Todavía no puedo No puedo, no puedo, no puedo Todavía no se puede O sea Vale A ver, entonces mañana, ¿no? Mañana es el día, gente Podemos de mientras Sí, pero Sí, pero es jodido esto, ¿eh? A ver Le damos al astrólogo El otro que quería, el de pescar, ¿qué era? Ah, las polillas No puedo Ah, el hacha de hierro Espérate Espérate Porque el hacha de hierro Tampoco, ¿no? 20 rojos Ya Casi, casi, tío No ¿Qué era? Espera No, este no Ah, rompe cosas aquí No, me rompe cosas ¿Qué pasó? El burro atropellado Mira, me da rojo Ahí está Ahí está Un rico y gordo que va Un duro Un duro Un duro A ver Esto que me da Dos ¿Miel? Leo, ¿y puedo coger miel? No tengo mucha energía Me van a atacar los murciélagos Verá A mí se me da para este No me ha atragado a los murciélagos, gente Cuidado, ¿eh? Miel Dinero, dinero, gente Esto es dinero, gente Oh, coño Hoy es el día del astrólogo ya, ¿eh? Pero tengo que dormir un poco, tío No tengo energía No hago teleport Ya está No, un poco más Vale Espera, vamos a guardar cosas Esto Esto, esto Y esto Y esto Vale, ahora sí Sí Caballo, fiambre, faro Calavera No está excesivamente limpia No está excesivamente limpia Pero al menos tiene Todos los huesos en su sitio Parece que tienes talento para la anatomía El cuerpo humano es un misterio Puede que sea incluso más misterioso que el sol y las estrellas Un día descubrirás muchas cosas del cuerpo humano y del alma Y en ese momento te encontrarás absolutamente perdido Ahora que somos cómplices, dime, curioso amigo ¿Qué es lo que quieres de mí? Ayuda Necesito abrir el portal Un amigo me dijo que tú podrías saber cómo activar el portal de la colina de la bruja Nunca he oído hablar de él Bueno, nunca Pero sí que llevo años sin oírlo Yo tuve un amigo en otra vida Por cierto Era el guanteán de un cementerio como tú Estaba asesinado con ese portal Es increíble lo mucho que sabía sobre ese portal ¿Y qué pasó? Desapareció sin más Nadie ha vuelto a saber desde él desde entonces Intenté buscarlo, pero nadie lo conocía Llegué a plantearme que podría tratar de ser un bruto en mi imaginación Fueron unos momentos duros para mí ¿Se llamaba Jerry? La verdad es que no sé su nombre Lo llamábamos siempre guardián Como a mí ¿Y qué me dices del portal? Creo que encontró la forma de activarlo Fue algo mágico Así que no me acuerdo Pero debería estar en su diario Justo antes de desaparecer Me dio esta llave Abre una puerta metálica En la zona norte del sótano de la iglesia Allí en alguna parte es donde guardaba sus notas más importantes ¿Por qué no cogiste esas notas? No, 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 lo intenté Pero esta llave tiene un secreto Intenté averiguar su funcionamiento durante meses A lo mejor solo está en mi mente Y en realidad la llave no abre nada En cualquier caso puedes quedártela Intenté averiguar cómo funciona la llave de la mesa de estudio Que hay en el sótano de la iglesia Cuando tenga su diario Tráemelo e intentaré encontrar información sobre el portal Vale ¿Y esto? Tinta y papel Creo que tengo de hecho Tengo muchas cosas útiles Algunas de ellas podrían resultarle útiles a un aprendiz de científico como tú No soporto a esos berzotas de la universidad Preferiría ganar unas monedas extras en cualquier otra parte Comerciar Mira, pluma y tinta Que esto me lo pidió el otro señor Tinta, pluma, pluma y tinta Estaba un poco caro Pluma y tinta, pluma y tinta Te voy a comprar una Vale ¿Y tú qué querías? Que no me acuerdo A las polillas Pues Esto ya se me cargó Podríamos ir al cabo del fiambre A ver si este señor quiere la pluma y tinta Como las quiere separadas No, las quería separadas Te odio ¡Aaah! Que es tinta y papel, tío F Tinta y papel Es tinta y papel, loco F Pues ahora ya nada Tengo dinero Ya no me queda ni dinero Le voy a vender a este señor esto Vale, ahora carga mucho más rápido la piedra de hogar Antaño duraba muchísimos minutos para cargarse Y veo que ahora está rapidísima O sea, necesita una tinta y papel Vale, vamos a ver si puedo ir al faro de nuevo con la piedra Eh, ¿qué pasa? Faro Uy, qué rápido se carga ahora la piedra Qué cosa más maravillosa, tío Vale, tinta, uno Y papel Pues El papel lo puedo hacer Pero todavía no lo puedo hacer Entonces Vamos a tener que ir De poco en poco Le podemos dar ya la tinta Y ya luego Vamos a darle lo demás Madre mía, Victoria Me imagino Me encanta esto que La piedra cargue mucho más rápido Qué maravilla, tío Ya está, ya está cargada Buah, tío Antes tardaba un montón, tío En cargar Estoy flipando Vale, ahora me faltan los papeles Nada más Diez papeles Ok Vale, esto ya está por aquí Ah Voy a coger estas vallas Eh, no puedo ¿Qué pasa? ¿Me has tirado algo? No, no Hola, gambitera ¿Qué tal? Buenas tardes Ya Me voy al hogar Hogar, dulce hogar Eso es algo que después dejaré En la Seguramente en la Sigo sin tener limos Pero tenemos nuevas recetas A ver ¿Qué podemos hacer? Por cierto No he seguido haciendo la misión Para lo del sello Acá está Una flipada Buah 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 Espérate Si hago Jaldre Tenemos un tartón Espera 95 puntos Y luego pone Prudente Recibes puntos adicionales Al estudiar Objetos 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 nuevos Ah, pero es que Si no tengo todavía la mesa de estudio Pues Posee fe, ¿no? Hojaldre Vale, necesito leche y huevo Para el hojaldre Uy, qué pesadilla Bueno, por lo pronto Voy a hacer un par de manzanas Y ya está Manzanas asadas Buenas para los iniciados Ahí Y Vamos a dormir Vamos a dormir Arda sin jugar Fondofobia Qué raro ¿Por qué Dragos? Ya jugaste Dark hoy Diane ¿Te refieres al Little Hope? Es a las 9 y media El Little Hope es a las 9 y media Lo terminaremos a las 9 y media de la noche Sí, ese Ahora es de noche Mañana es el día de rezar Así que Podríamos centrarnos ya En mejorar la iglesia Aunque no quiero todavía Pero Ya va siendo hora Yo diría O sea, tengo un cadáver dentro Ah, no Que es claro Es que no es que esté dentro Es que está Es que está aquí abajo Lo he dejado ahí debajo Tirado Lo he dejado ahí tirado Pero debería de ir a comprar También semillas de zanahoria Aunque el El burro me da unas cuantas Para la misión Pero Voy a coger todas Todas estas No las voy a reparar Yo creo que las voy a romper Y voy a crear nuevas Tío Esto Espera Esta la voy a mandar al carete Todas Da igual que sean de piedra Porquería Esto Porquería Vale Ok Parece que no tengo tantos De estos De exhumar Como El buzón no está No está El buzón no está Bye, Balin No Es un par de horas Así A cagar Rica torta Es un bocadillo Drauz Me viene el obispo Tengo que hablar con él No Quita lo que me da Toc Dos Truco de trato Hola Sinemura ¿Qué tal Luinas? Bienvenido Ay, no te preocupes Cuéntate Que has podido Pasarte por aquí ¿Hoy? Vale Tumba Vamos a poner esto Aquí Y esto Aquí Hay que ir empezando a poner esto Positivo Nunca negativo Siempre positivo Para poder entrar a la iglesia Y aquí Ah, cuando ahora leíse Apuntionará esto Y esto Todavía no lo voy a leer Hay que comprar esta zona Vamos a tener que sumar estos cadáveres que están muy negros La verdad es que todavía no Hemos aprendido El tema del El carnicero amable Esto me diría genial Esto va a ser Va a ser todavía complicadito Mmm Vale, hoy es Nada Hoy no podemos hacer nada El día de todavía Nada Con Encantia no he vuelto a hablar Tiene que ser el día este El día de Encantia, ¿no? Podemos ir a comprar Va a ir teniendo zanahorias ya El hacha todavía nada Hay el sello, tío Ah, porque tenemos que ir a hablar con el mercader El día del mercader Se me ha olvidado hablar con el mercader Mmm Vale Entonces Hasta el día del mercader Nada Hasta el día del mercader Nada, gente Faltan dos días De mientras Puedo hacer Cosas secundarias Como Voy a ir a por semillas Voy a ir a por semillas Aunque tengo dinero Porque si no tengo dinero Entonces estoy haciendo zanahorias Ay No tengo nada De dinero, loco No, tío No ¿Por qué? ¿Por qué? Podemos vender piedras, tío Al ingeniero Hacer un poco de pasta A ver ¿Por qué piedras hay? Le vendo piedra, tío A lo mejor le gusta la chatarra también al señor Le podemos dar chatarra Voy a ir a Al caballo friambre A ver A lo mejor se vende a buen precio Las manzanas que he hecho En el comerciante A ver Ah, no me deja Por nada Cuántas veces no Es importante comerciar Para ir subiendo el rango De los comercios Así que viene bien Venderle cosillas Y cositas así Voy a ir al ingeniero Que está por aquí detrás Miel Quiero miel Quiero miel Quiero miel Esta miel es mía F las semillas A ver Señor Deme dinero Que si no No me da para semillas Gracias A ver si me puedo comprar Un par de semillas Más que sea Para ir plantando ya Tenemos que hacer caca Gente Tenemos que hacer caca Si no No podemos plantar semillas Espera Vamos a ver Que tiene esta mujer Zanahoria Me puedo comprar 10 De repollos 10 Vale Y de trigo Y también tiene remolacha La muchacha Pues venga 10 10 de remolacha Ah no Solo tiene 8 Pues nada Pues dámelas todas Y ya está Ah que no me da 4 Espérate Porque mamá Ha restado un poco De cosas ¿No? Voy a restar 4 repollos Ah Zanahoria No quiero restar 4 repollos 4 de estos 3,48 Esta debe ser muy cara Seguramente Si mira Está un montón de cara Vale Espera Zanahoria Porque está impar Que me da Me da todo Ahora Ya está Perfecto Ahora con esto Necesitamos tener caca Entonces vamos a aprender La descomposición Ok Y además Si podemos mejorar El paterre Mejor Vale Ahora nos teleportamos Al jardín A la casa Hola centella ¿Qué tal? Bienvenido Buenas ¿De qué es el bocadillo? De chope y queso Entonces Ahora vamos al jardín Necesitamos que a Cachoco Os ayude Tenemos que construir El paterre Si no O sea El descomposición Montón Vale Palitos Hacen falta palitos Gente Voy a ver si deja aquí En el cofre Este palitos Se le podría vender Palitos Así Mira Buah Tenemos un fré De palo ahí Buah Y todo Palitos Solo palitos Y ponemos Dos Con uno en verdad Nos da Pero Yo lo suelo poner aquí En este lado Vamos Que aquí también Los puedo poner Porque Pero no Sabe Te queda ahí Una rayilla Tonta Pero vamos Que Es que Esto de aquí Debajo Es para los esclavos Nuevamente Debajo Para los esclavos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Aquí que dejas Cinco Claro Son tres Tres Dos Siempre dos Nunca tres Vale A cuatro Pues 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 Aquí va Ahí va Eh Paterre Con ramas Vale Este Voy a poner aquí un par de ellas Aquí Perfecto Vale Entonces F Jardín ¿Qué pasó? Lo de los tokens Es nuevo He ampliado Cinco meses Pero no estoy segura De si funciona bien O sea No sé de qué estás hablando Tiene mura No sé de qué estás hablando Ah Parece que habla del huevo Ah Vale Vale Pero los tokens Están Llevan Añísimos Eh Pero los tokens Llevan Añazos Uy Uy Que los palos No me dejan pasar Eh Uy Que talk No me va a gustar esto Entonces vamos a tener que replantearnos esto De otra manera Porque por aquí no puedo pasar Me va a pasar como en esta El tío Vale Con los palos Tío Va a tener que hacer La zona cíntrica De otra manera Lateral solo O algo así Lo que pasa es que Uff Ah Y en este lado Me acuerdo que también podía poner Luego más allá hay otro Bueno Por ahora No me hace falta eso En verdad ¿Sabes? Vamos a plantar las zanahorias Espera No he hecho caca Espera Vamos a poner la caca Esto todos los días Importante pasar por aquí Fabricar Pero hay que meterle Claro Hay que meterle Y para meterle Hay que sacar primero Entonces Primero hay que plantar Porque si no No Entonces Pues plantamos ¿Vale? Que además tiene que poner Varias semillas En la zona Plantamos zanahoria Aquí Remolacha K La 24 Repollo Y esto Y ya está Y esto Va a ser F Eso de los palitos Va a ser F Gente Lo voy a borrar Porque es que Me da top No los quiero ahí Me lo tengo que pensar Esto habrá que borrarlo Sobre todo Desde el centro Mira la energía Tío Como revienta Madre mía Pero nena Pero cuánta energía Me gastas Pero es que Ya está O me como algo O no sigo Dame palitos Me voy a quitar Todo esto Porque si no Ahora para suscribirse Pide comprar token ¿En serio? No nos han dicho Nada de eso Todavía A mí me parece Como saldo De token De suscripción Y son como Las monedas doradas ¿Lol? A ver si van a poner Un nuevo sistema De conseguir Suscripciones gratis Con tokens O algo así Qué movida Estaría guay Qué movida Tío Vale El cofre Cuánto cuesta Hacerlo Porque Me vendría bien Ponerlo Ah No puedo hacerlo Ahora Yo juraría Cuando ampliabas Esto Que podía Ah Pero claro Vale Creo que este cofre Está a tope de power Ya Vamos al límite Gente A ver Podemos crear Algo de comer Tendrían genial Unas jalafinas Pero no he encontrado Más limos Tampoco es que haya Y ido a buscar Los Un par de manzanas Hoy Hoy es el día de Hoy es el de El de El de la Mujer esta El de la Mercadera El de la Constante Gracias por el follow De la Muchísimas gracias Bienvenido Bienvenida A lo mejor solo le han salido A gente concreta Lo de los tokens Porque estarán tocando Claro Porque Lo normal es que si ponen algo A los partners No suelen avisar De las cosas Así que seguramente Sea algo que Que estarán trabajando Y que nos avisarán En ello Más adelante Estarán probando cosas Seguro A veces tocan Antes de De lo debido También te digo Y sin querer Vemos el lanzamiento De herramientas Antes de De lo previsto Porque se les cuela Me ha pasado un montón Eso Vamos a coger esto Que no No hemos cogido ni uno Y pues ya nos viene Haciendo falta Nos informarán Sobre todo por Twitter Nos informan Además gente Recordar seguir la cuenta De Twitch España Que ya la tienen Hecha No Pero What the fuck Se me rompió el pico F Ahora tengo que ir Para allá abajo A reparar el pico ¿Tú te crees? Yo estaba entusiasmada Con mi Con mi hierrito A ver Porque tengo que guardar Aquí la piedra ¿No? Sí Que luego me equivoco Y guardo la piedra De teleport ¿Me pasa tanto tío? Hola nachosen ¿Qué tal? Bienvenido Buenas A ver ¿Cómo está la Uy está también Un poco para allá ¿No? El hacha Y vamos a Ya que estoy A poner todo a punto Y guardamos Ahora la piedra Esta Todavía le dan más usos Esto también Lo podemos guardar Aunque ya Eso lo podemos ir Dejando en el horno Para hacer Mierda Hay que hacer leña Dos minutos Treinta Necesito De leña Ahí Ahora estoy Me da Ahí está No sé si Puse uno O varios Ya no me deja tocarlo Vale Ahora vamos A hablar Con la señora Esta El caballo Friambre A esta mujer Que quiere ¿Tú otra vez? Ay Dios Vale Las bolitas De fe ¿Se acuerdan De las bolitas De fe Gente? Ay que bonita Para hacer mierda Obvio Claro Hay que hacer mierda Todos los días Para poder Tener Cultivos de calidad Gente Claro Hay que sembrar Con calidad Espera Me he quedado Medio bocadillo Todavía Gigi a mi ritmo Ha visto Pero eso Merencena Yo lo llamo Merencena Amor o por el huerto Eso es Comerciar 15 18 24 Buen pescador Reflejos rápidos Este me encantaba Hacerlo Salmón al horno Vale Entonces Este no me dice nada ¿Verdad? Mala suerte Hoy no Ah vale Maravilloso Pues Me voy Qué lástima Pero adiós Me despido De ti Y me voy Guau tío Me encanta Que la piedra Ahora tenga De verdad Que antes Tardaba muchísimo Tío Estoy flipando Ahí cuando consigamos Hacer Cuando consigamos Hacer el metal Ya será otra historia Gente Esto otra cosa Gente Esto otra cosa Lo que pasa es que va a un ritmo Vamos a poner un par de piedras Por si acaso Ah Y podemos coger más miel De verdad que si no tan Podemos hacer Tengo que buscar al comerciante A ver si hay algún comerciante Que quiera miel Y se la vendemos Que no Uy 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 Que tiene que haber alguno Que quiera mierda Pipi Gente Gente Hijo de puta Que se va Lul Que no llego Coño Ah Ay 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 Qué difícil Escharle en este juego De verdad Vale Ahora sí Buah Energía Me he quedado seca Gente Mañana es el día Del mercader Mercader Gente Podríamos ir a Comprarle Cosas Buah tío Que no me da Yo quiero la miel Ya está Vamos a ir a dormir Hogar dulce Hogar Qué ganas tengo de Buah tío Es que con estas nuevas cositas Que han añadido De verdad que es una gozada Este juego Es una maravilla Oye es que no he hecho nada Voy a estar afk Un ratete Vale GG Descanse Bien Gracias por el lurquito Están tocando algo Qué movida Cine Qué guay El mercader Gente Vamos a hablar Con el mercader Seiken Gracias por el follow Bienvenido Muy buenas Horadir me dio permiso Para pasar el jardín Que está justo Junto a la iglesia Tengo que discutir Las condiciones De uso contigo Me había olvidado Completamente De ese peso muerto Me costó muy poco Pero eso fue Hace muchos años Claro Si tenemos en cuenta La inflación Y la calidad del suelo Ahora es una propiedad Bastante valiosa Maravilloso Deja que piensen ¿Qué te parece 10? Demasiado Puf Jesús Una barbaridad Vale Vale Que me dices De 5 Nah No me da Voy mal de dinero ¿Y si negociamos Algún tipo de trueque? Entiendo Eres un pobre hombre Que quiere sacarse Un dinerillo Con unos cultivos Podemos discutir Las condiciones De tu alquiler Pero antes Me gustaría ver Cómo se te da La agricultura Hagamos un trato Tú entrega Un lote de zanahorias Repollos Y remolachas Solo así Te veré como Un socio De negocios Serio Y podremos firmar Un acuerdo A largo plazo Que sea rentable Para ambas partes ¿Qué me dices? Vale En cuanto tenga Mi primera cosecha Te la daré Una cosa más Si tienes tiempo Me gustaría pedirte Un pequeño favor ¿Cómo puedo ayudarte? Me gusta la comida Deliciosa amigo Pero últimamente He tenido problemas Estomacales Sal de fruta Después de una buena cena Siempre me entra hipo Me está volviendo loco Una camarada Del club de vino Me dijo que la hierba Del hipo Podría ayudarme Si no me equivoco Hay mucha en el pantano Si me pudieras traer Una poca Te estaría muy agradecido Juego al pantano Vale Semillas de uva Vale No le puedo entender nada Así que Pues ya está Por fin Tenemos otra historia Por aquí Voy a saber si está La señora de los Está ahí Tampoco es que diga Nada importante Creo Nope Los de han sacado Más del S3 Sin 4 Van a sacar uno Dentro de poco Es uno de Claro es que Creo que es un accesorio Escúchame Abres el origin Y ahí te sale Si abres el origin Te sale ahí Los que te faltan Bueno si abres el juego Te salen los que te faltan Y Me parece que la última vez Cuando salió el último Tardaron un montón Y me acuerdo de este señor A este señor Le podías dar caca O te daba el caca También ¿Ves? Míralo Ese es el señor De la caca Muy majo ¿Eh? Es muy majo ¿Eh? Buah Las cuñas Tío Me vendría bien Comprarle un par de cuñas A este hombre No son muy caras No me va a dar Para todas Pero bueno Si le compro de este Ella trapicheando Total Como hay que negociar Igualmente con ellos Pues hay que aprovechar Y Voy a ir a mi hogar Dulce hogar Vale Entonces Podemos usar Las palo de sierpe O podemos usar La palo de Esto de aquí arriba Podemos esperar A la misión Para desbloquear Esto de aquí De arriba Pero A mi me gusta hacerlo ya Me acelero Ah vale También me faltarían Los tablones Los tablones Va a ser Más jodido Oiga que estoy aquí Voy a coger la La miel Otra vez No Piedra no Miel Ah pues no hay miel Eso significa que Todavía no hay miel Pues me voy a llevar Esta piedra Ya que estoy Pam pam Hola Lelita ¿Qué pasó? Bienvenidito Muy buenas tardes Ya he estado perdido A las 5 de verdad Ya Si El señor de la casa Suena a la saga El tipo de los anillos La caca única El señor de la caca Oh no Nos hemos quedado sin madera Gente Necesito Porque carbón no hay Voy a ir arriba A buscar el carbón Palitos O leña Hay un par de clavos también Palitos Me hacen falta palitos Alitos Me hacen falta palitos Estas alas Yo creo que Las estoy metiendo dentro ¿No? Espera Están aquí dentro Gente Aquí Aquí Podemos hacer algo Con la miel O no Aquí no Necesito limos Jo Tío Los limos A mí me podría hacer las tartas Pero para las tartas Necesitaría Hojaldre Y para los hojaldre Necesito leche Y huevos Y F Y los limos No me salen Voy a ver si hay limos Limos Podemos coger también El metal este Que me hacía falta Buah Y hay murciélagos Nada más ¡Ay! ¡Cojones! ¡Eh! Bueno, 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 bueno ¡Ah! ¡No! Chacho ¿Tú de qué vas? Mi madre Mi colega ¿Viste? Estaba roto, roto Ese señor Estaba roto Esto ¡Uelo! Me salieron 8 dólares Aquí de esto No me lo esperaba La verdad Pensé que me saldrían palitos Que me hacen falta también El señor De la caca Voy a ver La cagada del rey Tres horas para comer Gente Tres horas para comer Eh, yo estaba buscando tener Ah, pero ya no Sí, sí No, sí No, no Sí o no No sé Ajá De escritura No podemos todavía ¡Oh! Claro ¿Qué es esto? Ya estaría A ver No estoy hablando de caca Si ya está comiendo Es verdad Estoy bien, eh Estoy bien No hay problema 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 Palitos Espérate Este árbol puedo, ¿no? No, este no puedo, ¿qué dices? Que me faltan palitos, gente ¿Qué hice con los palitos, gente? Me han gustado todos los palitos Voy a buscar palitos ¡Ah! Que susto Palitos Yo quería buscar palitos Y me rompieron los cristales Me rompieron todo F No, mi energía Es que ella ni ha dormido Ella sí Puede no duerme Se pone a... Necesito una tecnología Vaya, por Dios No, 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 no Vale ¿Está acá? ¡Ay, mira, 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 mira! ¡Está creciendo! ¡Oh! Aquí hay palitos No me entra, gente No me entra No, eso no es Es una piedra No, 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 no Palitos 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 No, no, mujer ¿Cómo te vas a disculpar? Esto es normal Esto no es normal, Jairi Esto no es normal Ah, mira, aquí hay palitos ¿Qué hay? ¡Olé! ¿Qué fue eso? ¿Dix fue el Lord Bino? ¿No leíse al bot de Dixper? Ahí está explicándolo Va Va a ser mal ¡Ajá! Y ya está No me queda energía A dormir Un grito de la calle Una niña que vive por ahí cerca Está gritando A tirar esto Porque si no No me van a traer más Sí que cogería rápido En el crematorio Pero Me está acosando Hasta luego ¡Ajá! 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 Sí, sí, dragos 30, tío Necesito más palos, gente Más palitos A ver, ¿y qué más iba a hacer yo? Ah, esto Vale Corteza Y clavos Necesito ¿Cuántas hago, tío? ¿Las hago todas? ¿Las puedo hacer todas? ¿Dos? ¿Ale, luniquí? Este canal no se grita, se expresa con emoción Sí, sí ¿Estás bien, dragos? Gente, llevo una hora comiéndome un bocadillo O sea, ¿hola? Me voy a tener que traer la licencia para un ser de estos Pero este es el otro que yo puse Ah, claro, creo que sí Vale Voy a tener que meterle Qué pena, tío Qué pena, tío Tenemos que sumar todos los cadáveres Todos estos Necesito la licencia A ver, que no sé a quién sacar todavía Palitos Te voy a coger palitos Ay, no me da ya Vengan sin comida Necesito más manzanas, gente Para, para, para Vamos a dormir Hoy es el día de... ¿De quién es el día hoy? Ah, del invisidor Ah, pues No puedo hacer nada No puedo hacer nada Voy a dormir No Me hacen falta palitos todo el rato Al principio se nota La dificultad esta de tal Y después ya Pues ya floja, eh Controla lo que quieran Total, me culpa a mí Tío, ahora llevo ahí su tiempo comiendo Y mira que comí Pero es que me entran ganas De comer de nuevo cada segundo No sé si lo haría antes ¡Ay, come más despacio! Pero en esta compra no he puesto nada Es verdad A ver si puedo cocinar algo Porque No me quedan manzanas, tío Supongo que arriba no habrá limos, ¿verdad? Hay murciélagos ¿Limos? Murciélagos ¿Limos? Murciélagos, tío Los he estado oyendo ya, eh Con el aleteo ¡Quiero limos! ¡Coñeñe! Si es que de verdad El pantalón de la derecha puede que hayan a veces Pero está un poco complicado Y me quedo sin palitos ¡Palitos, gente! ¡Eh! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Mis primeras zanahorias! Ya tenemos para hacer caca, gente Necesito un cofre aquí, tío Caquita Vamos a fabricar caquita Y con esto Plantar más Más Plantar más ¡Guau! ¡No me da para plantar nada más, tío! No tengo zona que poner baúl ahora Voy a tener que construir otro baúl pronto Aquí no me va a caer todo, creo Esto lo meteremos dentro Esto fuera Ay, mira, todavía me queda pan Mira, solo un sándwich ¡No me da para plantar nada más, tío! Quiero sal ¡Nos hemos quedado sin fuego aquí también! F F cocina, gente Hoy es el día del astrólogo Eh, algo le iba a decir a Cris Ah, eso, que un sahuit también tardo en comérmelo Ay Tracción, por favor Vale Necesito un cadáver Voy a usar la licencia de exhumación que tengo Si está jugando Sí Tardo, pero En general tardo ya O sea, si está a tope ya, eh Aquí está la licencia A ver a quien saco, tío Porque el que saque lo voy a esto O sea, ya que no tengo subida la teología todavía Entonces Va a ser jodido Los vamos a destrozar, gente Eratos A ver Voy a tener que sacar a este señor Que tiene mucha negatividad Ven aquí, primo Vamos a destrozarlo, gente Vamos a destrozarlo, gente ¿Has dormido bien? Ay, tuétanos ¿Cómo he hecho de menos dormir? Resulta que esto de ser guardián del cementerio es un trabajo duro Tengo que hacerlo todo yo Recuerdo algo antaño El guardián solía tener muchos ayudantes Se parecían bastante a mí Pero sin el sentido del humor Uno de ellos aún debería seguir encadenado a la pared De la parte norte del centro de la iglesia Ah, y una cosa más No recuerdo por qué Pero estoy bastante seguro De que no deberías desencadenarlo nunca Pues no te voy a hacer caso, eh Lo hemos destrozado, gente Si es que lo hemos destrozado Hasta luego Hasta luego F, cadáver Hay que meter a alguien aquí Que se me ha quedado el burejo aquí De mala manera Ya no tengo más exhumación Así que Ay, amigo Ahora es que pasa que para los otros Para que se queden a cero Me tengo que poner una valla Vamos a guardar esto aquí Esto aquí Está podriñe Es muy podriñe Está horriblemente podriñe Ah, Morka ¿Qué pasó? Viene tarde, bienvenido Hello Morka Morka le gusta mucho este juego también Ya, lo que pasa es que Tendría Es que todavía no puedo ir al norte Me hacían falta talones de madera Ah, espera Podemos hacer una cosa O que O que Los talones de madera Era Aquí Ya podemos hacer las cuñas Este es Perfecto Lo tenemos, gente Lo tenemos Ajá Vale Ahora tengo que crear aquí Me faltan cosas por crear Aquí podemos crear La fragua La fragua ya está Sí El yunque de madera ya está Ahora reservo El caballete está El lugar para talar Me falta el lugar para talar, ¿no? No sé Que no me acuerdo Lo que tenía yo aquí, creo Esta es la afiladora Este es el caballete Vamos a crear unos soquetes En el caballete Y esto era El yunque de madera Y esto es la forja La fragua La fragua Vale Entonces Tenemos fragua Tenemos yunque de madera Tenemos caballete Me falta el lugar para talar Que no hay lugar No hay lugar para talar aquí, ¿eh? No hay lugar Buah, tío Oh, como dio esto Me da mucho tono Este juego, gente Voy a por aquí Vale No podemos hacer leña Por fin, madre mía Ya era hora, gente Con los soquetes No vamos a hacer leña Y ya podemos hacer las cuñas Y más ¿Qué más me falta? A ver Reservo de manera Caballete El lugar para talar Banco de carpintería Eh, me falta esto Necesito piezas sencillas Y de maderillas Sencillas Y de maderillas Ceramic ¿Qué pasó? Me acuerdo que hasta que no ampliabas el espacio Era una... Sí Sí De hecho, aquí hay una charca Espera, porque necesito leña ahora Dale leña a eso Nena Uh Yo quería hacer así, pero Igual ya está, ¿no? No, no, no Quita, quita, quita Eh Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Me quedo sin energía, tío No te creo Ah, Chuca 20, 90 No, me daba para poner otro Bueno, pues ya está Pues ya está Porque tienes que ir a dormir Que no tienes energía Y no puedes hacer nada más Ea A la cama Oh Cuatro horas De streaming Morca, ya Empecé el stream súper pronto hoy Comí Comí Y empecé con el jueguito este Que tenemos pendiente De darle al DLC Y lo he empezado de cero de nuevo Una maravilla Esto es una maravilla De juego, de verdad Eh Vale Vale Pues ahora vengo, chicos Voy a hacer una pausita Para verme los dientes Y dejar esto ya Y enseguida volvemos, chicos Y que ayer se me estaban aburriendo Los chocos ya con el famofobia Morca Estaba un poco Embajonado Anoche Ayer que tú lo viniste al streaming Estaban todos un poco sad Fue un poco Un Halloween un poco sad La verdad Nadie quería jugar conmigo Al famofobia Y costó Costó Contrar a la gente a jugar Costó Ahí estaban un poco Dormidillos Voy a Voy a Pausa Y ahora vuelvo La luz Y me escondí en una esquina Y me pilló Ah, pues Un humano Igual es el verde o algo Estabas haciendo stream de cumpleaños ¿Es tu cumpleaños? No No Cojo una muñeca buena Marcibe Cojo una muñeca buena Cojo una muñeca buena El suelo Pero No hace nada O sea No la Es que estoy en medio de las escamas Joder Con la clavada Y me la baja la postura Me la baja entera Que asco Tío No me lo que Qué mal Esto ¿De dónde estás? Voy a subir arriba contigo Para mí me pido Yo me pido este marcibe Para arriba Para arriba Para arriba ¿Dale? ¿Dale? ¿Qué mal? ¡No te lo sentes ahí, carajo! ¡Buenísima, loco! ¡Buenísima, loco! ¡Quemadito! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Masí, ¿vieres tú? ¡Hostia! Porque vi el vecino antes y por eso ya... ¿De dónde estás? Voy a subir arriba contigo, para mí no vi. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me miraba ya, por favor! ¡Churri, este martí, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Para arriba ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pégame, no vale! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Fue de lo ilustente ahí, carajo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buenísima, loco! ¡Buenísima, loco! ¡Uy, uy, uy! ¡Tengo miedo! ¡No sé yo! ¡No sé yo! ¿Tienes miedo? ¡Sí! ¡Sí! ¡No vas a tener más miedo! ¡Somos en show! ¡Ah! ¿Qué? Estamos encendrados, chicos ¡Lo he notado! ¿Estás seguro? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios! ¡De verdad! Y me sobraron dos viales Toma ya Ya está, estoy súper perdida, gente Así Así Así, ahora aquí Aquí ¿Ya dónde estoy? ¿Qué carajo? ¡Ah, ya sé dónde estoy! ¡Ah! ¡Ay, que me muero! ¡Vamos! ¡¿Qué?! 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 ¡¿Tení ya las manos?! ¡¿Se mató ya sola?! ¡Me explí! ¿Qué pasó? Calvino así que lo conseguí Ah, que me muero ¿Quién cojones me está dando tan fuerte? Hostia, ¿a dónde va ese señor? ¡Ah! 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 No entendí nada Yo quería llegar al piso franco Pero no llegué otra vez a armar Ni nada ¡Ah! 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 ¡Ah, no! ¡PUSCO Поэтому! ¿Qué cojones acaba de... ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Quieres dejar de buguear los juegos, heredese? ¿Me explican? ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Me he metido dentro de su barriga? ¿La he traspasado? ¿Y me ha matado con el codo? ¿En serio, tío? Yo tengo 5.000 años. Estaba de una piedra y todo lo que estaba. Sí, me vi una piedra. O sea, que me duermo una hora. ¡Una hora, chicos! ¡La cuenta atrás! Madre mía, el tiempo pasa volando. En segundos ya está. Ya estamos ahí. ¿Qué fue eso? ¿Eso qué fue? ¿Escullaron eso? ¿Yo me asustó? ¿Se oye un golpe? ¿Y eso ahora? ¿Gente? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vaya. Avisa, coño. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se pega 3 años el colega para pegar... Madre mía, a correr. Se sube la escalera. Corre. Sube la escalera. ¡Ay, me cansé! ¡Pero ya estás aquí! ¡Chocobitos! ¡Buenas! ¡Buenas a todas! ¡Bienvenidas! Estos chocobos ya comidos. ¡Arden los bugs! A las 9 y media terminamos el Little House con Andariel y Sika y Mayurby. Y mientras... Nos queda una horita. Y mientras seguimos con este juguito... Espero que haya entretenido a mis queridos chocobitos hoy. Gracias. Sí. No sé qué juego es. Voy a ver... Uy, pues... The Dark Pictures Anthology Little Hope. Lo empezamos el viernes, Hailin. Hoy lo terminamos, ¿vale? Es un juego no muy largo. Y hoy lo terminamos. Así que... Hemos hecho ya 3 horas de streaming ya el viernes. Hoy va a ser ya para terminar el juego. Es la segunda parte, digamos. Arda, ¿ya has visto alguno del DLC? No. Todavía no hemos visto nada. No, no he desbloqueado nada. En Twitter puse lo que hay que hacer. Lo tienes en Twitter. ¡Ay, Sinemura! Pasaste por Twitter lo de... Chicos, gracias por compartir, ¿eh? Voy a agradecer los RTs ahora porque se... ¡Hola, Isabel! ¡Qué bonita, Isabel! Me ha pillado maravillosa, Isabel. En el tweet. ¡Qué maravilla de foto! Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, chocobitos. No, no te has perdido nada. He hecho todo lo nuevo nada más. Simplemente. Sin más. Vale. Pues ya estaría. Pues ya está. Eh... Ok. Ahí. Ah, y mañana voy a por la silla también, pero tengo que ir por la tarde. Así que si me retraso o algo, mirar Twitter porque no sé si podría hacer streaming porque desde que consiga la silla la monto, ¿eh? Y si me retraso porque yo ya desde que tenga la silla la monto y yo ya hago mi siguiente streaming con mi silla puesta. Así que claro te lo digo. Así que igual mañana, no sé si podría hacer streaming más tarde o qué, cualquier cosa, miren mejor por Twitter, ¿vale? No, no, unboxing no, porque si no, no... Tardo mucho. La monto y pa'lante. Y streaming con la silla ya... Ya termina Inca. Si la encuentro, ¿vale? Mañana me voy a poner... Mañana tengo que ir a... Son dos oficinas a las que voy a ir mañana y es por la tarde, ¿vale? Así que... No sé si me dará tiempo para que lo sepan, ¿vale? Ok, vamos a seguir aquí en la maravillosa historia de este guardián del cementerio. Cam, 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 cam. Estoy mirando a ver si me puedo crear algo, pero creo que no. Aquí nada, todavía nada. Ay, yo quiero esto, yo quiero esto. Todo esto, todo esto. Hay unas cosas guapas ahí al final, que molan mucho. ¡Ay! Ya puedo construir esto, tío. Pero espérate. Mmm... Me faltan los vástagos de arbustos, claro. Necesito... Necesito vástagos. No sé quién los vendía, los vástagos. ¡Ah! No me acuerdo. Habría que mirarlo en la wiki. Ay, que me da para otro, espera. Me da para dos. Voy a poner dos. ¡Yupi! Me da para dos. ¡Eh, caca! Tenemos caca, gente. Hemos cogido caca. Lo bueno... Y larvitas. La cosa es... Es que debería de tener un cofre por aquí cerca, porque esto es una locura. Vamos a guardar todo esto. Es que ya no me voy a caber aquí, eh. Ah, pues me cabe. Me cabe de milagrito. No, esto... Sí, sí. Pero ¿dónde estoy...? Ah, esta es mi primera caca. Ah, pues... Es que necesito otro cofre ya, gente. Estoy a tope. A ver, ¿podemos hacer un baúl aquí? Es que me da toque, gente. Lo hago aquí de arriba. Gente, yo podía girar esto, pero no me acuerdo... ¿Morgan? ¿Yo podía girar los baúles o...? O tengo... Ah, mira, ya está, girar. Me acabo de dar cuenta. Coño, es que yo decía... Yo podía girar los baúles. ¿Dónde era? Pero ¿dónde era, cojones? ¿No te se giraban los baúles? Que estoy... Toda cabreada. Pues sí, a veces sí puedes girar los baúles, pero... ¿Cómo puedes comprobar? Demasiado tarde ahora, ¿sabes? ¿Ves? Aquí podemos poner uno, dos... Tan, tan, tan... Uno mirando para allá y el otro para allá. Y luego está esta opción. Voy a ponerlo aquí de arriba. También. No sé qué hacer, gente. Lo voy a poner así. Mira, lo voy a poner así. A tomar por culo. Un poco prensado, pero bueno. Y quiero poner ahí dentro las cosas de semillas por ahora. Porque es que no me cabe en otro sitio, ¿sabes? Así que... Están las plantaciones. Todas las plantas. Todas las plantas van a ir ahí. Las cosas de plantitas. Y así aquí puedo poner esto, esto. La maderita. Esto. Y esto. Perfecto. Estoy montando la silla. Ahora espero que la encuentres. Esperemos que sí. Yo voy a seguir. Yo hasta que no la encuentre no voy a parar. Que por cierto, respecto a los cascos, me dejaron algunas ideas sobre los cascos intraoculares. Intra... Nuevurales. Sin diadema, vamos. Y... Y eso. Estoy esperándome para el Black Friday para comprarlos. He visto unos empecé en componentes que igual me los pillo ahí porque ya sabéis que aquí es muy difícil enviar las cosas a Canarias y... Empecé con componentes. Parece que hay uno que me lo podrían enviar. Pero... Estoy... Digo, voy a esperar al Black Friday para que haya una ofertilla. ¿Cuándo es el Black Friday? ¿Alguien sabe? ¿Qué viernes es? Porque es que no sé bien cuál es. Calores vaginales. What the fuck? What the fuck? Voy a guardar esto aquí. La tinta. Por ahora. Hoy es el día de rezar. Arda, yo te dejé los que uso por privado en discos. No sé si eso te vale. Tiene que ser para streaming. O sea, que se escuchan guapo. Que no sean... No, que no sean para un móvil. ¿Sabes? Que se escuche como un juego de ordenador bien hecho y todo bien hecho ahí derecho. Que no se escuche enlatado. ¿Sabes? Que no sea algo... Y que se escuche también el estéreo es importante. Claro, es para streaming. Los quiero para streaming. No, no, no. Son para streaming. Son para quitarme esto porque es que tengo la marca aquí ya. Me duele aquí a veces. Se me caen los pelos ya de aquí. Las orejas. Me molestan las gafas. Llevo siete años con estos cascos, de verdad. Y necesito ya algo para meterme en la oreja y no tener la diadema. Porque es que me cansa para descansar de ellos. Estos de todos modos ya se están jodiendo. Igual los tengo que sustituir también. Tienen aquí... Mira. El cobre... No lo vais a ver. Pero asoma un poco de cobre por un lado ya del cable. No sé qué le ha pasado. Me da un poco de miedo. Así que... Estoy a ver si el del Black Friday me lo arreglo esto. Creo que es el 27 para el 26. Así es, gracias. Llevo aquí todo este. Pero estoy haciendo otras cosas. Y para que sepáis que sigo aquí una vez. Puedes ponerle escuendido con puntos también. Majo. Si quieres. ¿Te imaginas darle sus... Electrocotación? Stream es bueno el estrocotasta. Mira, podemos hacer esto. Ah, no. Pero esto es para deshacer, no para hacer. Lugar para talar. Lugar para talar. Leña. Vamos a echar leña al fuego, gente. En breve. Soquete. Vamos a tener que ir a por más madera. Es verdad que pudimos hacer el hacha. Solo necesitamos palitos. Palitos y hierritos. Piezas sencillas. Para las piezas. ¿Dónde se halla las piezas? Aquí no. Aquí. Uy, 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 uy. Necesito palitos solo. Pero... Espera, 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 espera. ¡Ay, ay, ay, ay! Gente, palitos. Chicos, recuerden que estamos con Dix, pero podéis lanzarme skills en este juego también. Ya me pego unos buenos sustos. Vamos a por palitos abajo, 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 abajo. Abajo hay palitos, gente. Ah, y también necesito madera. Así que... No me han mandado... ¿Qué le pasa al burro que está de vacaciones? Que no me está mandando cadáveres. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, Peque? ¡Está Disper, Morkan! Me han hecho unos cuantos sustos ya, ¿eh, Morka? No sé si alguien puede pasarle algún clip para que Morkan lo vea. Para que los nuevos que no lo han visto vea. ¡Oh, bueno! ¡Lanzarme alguna esquina! A ver si cuela. En este juego, como estoy súper concentrada, me la meten bastante bien, ¿eh, Morka? Han sido unas metidas guapas. Vamos a dejar esto aquí. Este. Aquí. También está lleno de calima. ¿El burro tiene calima? ¿Cómo? ¿Pero Teke? ¿Qué estoy diciendo? Hola, Papu Dante. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas. Estoy genial. Me encantaría ver tu configuración de OBS. Porque siento que casi todos los juegos que transmiten tienen una gran resolución. Papu, uso XSplit. No uso OBS. No sé. Pero solo tienen muchos streamers, Papu. Tú puedes ver un montón de calidad de... En muchos streamers. No sé. También te recomiendo, Papu, que entres al canal de YouTube de Dixper. Donde Daniel Figares está haciendo muchísimas, muchísimas, muchísimas cositas de tutoriales para el OBS Studio. Que te van a ayudar un montón. Así que te recomiendo que vayas a YouTube de Dixper, ¿vale? Al canal de YouTube de Dixper, que tienes un montón de tutoriales ahí, guapísimo, que se curra el Dani. Que te van a ayudar un montonazo para el tema de streamers. Una pasada los... Échale un vistazo al canal de Dixper de YouTube, ¿eh? Justo viene el chat que me dio tiempo a bajar el volumen, que si no... Qué susto me di en Phasma en solitario, así lo solo. Madre mía, Burbas. Mira que el otro día te dije para que jugaras con nosotros y no estabas. Si es que... No puede ser. No puede ser. No puede ser. Se me han trabado ahí. Se me han trabado, gente. No nos quiere, Burbas. Ahora sí que te han dicho de tu silla económica. Nada. Tengo que buscarla. Tengo que buscarla. Mañana voy a ir a dos oficinas a ver si la encuentro. En cuanto a la empresa que iba a hablar conmigo y me iba a llamar para enviarme la silla a Canarias y tal, la han pasado de mí. No me han llamado toda la semana, así que voy a buscármela en otro sitio. No me voy a esperar. Porque esa gente yo creo que se ha olvidado de mí. Y es que es normal, porque no pueden enviar a Canarias. Es que Canarias es un porculo que te cagas, tío. Que por cierto, que va a ser Disper para mandarme las cosas a Canarias, pobrecito. Madre mía. ¿En qué marrón les he metido? Este es nuestro planeta. Palitos, palitos. A ver, el hacha, ¿no? ¿Y el hacha estaba aquí? No. ¿Aquí? Sí. Aquí está. Esto es para una misión, gente. De hecho, podríamos ir a dársela ya. Vamos a llevársela. Venga, voy a llevársela. Antes de que se me líe barda. Caballo, que hambre. Buah, tío, el telepro. Ahora es un lujazo, eh. Un señor que estaba aquí de arriba que le tengo que dar un hacha. Espera, que no me acuerdo bien quién era. ¿Era este? No. No, este no es. ¿O era el ingeniero? ¿Quién era? Espera, lo voy a mirar porque si no se me... ¿Quién era? El talador. Ah, es este señor de aquí de arriba. El talador. Toma, el hacha. Devuélmela, por favor, que la necesito. Te daré recetas. Pasta y lasaña. ¿Ya está? ¿Cómo? ¿Eres vegetariano? La carne es muy cara. El truco está en los carbohidratos de liberación lenta. Las lentejas tienen más proteínas incluso. ¿Qué me estás contando? ¿Que te da un hacha solo para que me des unas recetas de mierda? Yo me voy de la vida, eh. Con lo que me ha costado este hacha. ¿Tú te crees? Pues mira, ya que estoy aquí, voy a hacer lo siguiente. Si ya se me ha cargado la piedra, me voy a ir al faro. Sí. Y en el faro voy a coger manzanas. ¿Por qué me hacen falta? Porque tengo mucha hambre. Este señor se está muriendo de hambre. Y debería venir a por manzanas todos los días. Porque esto no puede ser. No, no quiero plantitas, eh. Solo están esos dos árboles. Luego hay un árbol al lado del señor del trigo. Donde está el trigo, pero... Sabes lo que te quiero decir, ¿no? Que... Un poco... Un poco lejos. A ver, a ver, ni idea. Sí, ya lo siento, pero la siguiente me quedo sin persian. Y me doy los estos de mi vida como todos vosotros, ¿eh? Eh... Si es que Dani es un papucho. Gigi ha estado muchas veces aquí... ¿Eh? Espero que no me esté leyendo. ¿Qué ha pasado? Me he perdido algo. Y ha jugado con Ardalfasmo. Sí, F por mí. ¿Por qué? ¿Quién no lo sabe quién es Gigi? ¿La piedra para qué sirve? Nunca la sé. ¿Cuál piedra? ¿Esta? Piedra de hogar para teleportarte. Y luego está la piedra de afilar para afilar la pala y las cosas. Y ya está. No sé si me está preguntando por otra piedra. Gigi, el que me soluciona muchas cosas de OBS. ¿Cuál? ¿Que le asusta? ¿O el otro? Daniel Figares... Eh... Sí, resuelve muchas cosas de OBS. En disperiencia. Porque cualquiera de las cuatro personas que salían en el video me sirve. Yo me he perdido. Creo que me he perdido el tema de conversación total. ¿Qué pasa, Dreamer? Buenas tardes. Bienvenidillo. Eh... Mira, aquí viciando a este juego. Llevo cinco horas al Grevia Keeper esperando al streaming de Andariel. Esta noche veremos la segunda parte de Little Hope. Y ya la terminamos. Esta noche lo terminamos ya. No sé si tú ya te lo terminaste, Dreamer. Es que todavía te lo ibas a comprar más adelante, creo. Me dijiste al final, ¿no? El Little Hope se me peta. No sé por qué. Ay, es verdad que se te estaba petando. A Andy también se le petaba un poco, eh. Está mal atimesado eso. No sé qué le han hecho ahí. Eso, pero... Está un poco rana, eh. No sé por qué. Está un poco rana. Guau, este cadáver mola para no tocarlo y meterlo, eh. Lo voy a meter directo. Pero solo te teletransporta a casa, ¿no? Sé que es una pregunta un poco... No, te teletransporta a varios sitios. Tú lo vas a usar. Y puedes poner a tu casa, a la taberna o al faro. Y más adelante puedes ir a la mina y todo. De hecho... Ahora en el DLC con el refugio y todo... Es maravilloso porque puedes poner más... Más teleport. Antes la... Antes duraba una mierda. Hailin. Antes la piedra de teleport tenías como... Un cooldown como de 10 minutos, 15 minutos. Duraba un montón. Pero ahora, tía, en un minuto la vuelves a tener, tía. Y es una maravilla. Porque... Guau. ¿Tú sabes las veces que se te hacía antes ir de un lado a otro? Que ibas todo lento. Que va, que va. Ahora, esto es una maravilla. Tú... Mámona, te digo. Es que ni te digo. Es que es otra cosa. Es otra cosa. Otro mundo. Chicos, tengo toc. Tengo un toc ligero aquí. Porque no sé si deja esto junto para un lado. En plan, todo para acá. Porque el cofre igual me molesta. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Sí? Porque puedo poner las tumbas para este lado. Y luego aquí pones esta tumba. Y te sobra dos huecos. Para que tú quepas con el cofre. Pero también puedo poner la tumba todas así. Como las que están arriba. ¿Vale? La punta arriba. Y dejar el huequito ese. En medio todo. Así para abajo. Y dejar todo en medio. Y así daría menos toc. Porque claro, voy a estar muy pegada al cofre. Aquí. Entonces no sé. Tengo un problema. Tengo un problema. Creo que lo voy a hacer como lo que está arriba. ¿No? No sé. Lo voy a poner como arriba. Pero es que cuando voy a coger cosas y tal. Creo que esta tumba me molestaba. Pero no estoy segura. Bueno, da igual. Se terminó. Lo hacemos así y ya está. ¿Verdad? Lo ponemos todo aquí y ya está. Voy a coger esta tumba. Dejaremos el burejo. Cerramos. Y ahora. Y ahora. Venimos al cofre. Que lo podemos abrir también por arriba. Cogemos. Un poste de esto. Y lo dejamos a cero. Porque. Hasta que no tengamos las vallas. No lo podemos hacer más. Me ha venido un buen cadáver aquí. Un buen cadáver. Mira. Entonces tú coges ahora. Y claro. La idea es. Uh. Qué susto. A ver. Lo paré. La idea es esto. Esto. Hacerlo. Más o menos así, ¿no? Para que más o menos esté igual que el otro lado. Entonces esto lo ponemos así. Esto así. Esto es camino de una raya. Así. Aquí. Bajamos. Dejamos un espacio, ¿no? Y aquí ya. Podemos poner dos juntas. Para que. ¿Vale? O. Dos juntas. O una aquí. Y estas juntas. O una separada. Con un camino en medio. Ya depende. Porque esto. Lo ponemos así. Esta tumba de aquí. Está mal. Hay que cambiarla. Esta esquina. Que ya por defecto venía así. Y aquí es que no sé si poner dos. O poner una. O ¿qué hago? Yo. Deberíamos de poner dos. Porque así serían más tumbas. Pero. Hay que tener en cuenta. Que al final voy a quitar. Porque. Hay que poner estatuas. Y movidas de esas. Que ocuparán otro tipo de espacio. Y al final. Tendremos que mover todo para otro lado. Y será como. Pero así es este juego, gente. Es una maravilla. Es una maravilla, gente. Es que. El toque está fuerte aquí ahora mismo. ¿Sabes? Y es que me va a dar toque esto, eh. Me va a dar toque. Mira, lo voy a dejar aquí. Me da igual. Si no me va a dar toque. Ahí está. Perfecto. Vale. Aunque ocupe menos. O sea. Aunque tengamos menos. Menos cadáveres. Pues. Ya está. O sea. Es importante. Que esté todo organizado. Hay una tumba ahí. Para meter un señor. Pero. Vamos a tener que esperar al señor ese. Porque. Me voy a llevar este toque. Y me lo voy a llevar para arriba. Porque si no. Podato que. En vez de toque. Ahí. Y ahora. Aquí hay que meter. Hay que meter fuego. Metemos. Metemos. Leña. Al fuego. Al fuego. Y. Ponemos. Ciento. Ciento. Ciento setenta y cinco. Hombre. Si le metemos un poco más de leña al fuego. Ahí. Qué sangre. Qué sangre. Qué sangre. Pero bueno. Ojo. Ojo. Que se ha regalado. Oh my god. Un poco más abajo. Y ahí. Los lingotes de golpe. Muchísimas gracias. Por ese. Regalito. A. Zeber. Le he devuelto el favor. De regalo a Zeber. Por el regalo recibido de Isabel. Ahí. Hay un combo ahí eh. Hay un combo ahí eh. Vamos arriba chocobos. Oh vale. Oh. Vamos a guardar esto. Aquí ya está todo hecho. El banco de carpintería. El banco de carpintería. Yo. Yo no. Es este. No. Este es el lugar para talar. Yo lo he hecho el banco de carpintería todavía. ¿Verdad? Tengo el caballete. El yunque de madera. El afilador. No. Deberíamos hacerlo gente. Es importantísimo. Ay mira. Se hace. Se hace con más. Ya está. Lo podemos hacer eh. Espera. Espera. Con corteza. Corteza. Uy. Uy. Lo que estoy viendo yo por ahí. Lo que estoy viendo por ahí. Pero bueno. Es enorme gente. ¿Habéis visto que grande es? ¿Y cómo metemos esto aquí ahora? Hay que volar. Es muy mal salada. Mira de verdad eh. Me voy de la. Uh. Oh si. Vale. Vale. Maravilloso. Pues me parece a mi que lo voy a dejar aquí. Vale. Ahí te quedas. Ha terminado el banco. Buscas a la verdad de un mami. Vale. Ahora sí que podemos hacer los estos de madera. Los kits de madera. Y. Y los postes. Vale. Ay. La cruz de madera. Esta es más bonica. Claro. Porque es con tabla superior. Eso me vendría mejor. Porque. Esta me da más doble. Y la otra. Pues ya no me sirve. Entonces. Vale. Listamos. Mucha corteza. Mucha. Mucha corteza. A ver. Ya es mañana gente. Ya no sé ni que día vivo. Debería ir a dormir. No me queda energía. O sea. Tirirín. 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 Gente voy a morir en la historia de esta noche. ¿Verdad? Moriremos. Moriremos. Y veremos la historia. A ver cómo acaba. Verás. Yo creo que voy a ser la primera en morir. Porque estoy manejando un personaje muy. 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 Muy jodido eh. El personaje que yo tengo. Que es cerca. Y no sé qué. No sé qué más. El personaje más. Así que. Me parece a mí que voy a elegir mal. Y voy a. Voy a. Creer. Es que siempre me pasa lo mismo. Porque. Elijo algo en plan. Por prudente. Y por prudente. Pues F. F la prudencia. Comando se maneja dando clics. ¿Comando? ¿Cómo? ¿Este juego? Este juego comando. Es más. Es cómodo. Pero lo que no me gusta. Es cómodo. Lo que no me gusta. Sí, es cómodo. Está bien. Puedes jugar comando este juego. Mi personaje. Taylor. Terca y supersticiosa. Vale, vale, vale. Gracias Gigi. Perfecto. O sea. Es terca y supersticiosa es. Es quisquillosa la muchacha. Encima supersticiosa. Madre mía. Lo contrario a mí esa mujer eh. Es que es lo contrario. Tengo un personaje que es lo contrario a mí. Esto es el jodido eh. El jodido. Uy, uy, uy. Pará, pará, pará. Pare las máquinas. No tengo energía. Tenemos que ver ese cadáver, chicos. Pero si no tengo energía no puedo. Es que si me pudre. Es que no, no puedo. Necesito ser un camastro. Todavía no lo he hecho, tío. No, por favor. No. Seguro que es un buen cadáver, gente. Acaba de llegar un cadáver y yo sin energía. Ya. Vamos, 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 vamos. Que se cadáver se pudre. Me voy para allá. Ahora del Little Hope me refiero. Porque con teclado y ratón se maneja con clicks en vez de con Google. ¿En serio? Ah, pues no lo sabía. Yo es que lo he usado con mando solo. No sé. Del Little Hope. No, porque como jugamos en Remote Play, pues... Pues como entra. Pero... Entramos fumando. Hola, Narsil. Qué pasaba, niña. Bienvenido. Sí, este juego es una maravilla, Narsil. Qué te voy a contar. Qué te voy a contar que no sepas. Esto no va más. Ya estamos más cerca de... De lo bueno, gente. Lo que pasa es que tuve que dormir un poco. Ahora termina de dormir. Porque si no, siempre podría demasiado el cadáver. Yiii... Cositas. Hay que guardar, porque claro. Después viene de basura todo. Deja todo aquí. Uy, las manzanas. Vamos a hacernos... Comida, eh. Aquí. Aquí. A ver. ¿Dónde están las manzanas? A ver. ¡Que no tenemos fuego! ¡No! ¡Pero Kifi! ¡Ay! Voy a tener que traerme leña aquí dentro. No tengo leña, gente. Espera. Vamos a hacer leña aquí. Vamos a hacer leña. Pacha leña. Por cierto, ahora el disco nos va mal. Porque estoy con amigos y se desconecta acá. Uy. Pues yo ahora tengo que jugar con las chiquillas. Así que como no vaya bien el disco, verás tú la fiesta. Verás tú la fiesta. Que tengo que jugar con ellas ahora. Al Little Hope. Es bueno todo, nena. 18. Y, 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 y... Manzanitas. Ahí. Vamos a ver. En otoño, invierno, primavera, verano. Ah, sí. Es verdad la calima, Kane. Estamos en una calima horrible ahora. Arda. Es que... Se los desconecta y nos escuchamos. Luego... Unos... Será... ¿Tenéis partner en el Discord? Porque a veces... El tema del partner, la región, no sé qué. Todo el rollo ese. A lo mejor si podéis cambiar de región en el Discord o algo se arregla. A lo mejor es un server en concreto en la región que se habrá atrofía o algo. Puede pasar eso, eh. Vale. Esta... Quería yo trabajar en... En mejorar... En mejorar las... Las estas. Las cruz. Las cruces. Que estas son mejores porque me dan dos puntazos, ¿sabes? Entonces, con dos puntos. Es otra historia, con dos puntos. Esto es... Es otra cosa. Gente. Espera, necesito más tornillos. ¿Tengo tornillos aquí? Sí. Clavos, clavos. Son clavos, tío. No son tornillos, son clavos. Hay una diferencia clara, eh. Ustedes lo saben, ¿no? La diferencia. Hombre. Vale. Ahí. Ahora sí. Escúchame. Grindr. Es puta basura. Te aviso de antemano. Mejor Tinder. 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 Ojo. No jodas. Manil. Pues a veces es mejor darse una alegría que te den una pena. Ah, pues sí. Pues también, es verdad. ¿Qué pasa? ¿Ya me quedé sin energía? ¿Qué me está contando? Pues me voy a dormir, ¿sabes lo que te digo? Voy a llevar una cabezadita aquí. Y ya estaría. Sí. Y se la iría encima de la salsa mejor. Ja, ja, ja. Buah, tío. Me voy a poner las botas con las estas, eh. Tengo que quitar todas las otras, gente. Y las otras las tiro. Las puedes hacer aquí ahora con esto, eh. En verdad. Aquí con esto y recupero, y lo convierto en leña. Y así no... Pues mira, voy a hacer eso. Las voy a quitar todas y voy a poner estas que molan más. Y ya verás cómo va a ir quedando mejor mi cementerio. Verás tú. Ahora sí que vamos a ganar puntos, chicos. Sí. Sí. Esta va a ser la buena. Esta de aquí también es vieja. Está... ¡Uh! Estoy a tope de power, nena. Espera, espera, que no me va a caber. No me va a caber, chiquillos. No. Hay que eliminar esto. Lo que pasa es que pierdo mucha energía. Igual no me da la vida, pero bueno. Voy a intentarlo. Vale. Una por aquí. Ahí va arrastrando puntillos. Y otra por acá. Esta es más bonita con las piedrecitas y todo. Esta afuera. Hay mi energía. Y por eso es buena la comida, gente. Así no te tienes que ir a medias y luego volver. Aunque eso sí que es horrible. Ah, yo creo que me da puntuada las que tengo aquí por poner nuevas. Porque me hice un montón, eh. Por lo menos tenía 12. Va a quedar guay, eh. Ya, y cuando lo pones ya de mármol ya es una pasada esto. Esto es una pasada. Lo malo es que... Bueno, hasta que no empiece a arreglar los cadáveres de... De las tumbas, F. Esta tumba, para empezar, hay que... Hay que sumarla, gente. Está mal colocada. Está en un sitio que no debería ir. Me está dando un toque tremendo esa tumba, eh. La tumba cambada, se llama. Es la tumba cambada, gente. Pam, pam, pam. Míralo. Yupi. Vale. Lo que pasa es que no tengo para sumar. No puedo sumar a ese señor. A ver, entonces vamos a guardar los buenos aquí. Para la próxima me llevo a este y esto lo rompemos y hacemos leña. Por eso es que no tengo energía ya. Es todo un desastre, gente. Oye, recuerden que después en Little Hope no puedo hablar tanto con ustedes, chicos. Así que aprovechad ahora si me queréis hablar. Que después estoy con las chicas de invitada. Que Andes ha comprado el juego y me ha invitado a jugar a Little Hope con ella. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 9. Voy a tener que dormir porque no tengo energía para esto. Y luego vemos película, eh. A mí no me gusta mucho hablar demasiado en esos juegos porque, claro, ellas están hablando bastante. Y si también me meto yo a hablar, entonces no escuchamos nada. Yo no me entero de nada para empezar. Si me pongo a hablar, no me entero. Entonces prefiero no hablar mucho luego. Estamos hablando de gustos humaniles. Quien muera en Little Hope es expulsado del grupo. La verdad es que quien muera se queda... Voy a ser yo, eh. Dreamer me voy a ser la primera, verás. A ver qué hago. Luego te quedas de comentarista. Ya está. Fantasma comentarista. Así denominado. Espero que muramos todos en los últimos copitos bastante rápido. En plan uno detrás de otro y ya está. Porque si no. Pues ya pudo haber muerto alguien en el viernes. Y por suerte estamos todos vivos todavía, o sea. Pero voy a ser yo la que la cague. O mato a alguien o me mato. Estoy viendo venir. Si es que no hay otra. Le gustaba matar a los personajes. No sé, eso ya no sé. Dicho así, la verdad. En el Man of Meda mi personal se murió porque... No me reconocí el mal del juego. Hostia. Claro, como te pasa una cagada de esas, tío. Estás muertísimo. Tengo certificados de entrenamiento. Muy bien. De enterramiento para enterrar un par de cadáveres. Así que... La voy a dormir, ¿no? Pues que hasta ahora ya... Dormir hasta ahora, pues como que F. ¡Cadáver que va a dormir! Para, 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 para. Vamos a poner el cadáver que se me pudre. Bien, let's go. Que por cierto, ya podemos mejorar la rampa ya, yo creo. No pedía mucho, creo. Ahora sí podemos hacerla ya. Arda, ¿luego has dicho peli? ¿Peli? No, peli es el juego, que es como una peli. Decía. Voy a sumar a este, ¿no, tío? Ah, no, no puedo sumar todavía, en verdad. Porque no he dicho nada. Que no puedo sumar, gente. ¡Que no puedes sumar! Mételo aquí. Directo. No he mirado la calidad de este... De este señor, pero bueno. Está igual. Ah, es bueno. Está bien. ¡Yupi! Ahí está. Vamos mejorando. No los voy a deshacer, porque es que, si no, no puedo hacer lo del este. Y ya después de mejorar a cinco, el cementerio vendrá el asno a pedirme zanahorias. Hablando de zanahorias, ya tienen que haber salido, ¿no? Sí. Vale, y caca... Tenemos que ir por caca ahora, gente. Yo la guardé aquí, la caca. Mira. Aquí tengo. Seis de cacas. Ah, y podemos plantar trigo. Y esto también tenemos cuatro. Y ya está. Pam, pam. Pam, pam. F. Vale. Ay, me quedé corta de zanahorias ahora. Vamos a meterle esto. Porque claro, si le meto esto ya... Es mejor para... El tema este de... Vale, espera. ¡Hombre! ¡Dihaistolins! ¿Qué pasó? ¡Bienvenido! ¡Hola, Cuaruan! Gracias por el lurkey y todo. ¡Epa! ¡Ay! Vale, voy a dejar esto. ¡Ay no! ¡Se puso abajo! Efezota. ¿Qué Efe, tío? Madre mía, qué raro me da esto, tío. Esto no puede ser, gente. Voy a poner más caca aquí, ¿no? Ya estaría. Ya no tengo zanahorias. He quedado sin zanahorias, gente. Esto es horrible. ¡Buah, tío! No... Nada. No podemos hacer caca tampoco. Hay que comprar más zanahorias. Me he quedado corta. Efe. Me he quedado corta, gente. Tres zanahorias nada más. Si no compro ahora... Porque cuatro es lo que te piden. Entonces, claro. Que por cierto, yo he mirado ya a la carpintería como... ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí, no? Sí. Ah, sí, sí, sí. Ah, ¿podemos hacer unas vallitas de estas? Así de jarbón y cole el tema. Sí, sí, lo podemos hacer. Vamos a hacerlas. Vamos a hacerlas. Con esto ya restamos mucho, ya. ¿Dónde han metido las bolas? Y ahora sí, mira Twitch. ¡No! ¡Mi energía! Efe. A dormir. Ahora te la veo. ¿Están quitando la abuela, muerca? Ya está. Me siento renovado. Sí, sí. Renovadísimo. Vamos con esto. Esto para... Ya va a acabar esto, eh. Me queda uno nada más. Vale. ¿Qué es esto? ¿Ah? ¿Un tocón? Todo en silla. Eh, ahora debería de venir un cadáver. Un cadáver, gente. Esa granja hay que tener las bolas fuera. Mira, 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 mira. Ponemos este aquí. ¡No! Efe. Este aquí. Lo peor es cuando caen rayos. Cuando llueve. Y se te estropean las cosas. Y tienes que usar el kit de reparación. Para repararlo. Así. Y tienes que reparar y... No sé qué. No sé cuánto. Qué buen cadáver este, eh. Tenemos un buen cadáver aquí enterrado. En esta esquina, eh. Tiririririm. Menos nueve. Casi, casi, eh. Queda poquito ya. Tiririm. Y cómo no me he quedado sin energía. A ver, ¿cómo vamos de bolas? Nos metemos las partes blandas. Estoy muerto O sea, es que estoy muerto Es que estoy muerto, gente O sea, es que estoy muerto Hola, Edu, ¿qué tal? Bienvenido ¿De qué trata este juego? Hola, Issa, buenas Pues mira, tú empiezas siendo un señor Muy majo con tu familia Todo guay, de repente un día Tiene un accidente, te atropollan Y desde entonces aparece en este lugar Y te encuentras con una calavera por delante Que te dice, eres el guardián del cementerio Y desde entonces eres el chayo De este reino tan extraño Donde todo es raro Y tienes que Mejorar Pues todo lo que te piden los aldeanos Porque tu objetivo principal es volver otra vez Con tu mujer, pero Está difícil Está difícil la cosa Está difícil la cosa Tenemos que activar un portal Y bueno Estamos así Un juego de gestión Con un poquito de misiones de rol Gestión Haces un poco de todo Necesito puntos Oh Ya podemos hacer la fruta avanzada A verlo, caray Uy, la espada Mejorada Me estoy viniendo arriba, ¿no? Creo Sí, sí Ahora se para Bueno, lo del carbón Pues vale No es que sea mi primordial tal Pero Vale, me parece bien He sobrado esto Todavía no me hace falta Y ya Todo lo demás Con la Necesitamos los puntos azules Que son coñas Por cierto, esto Pfff Piezas de hierro Y dos piedrillas No nada Esto lo podemos mejorar ya, ¿eh? A ver, espera No lo sé Cuatro piezas de hierro A ver Dos piedras Y cuatro hierros Aquí solo tengo dos Necesito hacer más Más Es aquí Aquí Son más cochinos que yo Cochinos ¿Qué les está pasando a los socobos? Vamos a fabricar esto Reparar trampillas Para que me tire los Los Estos por aquí para abajo ¡No! ¡Mi energy! Menos mal Me quedaba una manzanita Ahí está Vale Y después tenemos que Eh, hay una cosa Que creo que ya podemos hacer Sí, sí, sí Podemos Pero tenemos que ir a dormir Primero A dormir Que no me dan la vida Ardase Léelo de Sever Y te enteras Bueno, ya me imagino Conociendo a Sever Ya me imagino Es un canal cristiano Está en el crucifijo Esto Es un canal cristiano Men Tarqua Vale Entonces Yo quería Fabricar Aquí Unas piezas de hierro sencillas Me harían falta cortezas Unas cuantas Me he quedado sin madera ya Y haríamos lo que vienen siendo Oh, wow, 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 wow Wow, la armadura, niño El cincel Vale Voy a hacerme Todas estas maderas Las nueve Ahí está Tiring ¡Hola, Paule! ¡Qué pasta bonita! Bienvenida Cinco horas Cinco horas y media Sí Llevo cinco horas de stream ¿Qué pasó? ¿Qué juego es? Gripyard Keeper Gripyard Keeper Vale A ver Me llevo esto Voy a hacerme más de estos por si acaso No, aquí no es ¿Y unos clavitos? Vale Vamos a unos clavos también Si acaso Nos queda nada para empezar Ostras, ya me he tenido sueño Madre mía Nos queda nada para irnos a A Little Hope Con las chicas Yo me sentiendo de esa gente Ya, es que como ayer Estaban un poco Ahí los chocobillos Pues digo Hoy empecé antes El streaming Es que mañana por la tarde Voy a ir a por la silla Y no sé si voy a tardar Si la encuentro Si no la encuentro Si la monto Si no la monto Entonces Pues hoy quería empezar Antes el stream Mañana estén atentos A las redes sociales Por si acaso que Os iré informando De cuándo puedo Hacer el streaming ¿Vale? Porque mañana no sé Cuándo puedo empezar Vale, ya tenemos esto Bien Por fin Podemos quitar esto Qué maravilla, gente Yepa Y ya Si podemos entrar A la iglesia No podemos No hace falta Vigas de madera Podríamos ir a comprarle Podríamos ir a comprarle Al mercader Más cosas, eh Lo que pasa es que También deberíamos de venderle Porque si no No le va a dar la vida Pero bueno Y para esto ¿Qué hace falta? Cuñas también Vale A ver Que esto Esto me puede servir a mí Para muchas cosas, eh Tener un encuentro Si buscamos a Shiro En la televisión celestial ¿Pero qué? Esta es la de mercader La de mercado Hola, Sally Tenemos puesto Disper con este juego, eh Gente Os lo recuerdo Que tenemos Disper también aquí En este juego puesto Vale Ahora Ahora Estando aquí Yo Tengo 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 para vender aquí Certificados Comercial Aquí Tres certificados Uh Qué rico Dinerito Bien Tengo que comprar Zanahorias Pero a esta hora ya Se va a cerrar todo Y no voy a poder, eh Qué puto susto ¿Pero cuántos cristales Rotos tenéis? Por Dios Parece que me dispararon Tú Madre mía El cristal no falla, eh Ya ves Qué susto Qué bueno Voy a dormir Lo enveré Ay, Dios Hoy es día de rezar, gente Ah, no Hoy es el día de De la cándida esa Que no sé qué le pasa ¿Qué le pasa a esa mujer? Es que no le hice caso La pobre mujer Se había sentido ignorada Ah, pero ahora es de noche ¿Y qué hago ahora? Cojo madera Vamos a coger madera Que no me queda mucha Yo quiero más madera Uy, este Este me hace falta Este es muy grande Este árbol Es muy grande, gente Este chiquitito Me da un toconcillo ¿No? Vamos para abajo Vamos para abajo Este para aquí Aquí creo que hay Sí Este Es una secta Ah, esto 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 Sí, ¿no? Ah, no No, no, no Claro, no No, no ¿Por qué no? Claro, porque no tengo la tecnología De eso Tienes que esperar un poco Ah, es que tenemos que hacer la iglesia Para poder bajar la biblioteca Sí o sí, ya Hay que ponerse serio con la biblioteca Con la iglesia Con la iglesia Dache Con la iglesia Ah, me coge más madera Va a tener aquí De sobra ¿Este árbol estaba aquí? ¿En de cuándo? ¿Habéis visto nada? No habéis visto nada De este juego Yo le rezo a la virgen A la verdad Si se considera una secta O no hay devoción de Satanás No sé A la virgen No hay devoción de Satanás No creo, ¿no? ¿No le veis el pelo rojo? Es el color de las brujas Está claro que tiene relación Con el demonio Es verdad Feli rojo De tío ¿No? O castaño O algo así Más o menos, ¿no? Vamos a ver a la mercadera Ey, si le vendemos No sé No, ¿no? Es que no sé ¿Qué quería esa señora? Es que esa señora Dice Demuéstrenme que Ah, vale La fe Vale, ya me acuerdo Era la fe, tío No, no, no No podemos hacer nada Con ella, entonces No he dicho nada Podemos hacer más tumbas Más suelos Sí, vamos a hacer más suelos Más vallas A la virgen Ardás A la virgen 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 A las verduras Mirencita Aunque yo tengo El mismo color F ¿Tú eres pelirrojo También? Es verdad Tu barba Es pelirroja ¿No? Ah, madre mía Tardía en la cama Este señor ¿Qué esto qué es? ¿Cuántas cosas En común tenemos Tekken? Uy, 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 uy Si es mamá Chocoba Y es virgen También Le embarazó Una paloma Y por eso Tuvo hijos Chocobos Mira Sever Tenemos que hacer Un emote Como el que tienes El negrito ese Que acabas de hacer Pero de Chocobo, tío Es que lo usas Mucho Lo usáis mucho Y Andariel Tiene uno como ese También, eh Mira Andariel tiene uno como ese Mira Tengo por aquí a mano Celebrations Oh, come on Me cago en todo Tengo demasiadas Suscripciones aquí Pero bueno Hostia, no voy a hablar El de Andy Que Que no voy a hablar El de Andy, coño Bueno, es como el negro ese Ustedes me entienden, ¿no? Me imagino un Chocobo Haciendo eso, tío La verdad Eh, no me han dejado Cadáver hoy Pero deberían, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no? No hay cadáver Ah, a lo mejor lo metieron No No, no, no hay cadáver Que no hay cadáver, gente Que no hay cadáver Paula, muchas gracias Por las ¿Por qué no ha salido El alerta de la Ah, que va con retraso Y yo Y yo Y las estas de Paula ¿Por qué no está aquí Esto del tema? Pero ahora sí, ahora sí Ahora sí, Paula A ver Buah, este cadáver Está un poco fefe Aquí hay un cadáver Un poco fefe Está un poco la bestia, señores En verdad aquí podríamos poner La de arriba y la de abajo Lo que pasa es que, claro Está un poco fefe Pero bueno Algún día la Sí, algún día Será lejos Será tarde Lo sé, pero bueno Mientras tanto No nos queda otra que aguantar Ojo con el mal de ojo Son las Artesia Ranger Chicos Nos queda nada Para irnos al Little Hope Ya, eh Se acaba el bici de este juego Pero teníamos más días, eh Pero es que es tan viciante Que dan ganas de no parar En este juego Es que es una pasada Eh, una pasada, gente Es que es una pasada de juego A ver qué hacemos Con el resto de cadáveres Porque es que Con el resto de tumbas Porque es que Estaría genial exhumarlas Pero es que no voy a poder exhumarlas Así que igual debería de ponerlas Ya así bonitas, ¿no? Aunque No reste mucho Pero algo restará Es que no me queda otra Porque el cadáver que está adentro Es una caca de cadáver Hasta que no empecemos A embalsamar bien Pues F Como podemos Hacer otra cosa Mira Cuando venga el vecino nuevo Creo que Nos va a echar de aquí Se ha ido Nuestro Viejo vecino Gente Y el próximo vecino Yo creo que no me aguanta Este vecino me aguantó Cuatro años Pero el próximo vecino Me parece a mí que F ¡Sí! ¡Sí! ¡Tenemos la calidad! ¡Sí! Ya está, ya está Lo hemos conseguido, chicos Let's go Let's go Let's go De party ¡Lo tenemos! ¡Gente! ¡Liford core! Estaré Vale Vale, claro Es que Ya hoy terminamos Dreamer Ya estaría Ya estaría ¿Cuánto falta para que jueguen en grupo? A las 9 y media Yo sea Son las 17 Queda No hay menos A ver Deja de ir al Discord A ver Tengo que mirar el Discord De Andy A ver Cuando entre las chicas A ver ¿Qué están comentando por aquí? Vale Dice Andy Que va un poco tarde Vale Andy dice Que va un poco tarde Así que Se va a retrasar un poco ¿Vale? Así que mientras seguimos aquí Ya cuando ellas Vengan Vamos Arda se tiene la calidad Uy, uy, uy ¿Qué está diciendo ese señor? Pero bueno Ojo Arda Tiene el horario del PC A la hora peninsular Sí Siempre ¿No te has dado cuenta? Sí Lo tengo en la hora peninsular Para Para que el comando salga A la hora peninsular Y Y para no Para no liarme con la break Y no retrasarme Cuando Para hacer stream O sea Me gusta ver las dos horas Me gusta tener a la vista Las dos horas Tanto la peninsular Como la canaria Entonces En el móvil sí que tengo la canaria Pero en el ordenador Tengo la peninsular Uy, ¿qué pasó? ¿Y toda esta niebla? Eh, perdona gente ¿Pero qué pasó aquí? ¿Yo qué iba a hacer? ¿Qué ha pasado? ¿Y esta niebla? ¿Qué se ha metido aquí? Chacha Esto da miedo Chacha ¿Qué ha pasado? Uh, toda esa niebla Gente El protector El protector El protector El protector Oy, oy, oy Este Sí, sí Sobre todo esto Ardase Disper Te ha hecho caso Y me ha dado Tres cajas extra Uh Ojo Paula Eh Ojo Paula Esto me pasa por Darte Me gusta Al tweet En el que me mencionaron Vale, pues Hoy es el día de ¿Quién es ese? Hoy es el día de Del mercader Es verdad Tenemos que dar zanahorias Y repollos Vamos a ver si tenemos Suficientes ya, ¿no? Claro, tenemos todo Aquí de arriba Espérate, espérate El señor quería Uh Solo tengo siete F No tengo repollos Estoy que ir a comprar Repollos, zanahorias Y remolachas No tengo nada Ah, porque está dentro No, 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 no Sí, 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 sí No, 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 no Sí, 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 sí Creo que lo metimos Lo metimos dentro, tío Espérate, espérate Aquí están Mis zanahorias Aquí están ¿Cuántas quería el señor? No me acuerdo Voy a mirar ahora En la misión El señor quería Doce zanahorias Doce repollos Solo tengo ocho repollos Y siete remolachas Ahí sí que no Vale, le podemos dar Las zanahorias solo De resto De resto Se me han caído Los clavos Ha sonado por ahí Que se me han caído Los clavos Vale Pues de resto Habrá que ir a por semis Vamos a por semis Gente Es importante Esto es importante, gente Tía por semis Hombre, con esto Me daría para ¿Tú crees? No creo, ¿no? Igual sí Ah, no Sí o no Necesitamos más semillas Ya sabemos que van De cuatro en cuatro Espera, espera, espera Porque tenemos que ir a la señora De las semillas A ver, a ver Ah, pues mira Con esto también me da, ¿eh? Cachis en la mano ¿Pero tú qué? Ay, mira Tengo que ir ¿Y de dónde salió? ¿Y por qué? Qué raro, ¿no? Esto sí que es raro No te creo No me lo puedo creer A ver Que necesito Doce, ¿no? Uno, dos, tres Chicos, si queréis Comprar el Greviar Keeper Con todos los DLC Tenéis un descuento Muy chulo en Instagaming Y si usáis mi referral Ayudáis al canal Para que lo sepan, ¿vale? Esto para que lo sepan Mira, de verdad, ¿eh? Vaya susto Paula Vale, tengo repollo Tengo repollo Eh, sí Pues lo he metido al revés Me lo he metido En donde no es Vale, con esto Ah Espera, que las semillas De trigo esta Uy, qué lío Me estoy haciendo yo aquí Entre un cofre y otro, ¿eh? Vale, me las puedo meter Ok Vale Vamos a ir a por caca A ver si podemos meter caca aquí Ah, mira Ya podemos fabricar caca Entonces Con lo que tenemos Que es esto Me da para Para poner aquí Unos cuantas cacas Caca por aquí Y caca por allá Vale Ya está toda la Parte de paularanja Ye, 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 ye Ye, ye, ye Paula, ye, ye, ye Tío, mira el suelo De caminar tanto por aquí Ahí sí que hay caca Tío, está todo podrido ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando, gente? Vale Vamos a comprar Remolacha Repollo Tenemos que comprar Por lo menos Un montón de cada uno O sea Un montón Fleje Vamos a comprar más Más semillas, gente Eh, voy a echar De piedra, ¿no? Sí, sí Voy a echar de piedra Porque tengo que Hablar con el mercader Antes de que se me vaya Así que Vamos a darle esta Vale Tenemos el repollo Ya solamente me falta La remolacha Chicos ¿Qué cojones de préstamo Le acaba de hacer A este señor? Pero si tú Se lo vendes Uvas ¿Qué le estás contando, tío? Que tú Se lo vendes Uvas Qué sucio Me acaba de Me acaba de engañar Este hombre Que me acaba de engañar Ah, me ha dado dinero Me ha dado dinero Vale Me ha dado un préstamo Para que compre semillas Y luego se lo devuelve Y luego se lo devuelvo de la remolacha Y la de trigo igual La de trigo parece a mi que tenía Si tenía no tenía No me acuerdo si tenía Si tenía o que voy a hacer Voy a meterme 10 Y de remolacha Le meto Le meto Este quien tiene un conejo Grande, peludo, bonito, suave Me dan ganas de tocarlo En estar de vale Venga, de esta me llevo 8 Y con esto Ya me daría Lo compramos todo Y ya no me queda dinero Me queda el préstamo Podríamos comprarle semillas al señor de la miel Que está para allá Está un poco lejos Si es que me deja Porque igual todavía no me deja Pero habría que verle dentro Lo que tiene Me he perdido ¿Qué pasó, gente? Están locos en el chat Se está montando una historia ahí en el chat Flipante ¿Eh? ¿Le puedo robar las zanahorías a la señora? No, no F No puedo ni con los repollos Pues nada Pues me quedo con las ganas Hola Vamos a hablar con el señor de la miel El vagabundo Gigi te explico Es que Apuntes son frases Que de los seguidores De los fans Cosas que ellos quieran Dejar ahí Para siempre Y cuote Frases son cosas que ha dicho Ardase Claro Ustedes como suscriptores Podéis hacer apuntes Exclamación Apunte A secas Apuntes O apuntar Era apuntar Y podéis ver Cómo se hacen los apuntes Todos los suscriptores Pueden hacer apuntes ¿Eh? Apuntar Era apunte Ahí está Ahí lo explica ¿Vale? Ahí Todos los suscriptores Pueden escribir frases Lo que quieran Ahí Del streaming Para el recuerdo Ah Son las de cáñomo Pero estas eran jodidas Estas eran Estas eran Se hacían de otra manera Vale Entonces nada Voy a tirar de piedra ¡No! ¡Fafofo! Ya me equivoqué No me quería venir aquí Me fui Ya No No Pues Pues F ¿Y qué hago, gente? ¿Me compro algo? Eh Los chucrus Son buenísimos ¿Eh? Estas eran mejoras Durán más tiempo Los chucrus Me encantan a mí Están carillos ¿Eh? Está todo caro, tío Este señor De verdad No puedo Costar 50 verduras Sí, pero ya no tendría Que costar nada ¿No? A ver O sea A ver ¿Dónde están las frases? Cuotes Extracuotes Estas Estas son las de los chocobos ¿No? Subscriber No, no cuesta nada No cuesta nada, eh Los apuntes Están free Solo para subs Pam, 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 pam Mira, ya está esto ya Menos mal Menos mal que ahora carga rapidísimo la piedra Es que es una pasada ahora, eh Qué alivio Vamos a plantar, chicos Sí, tú, gatita Tú, gatita Voy a plantar Primero zanahorias Hacía falta remolacha Importante, ¿no? Venga, remolacha Y remolacha Y ahora deberíamos esperar a que haya caca Para lo demás Ah, mira, ya salió la caca Ah, perfecto Ah, pues espérate Porque tengo que ir a por más Que está aquí de arriba Chos, esta parte Se ve que paso mucho por aquí No es suficiente ahora esto, eh Esto es poco, yo creo Creo que son ocho residuos Ah, no tengo más caca ¿Qué? Abono Vamos a abonar Que luego, miras Y luego esto se llama turba, eh Necesitamos más turba Gente, necesitamos más turba Si no ponemos Mira, toda esta turba La ponemos aquí ¿Vale? Podemos poner más turba Pero Para poner más turba ya Necesito Necesito otro hueco Otro Otro paterre estos Necesitamos un paterre más ¿Podemos poner uno aquí? Hay que crearlo Y con esto le metemos la turba aquí Y ponemos el repollo Por ejemplo Y ya estaría Y ahora hay que esperar A que se haga todo Y cuando se haga todo Podemos conseguir más Más para Bueno Más residuos Residuos Para abonar Abonar Me cabe más turba Pero Como por ahora No tapo Cuau Va Yo tenía más Ah, esta Esta no va aquí Espera La voy a sacar de aquí Ay, no me entra Aquí vamos a poner las larvas Vale Chachipiruni Vale, ahora vamos a No sé Dormir Andy ya ha puesto En disco El inicio de stream Vale, sí Lo veo Ok Pues Ella está empezando Ya Ya Para que vayamos aquí Guardando y esto Y ya Pues Pues Se supone que Guardas cada vez que Duermes Era Si no Porque ahora Guardar no Era cuando Dormías O sea Se me acababa de guardar Ahora, ¿verdad? Si no Se me ha olvidado Como se guardaba aquí Creo que era así Si no Guardando Vale, sí Ya está Entonces voy a salir de aquí Adiós Ok Voy a cerrar Dixper Que en el Live del Home No lo usamos ¿Vale? Cierro Dixper Temporalmente Por aquí Esto fuera Ok Ahora venimos Por aquí Vale Esto U O Gracias.